Tenemos 11 años, pero cuando esté la cosa calma, vuelvo a poner el modo normal del chat como siempre, ¿vale? Lo digo para, yo qué sé, para calmar esto un poco. A ver, de audio, creo que vuelve a estar altísimo por la cara. ¿O soy yo? ¿Está fuerte o lo escucháis bien? Lo tengo así el sonido. Así están los efectos y así está la música. La música la voy a bajar, un toquecito más y los efectos así. Voz del GPS no, estéreo. Señores, tardecita y noche de GTA IV, en verdad, no vea qué ganas, ¿eh? O sea, sabiendo además que ya el juego va perfecto, que ya no tengo ningún puto problema, le hemos metido el puto parche de la mierda esta o un mod para jugarlo en primera persona, no sé qué. Y yo con el airecito puesto toda la puta tarde y toda la noche jugando en GTA IV, hermano, hoy vamos a llegar a la segunda isla y si me motivo a la tercera, no, a la tercera no, porque eso es largo, ¿no? Pero a la primera isla, hoy de la primera isla nos vamos, seguro, y llegamos a la segunda y hacemos las misiones de esta gente, haremos las misiones de asesinos, vamos a ir al villar un ratito. Me apetece jugar al villar al principio, un ratito, ¿vale? Aviso, me apetece nada más llegar, queda con Michelle, ¿vale? Y me voy a levantar, vamos a llamar a Michelle tranquilamente, le vamos a decir hacer algo y vamos a empezar el día con energía. Y a partir de ahí ya me hago la misión que me queda de Vlad y ya seguimos con la historia. Pero lo primero va a ser llamar a esta mujer, ¿vale? A ver... ¿Por qué suena dos veces? No me da ya tampoco ningún error a la hora de cargar la partida, no se me quita la cámara. Y yo muy bien, ¿no? No se me quita la cámara, mira, mira, mira esto, señores. Primera persona, voz. Esto es guapo, es que es rarísimo ver el GTA IV así, tío. Y ver los detalles del escenario, porque claro, este juego no está pensado para jugarse en primera persona. El GTA V sí, el GTA V se hizo también pensando un poco en eso, después se metió el de estos, pero aquí... Ese es Roman, ¿no? ¿Y esa quién es? ¿Mallory? No era vanilla, pero y yo... ¿No os parece un añadido guapo que tampoco cambia mucho el juego? Es simplemente un model que he metido y poder ponerlo en primera persona para de vez en cuando dar un paseíto en primera persona, conducirlo en primera persona alguna vez... Le añade algo chulo, ¿no? Vamos a ponernos las gafas, ¿no? Que me las tiraron el otro día porque me atropellaron, ¿no, creo? Hermano, qué bien va, ¿eh? De puta madre, tío. He arreglado el ordenador, gracias Jesus también por ayudarme a Yeh y a Torotocho por también ayudarme a Yeh, tío. Vale, ¿nos cambiamos un poco el outfit? Voy bien, ¿no? Yo creo. Con los vaqueritos y tal, let's go. Vámonos. Así salgo yo de mi casa. Va a pegar un lagazo al salir. ¿Lo veis? Ese tirón siempre lo pega, pero a partir de aquí... No hay ningún salto raro, no hay frame skips en las animaciones, no hay cosas raras en las físicas de los coches, nada, nada. O sea, es un juego que es horrible a nivel de optimización, pero, hermano, está arreglado, tío. Qué puta alegría, de verdad. Qué puta alegría, tío. Vámonos. Vale, a ver. ¿Qué hora es? Las cinco de la tarde. Buena hora para levantarse, ¿no? Yo creo. ¿A quién llamamos? Conocimos a Little Jacob también ayer en la misión aquella. Todavía no tenemos misiones con él. La primera misión que tendríamos que hacer hoy es la R de Roman, que ahora veréis lo que es. Pero tenemos tanto a Michelle... A ver, ¿podríamos jugar al billar con Michelle o con Roman? Podríamos ver a nuestro primo también de vez en cuando. No solo vamos a estar con las chavalas, ¿sabes? Molaría algún día echar un dita de primo y que diga titis, ¿no? Entonces, ¿a quién llamamos? Con el Jacob también podemos jugar al billar, que nos vamos a colocar gratis, que eso está guay, ¿sabes? Porque si se va a fumar un porro al lado, tú no fumas, pero bueno, como quieras la ventanilla subida, pues tú te vas a colocar gratis, que eso también está bien. ¿Billar con la chat? Bueno, pues ya está. Vamos a llamarla. En primera persona, ¿eh? Así, mira. Vale, necesito un coche potente. Necesito un coche potente que no tengo, la verdad. Pero un coche guapo, molaría. Hoy va a estar guapo, me he comprado tres Monsters para verte. Eh, bueno, descansa en paz, tío. La verdad que muchas gracias por estar en mi directo y espero que hayas disfrutado. Eh, de verdad, un placer. Hermano, tres Monsters te va a dar algo. Sabes lo que te digo, ten cuidado, hermano. ¿Cómo que tres Monsters, tío? Escúchame. La bombita que te estás metiendo en el cuerpo, a ver. Uno vale. ¿Tres? Es que se te va a salir el corazón, tío. ¿Te imaginas que estabas de energía? ¿De energía beber a tres al día? Yo creo que sí, ¿no? Uno para desayunar, otro para comer y otro para cenar, ¿no? A ver, un coche guapo necesito. Porque no me voy a presentar yo con un coche de mierda, ¿no? ¿Dónde hay un coche? Y yo, va bien, ¿verdad? Dejo ya de emparanollarme, ¿no? Es que hoy va bien. Es que lo lo tengo al jugar. Mira, eso es descapotable, ¿no? Let's go. A por el descapotable del tirón, ¿eh? Este, 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 este. Y yo, parece el coche de la Barbie. Este, este, este. Dámelo. El faro, hijo de... ¿Y este que es tu primo? ¿Este qué? ¿Este por qué viene a pegarme? ¿Este por qué viene a pegarme, coño? Con la boina. ¿Por qué no puedo esquivar? ¡Boss! Tomar por culo. Otro coche guapo, sí puede ser. Mierda, está la poli atrás. Este, 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 este. La poli no me ve, ¿no? No me han visto. ¿Qué cojones? Se han cargado un poli, ¿y tú? Usa. ¿Les ayudo o me voy yo a la mierda? Si les ayudo, me voy yo a la mierda, ¿no? Le ha dado, le ha dado un tiro, ¿eh? La pipa la quiero coger. Le rushea, ¿eh? ¡Oh! Le ha dado otro por detrás. Oye, ¿a qué hora he quedado yo con Michelle? Hermano, que he quedado con la chaval. A ver, un segundillo. Dame la munición. Me voy. ¡Buena suerte! A las seis y media. La puedo llamar en plan, oye, ¿llego tarde? ¿La puedo llamar? ¿Por qué no gira? No me lo puedo creer, tío. Voy corriendo. No, porque si robo un coche delante de ella, se va a rayar. Me va a llamar en plan, a la mierda. Llego súper tarde. Llego media hora tarde. Hoy viene corriendo. ¿La poli? Sí, un segundo y yo que me persigue la poli. Vamos a escondernos en un callejón, ¿vale, Michelle? Un momentillo nada más. Aquí. ¿Te gusta el coche? ¿Nos liamos aquí? Mira, le gusta lo que llevo puesto. Vale, ya está. Era para mirar una cosilla. Vámonos. Un billarcito en verdad pega, ¿no? Un billarcito en verdad pega fuerte, ¿eh? Se va a venir. Además, un día de lluvia. Tú sabes, mantita. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No me habla? ¿Por qué no me habla? No le molo ya. ¿Le ponemos reggaetón para que se anime? Unos bolos y yo billar. Yo diría billar, la verdad, fuerte. Yo diría billar. Los bolos están guapos, pero es que el billar es mucho más difícil. A mí me gusta más el billar, tío, que los bolos y que los otros. Creo que se quejaba si hacía dos planes con ella, igual ese guío, ¿sabes? Si tú ibas el lunes con ella al billar y el martes también, te decía, ¿otra vez el billar? ¿Otra vez el billar? ¿Quién tiene coche? Pues ya está. Hermano, por favor, los intermitentes. Bueno, sí. Señor, me quiero meter. Hermano, una pregunta. ¿Me estoy fumando un porro si digo que en algunas partes GTA 4 se siente más vivo que el 5? Me estoy fumando un porro, ¿no? Es que la conducción, el tráfico, la climatología, ¿sabes? El ambiente, la gente fumando, no sé. En algunas cosas. Buenas tardes. ¿Echamos un billar, no? Si pierdo... Venga, si pierdo, 10, ¿no? Tranquilitos. Si pierdo, 10. 50, mis huevazos. Si pierdo, 10, tranquilito. Bueno, 20, venga, 20, 20. Si pierdo, 20. Tranquilito. Pero me siento confiado porque llegan... ¿Cuántas veces? ¿2 o 3? Ya dudo que pierda. Muchas más, a no ser que la cague mucho. Te diría 20, vamos a hacer un 20. Esperando el doble nada. No, no, 20, 20 ya. He metido 2. He metido 2. ¿Vale? Entonces, ¿cuál podría meter ahora? Podría tirar por la rayada... Mira, 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 mira. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Atento a esta jugada. Como puedo meter cualquiera, rayada o lisa. He metido una lisa. Así que tiro con las lisas. Perfecto. Me ha salido de puta madre la jugada, ¿eh? Vamos con las lisas. Vale. ¿Esto es posible? Meterle con mucho efecto... Para que acabe allí, ¿es posible? ¿O hacer que rebote a lo mejor? ¿Te imaginas? Dios santo. Y la roja la meto, ¿eh? La roja la meto 100%, ¿eh? De puta madre porque ha fallado esta. La roja del fondo es mía, ¿eh? Se viene. Hay que darle fuerte... Mira, también he arreglado, por cierto. ¿Veis esto? ¿Os acordáis que antes de ayer, cuando le daba para atrás con el taco, iba como a tirones? ¿Veis que hoy va suave? Está todo arreglado, tío. Ahí va una. Y ahora podríamos ir a por... Me queda la morada, la azul y la marrón. Y luego la negra, ¿no? Pero las que me quedan son esas, tío. La morada, la azul y la marrón. Si le doy a esta, voy a darle a la lila y se va a meter la lila. Le voy a meter la suya. Entonces, yo haría lo siguiente. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Pa' joder. Este turno quiero joder... Ay, ha rebotado mucho. Le quería joder y dejarle la bola blanca mal, porque yo... Ay, es falta, claro. Seré gilipollas. Métemela. Métemela. Bueno. Claro, en verdad, es que soy gilipollas. Si no le das a ninguna bola, es falta. Y no me mete la mía, tío. ¿Meten la blanca? No, no llega. Me ha dejado la morada para meterla. Es lo que voy a hacer, 100%. Hombre. Ay, que tengo dos. Ay, que tengo dos. Pero le voy a dar a la naranja también. Un poquito más para acá. Muy flojo, Juan Alberto. ¿O la has hecho perfecto? Ah, you missed. Nicolás Bellido. Es tuya. Esas dos tienen que entrar. Esas dos entran, eh. Ha entrado una. ¿Va a entrar la blanca? No, ¿verdad que no? Por supuesto que no. Se la ha dejado perfecta para meterla. Pero ya está. Me falta la marina. Me faltan tres bolas por meter. ¿Cuál falta? Vale, la marrón y la azul faltan por meter. Hermano, la suerte que he tenido ahí no me la creo ni yo, chaval. No le he metido. No se la he metido ahí a ella de milagro, chaval. No le he metido la li... No, tío. Vale, ya empieza. ¿Por qué hay un tío asustado? ¿Lo veis atrás? Hay un tío asustado. ¿Qué tiene? ¿Ansiedad social? Hostia, no me jodas. Vale, vamos a empate. Le quedan dos y la negra. Vale, al menos la separamos un poco. Y no es falta, yo creo. Y creo que ya no puede meter la lisa esa que hay ahí. Es muy difícil que la meta, tío. Es muy complicado que metas esa bola. Vale. Claro, y también es muy complicado que yo meta cualquier... Y la deja... Me la deja al lado de la mía, tío. Me la deja al lado de la mía, hermano. Y meto la blanca. La madre que me parió. Falta. Es mi puto momento, eh. Es mi puto momento, tío. Es mi puto momento, eh. Hostia, no me lo puedo creer, tío. Creo que eso es una maldita. Muy flojo. Muy buena. Muy buena. Guau, la madre que me parió. Vale, me falta la azul y la negra, eh. Pero ni de coña meto yo la azul. ¿Meto la blanca otra vez? No, ¿no? Vale. Y la azul no llega porque es poca fuerza, tío. Y ella lo tiene fácil para meter la negra. La chavala ha preguntado que si quiero jugar a otra. No soy yo, eh. Es ella. No es por mí ni por hacer un doble o nada. No lo es. La ha preguntado ella. No le vamos a hacer feo a la chavala, ¿no? Que está aquí, la hemos recogido, está lloviendo, estaba ahí tirada en el sofá, viendo él y té y no quería venir realmente, ¿sabes? No le vamos a hacer feo, se lo está pasando bien, vamos a echar otra. Un doble o nada. Mira el pulga como lo tiene, parece un risqueto. Verás tú. Vale. Porque hay submodes, porque había muchos niños chicos. Ahora cuando los niños chicos se calmen y se vayan a tomar por culo, lo volvemos por enorme. Me cago en la puta. Pero esas qué físicas son. ¿Cómo se ha quedado clavada la bola blanca ahí, tío? Había un chicle, ¿eh? Eso pasa de verdad. ¿Tú quieres una bola de billar? Hermano, le da otro fuerte para que se quede la bola blanca. A ver, también las bolas pesan, ¿no? Y las de billar, pues ni te cuento. Vale, ahí tenemos una lisa. O sea, una rayada. Vale, voy con la rayada yo, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Se viene el reinado. Vale, la amarilla. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? ¿Queréis aprender a jugar billar? Mira esto. ¿Qué? ¡Gracias! Vale, vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Vale, encima pues no lo tengo nada fácil ¿No? Por lo que estoy viendo No, no lo tengo nada fácil O sea, no hay nada accesible para meter Nada, literalmente nada Y lo que voy a hacer va a ser Bueno, ponérselo fácil a ella Para meter la amarilla y le quedaría la amarilla La morada, la marrón y la naranja Y ya pues habría acabado, ¿no? No ha metido la negra De puto milagro, ¿eh? ¿No ha metido la negra? Le voy a meter la suya, ¿verdad? Porque soy un hijo de la gran puta, vale No lo soy No lo soy Una pregunta de pro de billar Que es lo que soy ¿Merece la pena intentar meter Esa amarilla rayada Aunque sepa que le voy a meter la suya? ¿Merece la pena Meterle la suya O esperar a que ella la cague? Porque aquí tengo yo tres rayadas Lo que pasa es que si impacto estas tres Le va a dar alguna a la negra Y va a meter la negra, ¿sabes? No merece la pena ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es tonta? ¿Se ha vuelto tonta? ¿Por qué no meter a la amarilla La tenía al lado? ¿Es tonta? ¿Es tonta? ¿Qué coño hago aquí? Y no mete la blanca Bueno, me quedan Una, dos, tres, cuatro, cinco bolas Seis, creo, ¿no? Me quedan Una, dos, tres No, cinco Cinco bolitas Y habríamos terminado ¿Qué os parece? Una pregunta, tío Esta ¿Qué? ¿Pero cómo ha Pero cómo ha rebotado así? Y no le daba la marrón Si lo he puesto al lado Apuntan mal Yo cuánto he dicho Doble, ¿no? No triple He dicho doble, ¿no? No creáis que yo Todos los días que voy a jugar Z4 voy a perder dinero O sea, la intención de esto Es ganarlo No perderlo ¿Sabes lo que te digo? Es poco inteligente Por mi parte Que yo cada Directo de Z4 que haga Pierda dinero La intención es todo lo contrario Triple no he dicho ¿Cuál meto, tío? Es que le queda solo la negra Le queda solo la negra Buah, esto está perdidísimo, tío Un poquito más a la izquierda Desde ahí le puede dar Perfecto a la negra para ganar Muy bien, Nico Belli Era un máquina Venga, Michel Adelante Estaba por mí Y me la deja ahí, tío Ni de coña remonto esto, eh Me quedan 4, tío 4 y la negra, tío Muy fuerte, capullo Pero desde ahí dudo Que pueda meter la negra, ¿no? Lo dudo Y no me mete ni una mía Es que es muy buena La hija de puta jugando, eh No me mete el Hey Great, I win Wanna rack them up again Ha preguntado que si queríamos otra, ¿no? Triple o nada La última, eh Triple o nada No puede ser esto, vaya ¿Qué coño haces, tío? Vale, voy con las lisas Con las que quiere, he metido dos Voy con las rayadas, venga Vamos con las rayadas ¿Te imaginas que re... Entra, entra, entra No entras ¿Empieza su racha? Empieza su racha Muchas gracias Manu Vega Queco, gracias Multi Voy a agradecer suscribiros porque no quiero ni mirar Fae, muchas gracias hoy Al Taquito Manu Sánchez, muchas gracias Gracias a Cochonflito también Busquiz, Gonchu Sánchez Arcadio, David Rosal Y de Dani también Gracias, tío Un segundillo que voy a meter la amarilla de allí Atención a la... No, porque va a rebotar en la esquina, ¿verdad? Sí, va a rebotar en la puta esquina Me cago en la puta ¿Y si le intento da la roja? Ah, coño, que las mías son las rayadas No las lisas, coño Que las mías son las rayadas Hijo de la gran puta, tío Es que no hay nada que pueda meter Excepto la amarilla de allí al fondo Que la voy a intentar meter de rebote con... Con la... Con esta, ¿sabes lo que te digo? Bien hecho Bien visto, bien jugado ¿Vale? Cuando las cosas se hacen bien se dice Bien visto, bien jugado ¿Vale? Vamos a rayadas Aquí hay dos Aquí tenemos un triple fuerte Si le doy con un efecto increíble Y muy flojo Casi meto la morada, ¿eh? Pero bueno, buen intento Lo importante es intentarlo Vale, ¿qué vas a hacer? No vas a meter azul ni de coña Eres una guarra Con perdón de la palabra Eso es de guarra Eso es de guarra Eso no se hace Eso no se hace, tío Eso es de puerca, tío Eso no se hace Hostia, puta ¿Cuántas me quedan? Muy flojo Nicolás Bellido Que eres gilipollas Hermano Que te has caído De un carrito La va a meter La va a meter Claro, porque es Michele La va a meter Porque es Michele Y ella es muy guay Muy buena al billar Y la amarilla También la va a meter Bueno, ha metido la blanca Fíjate tú Jódete Pero tengo las tres bolas Rara, rara Raro, raro ¿Cómo meto esto de aquí, tío? Dejándola por aquí a lo mejor Es raro, eh Yo creo que aquí ¿Qué haces, tío? Para acá Para acá flojito la meto Alguna meto 100% Bien Y esto va a ser complicado La azul tiene que ser Por rebote O algo así Un momento ¿Te imaginas? Hermano Eso ha sido muy pro, ¿no? Me merezco ganar esto Me merezco ganar esto Me lo merezco, tío Me queda la negra Me merezco ganar esto Hermano No me digáis tongo, por favor En plan Me mereció esta Me voy ya Me voy Vámonos, Michelle a casa Grande rulo con la 10 de regalos Michelle, ¿te has chocado con la pared? Esta chava la gilipollas Salda ahí Se me dan muy bien los huevos Mallory, bien Súbete Me subió como un chulo, ¿eh? Mira, mira Pong Pong Ponganlo para casa, niña Esto ya me lo dijo el otro día, ¿no? Una pregunta ¿Bohan En este juego es el Bronx De Nueva York ¿O no? Entiendo que Bohan Es el Bronx Y luego en el otro lado Habrá zonas de Manhattan De Nueva Jersey Y estas mierdas, ¿no? ¿Pero Bohan Es el Bronx? Eres bastante mono ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué no puedo girar la cámara? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué coño? Perdón, que quería girarme Bastante mono Eres mono Eres mono no es lo típico que se dice En plan Eres buena gente, pero Déjame en paz, la verdad O sea, no Sí, eres mono Mono es en plan A ver Majo, pero no me liaría, ¿no? Aunque ya no hemos liado Hemos hecho el amor y todo O sea, entonces Voy a subir Que me hago caca Que me estoy cagando ¿Cómo? Que me cago Déjame subir Y ya me voy para mi casa Pero primero cagadita Es coprófaga Le va el rollo mierda y tal No hace gracia el Michel Y la manita para arriba Así se empieza un día Coño, vámonos Vamos con Roman, ¿no? Que es la misión que tenemos que hacer ahora A ver Le voy a llamar, tío Si le llamo ¿Hay alguna conversación única o algo así? Antes de De la misión ¿Qué le pasa a la cámara Cuando te meten en el coche? Roman, ¿cómo se va? ¿Sabes, cojín? Las cosas han mirado Desde que te llegaste Ojo No me dice nada nuevo Está bien Dice que el Little Jacob es buena gente Y poco más, ¿no? Pues ya está Vámonos con él Vamos a hacer la siguiente misión Que es con Roman aquí Esta es la misión guapa Yo creo, ¿eh? Atención Uncle Vlad Esta es la misión guapa Esta misión os va a gustito, ¿eh? Hey, ¿qué es lo que pasa? Eh, cojín Bullshit ¿Qué es lo que pasa? Malorie Oh, ¿qué es lo que pasa? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pero, ¿qué es lo que pasa con otras mujeres? Sí No Creo que ella está lo que pasa con Vlad Yo vi que su auto parka en su lugar el día Sí Es el cabalí Pero eso parece un piropo ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué es lo que pasa con él? You're an asshole, Nicko Balik A disloyal user After what I did for you, you dick You fucking dick I'm sorry Screw you All right So you want me to deal with it right now? No Sit there No I'm not going to stand here And have you call me disloyal You might let some Russian asswipe Bang your woman But I won't But you fucking did That was before I knew you cared You always were a hypocrite Nico Wait Don't do anything Si lo piensas Aquí a Nico se le va la flapa Muchísimo, eh Y saca la pistola O sea Le están Entre muchísimas comillas Porque creo que no son pareja Mallory y Roman Y el otro se pone celoso Del ruso que es el jefe Y cuando se entera Que a su primo le jode Vas con una pistola ¿Sabes? Ya, ya sé que Nico Balik Está un poco colgado Pero cuando él Hay una conversación El otro día saltó a la conversación Que dijo Yo no esperaba tener que matar a nadie aquí Hermano, si estás yendo A matar a una persona ¿Sabes lo que te digo? Y todo porque tu primo Te ha dicho que Que no le ha sido leal Hola Se me había quedado pillado Te lo juro, eh Coño, acabo de pasar Atención, eh Tenemos una relación abierta Los cojones Pero una pregunta ¿Están juntos o no, tío? En plan Es una rayada suya Pero Mallory y Vlad Están liados Yo creo que no Yo creo que a Mallory Le da asco el otro El ruso ese grande ¿Sabes? Lo que pasa es que este tío Es un rayado Pero aún así Esta misión está guapa Se come la cabeza Sí, pero en realidad No están liados ¿Qué tal? Ya acabo Procapusto ¿De qué no se cerrar Capusto Si es cartosca? Morrachísimo Pezant te llama Espérate que esto va a ser fácil, eh A por él Vuelve a tu vehículo Y persíguelo Vale, me acuerdo Que tenía que pillar Un coche de mierda La otra vez que jugué Vámonos Persigue a Vlad Pero no lo tengo que matar ya, ¿no? Tío, ¿por qué coño Haces esto? Porque reacciona mal el otro O porque se te va la pinza Y te lo quieres cargar Es que a lo mejor Y yo, porque Nico Bellic no es un santo ¿Me entiendes? Te lo quieres cargar Porque estás pinzado de la cabeza Y ya está, ¿no? Y tu primo no para De intentar evitarlo, ¿eh? Ve, tu primo está todo el día En plan No, 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 no Pero a ti Se te han cruzado los cables, ¿sabes? Y lo quieres matar Sí o sí Eso está guay En verdad Que te hagan también Sentir incómodo Con el protagonista, ¿sabes? Con el personaje que controla Me callo la boca Venga un poquito ¡Auto! ¡Boo! Vamos andando mejor Ha dejado atrás a Roman ya Un coche Ahora no hay coche Fíjate tú ¿Qué hora es? Las 9 y 20 Vale, ok Ok, ok Vale, que estoy al sur, ¿verdad? Aquí no hay gente A las 9 y 20 Despierta Me cago un sur Se me, se me, se me Se me, se me Se me, semen Semen Mucho semen ¿Dónde hay coche? Hermano, no hay ni un coche Por ningún lado ¿Esto qué coño es? ¿En serio? No está circulando ni un coche Claro, como es una persecución No te spawnean coches de NPC Se me ha ido, tío ¿Vale? 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 Cuando te equipes con una pistola Puedes ejecutar A determinados personajes Mikhail Faustin Es que ahora empieza Lo guapo del GTA, ¿eh? Ahora empieza A conocer a la gente chunga Para ejecutar a Vlad Fija al blanco con él Y dispara Cuando el blanco esté fijado Retícula a segunda intermitente Para indicar que puede realizar la ejecución No te puedes acercar Ah, sí te puedes acercar Tus amigos sí, pero tú Va a ser que no Diez Pues primer boss Del juego Primer personaje así chungo que El otro flipando Total Es que esto es una liada, claro Es que ahora os habéis metido En el rollo de la mafia y tal ¿Sabes? Por la cara Mi tío en Nochevieja, ¿eh? A las tres de la mañana Con dos vinos encima Pero nunca lo hicimos Hay 15 de nosotros Todos los chicos de la ciudad Pero uno de nosotros Descubrió el grupo Es un diseño Para dinero 12 personas murieron 3 de la mañana Y así I know the traitor Was not me So for 10 years I've been searching for the other two One of them leaves here Esto es importante. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿Tienes siempre sentimiento, después de que mataste a la gente? Continuaste a preguntarte. ¡Muy bien! ¿Estás aquí en alguna misión de la salvación? ¿Por algo que sucedió hace diez años? ¿Y no te importa cuál es tu vida? ¡No! Bueno, ¿qué? No lo sé. Solo quiero saber por qué lo hicieron. Bueno, ahora no creo que vas a descubrirlo. Vaya calma, eh. La poli viniendo, tú arrastrando un cadáver por el río, dejando el rastro de sangre. O sea, la poli lo va a encontrar muy fácil porque siguen el rastro y saben que el cadáver ha caído al río. Están tus huellas por todos lados. O sea, te suda la polla, ¿sabes? Te suda la polla, vaya. Haga fregado, vale. Esta es la verdadera razón, o sea, Nico va a Liberty City porque se supone que el primo vive de puta madre y en parte vas por eso, pero en realidad no vas a Liberty City por eso. Vas porque sabes que uno de los que te traicionó durante la guerra vive aquí y vienes para encontrarlo y vengarte. No vienes en realidad para estar con tu primo, para vivir con tu primo. No, no, vienes por eso, ¿sabes? Lo que pasa es que lo escondes un poco en lo otro de, bueno, venga, vengo para acá, tengo una vida nueva, mi primo es exitoso, un nabo. Vienes aquí a matar a otra persona, ¿sabes? Buen spoiler, lo acabas de decir, hermano. Estáis completamente cuajados. Lo acabas de decir literalmente, que uno en la guerra le traicionó y que viene aquí porque sabe que vive aquí, ¿sabes? Vale, llamo a Roman, ¿no? ¿Por qué no puedo llamar ya a Vlad? Ah, coño, porque está muerto. Llama. Primo, ya ha tirado a ese. Nico, Nico, ¿estás ahí? Roman, estoy aquí. ¿Qué haces? ¿Por qué haces? Una preguntita. Mira, ¿ya empieza la misión directamente? No, 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 vale, tenemos que ir. ¿El audio está flojito? Es que veo los niveles en el OBS y en la cinemática cuando hablan. Veo que no... Oye, ¿quitamos ya el modo sub? ¿Ha acabado el evento? ¿O todavía no ha acabado? Si ha acabado el evento, quitamos ya el modo sub. Si... Ah, no ha acabado. Vale, vale, pues entonces cuando acabe lo quitamos y ya está. Para que la gente nos dé por culo. Eh... Vale, pues tenemos que ir para allá con Roman. Perfecto, ¿no? De momento no hay nada secundario que hacer, ¿verdad? ¿O sí? No hay nada que hacer aparte de la misión, ¿verdad? ¿Por qué? Ah... ¿Y se cae de boca? Ah... ¡Ah! 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 Este... ¡Ah, mv! ¡Ah! 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 ¡Oh, me tulem, momento! Cámara Ahora A ver si puedo pasar, ¿en serio? ¿Hay atasco aquí? Voy a pasar, ¿vale? En verdad está guapo jugar así, ¿eh? No está mal hecho, tío Para ser un mod Obviamente el interior no está en nada detallado Porque no está pensado para esto Pero no se ve mal, ¿no? Ah, qué guapo estaba esto En verdad este juego escala rápido, ¿eh? ¿No sentís que en GTA IV hay pocas misiones de estas de iniciar, de hacer cuatro mierdas? El juego empieza a tener acción dura Y problemas con la mafia En la séptima misión O en la octava En la misión 7-8 ya hay movidas fuertes, ¿sabes? Crime and punishment ¿Dónde estás, Roman? Psst, Nico Oh, Roman ¿Qué estás haciendo en la caja, hombre? ¿A la de aquí? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando de ahí, hombre? I'm freaking out, man I'm being followed I saw them Don't be ridiculous You're being paranoid I'm being... Fuck you Fuck you Everything was fine And then you show up And now we're dead Because Firstin is a psychopath He's going to kill us Because we killed Vlad Vlad was his man That's how it works You killed their guy They killed you No sé yo, eh We say we work for them Now get out of there You smell like cabbage I don't want to, man I'm shitting myself Get out of the dumpster, Mr. Fatman Come on, fatty The boss wants a little chat ¿Ha visto cómo, no? ¿Ha visto cómo ha sido chungo matar a ese tío? Ya está Ya la hemos liado, hermano Ya está Ha tomado por culo El sótano Esto haría gracia en 2020 Probablemente ¡Wake up! We had to gag him To stop the screaming You shouldn't have brought them here, Andre Why not? You'll be the bad boy, Mr. Balkan And the boss is not happy Oh, no I shit my pants Not yet, but you will Who are you working for? ¿Para mi primo? My cousin Roman Don't be an idiot That's not good enough I'm gonna saw off your fucking arm Speak Okay, okay You're dead like sit up the ass Who do you want me to say, eh? Vaya huevos Te secuestran Y lo primero que se te ocurre Es decir, ha secuestrado A tu padre le gusta por el culo No I died up in the basement A long way from home While some ape threatens me With a hacksaw So no, I'm not that smart Shut the fuck up My fucking wife is watching television Good lord What are you doing? Nothing I mean I was finding out who he is And? Who is he? He is his cousin You were about to cut up some guy in my house Making all that noise to find out he is his cousin Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant When we were in Vladivostok He's an imbecile So Nico Bellic You think it's okay to kill my employees? Si Queremos al cadáver Está bien saberlo El bug este de como que andan y se ve así raro Siempre pasa Can you untie Roman? Okay Good Shut up Shut up Roman shut up Shut up Roman shut up That's it Roman shut up I'm here Shut up Stop shooting people you maniac My wife doesn't like when people shot Whatever You better get those screens soon Or I will personally put your cousin stitches out One by one And watch his god spill onto the floor Le ha pegado un tiro en el estomago Eso es chungo ¿no? Creía que eran las piernas No es mucho más fácil pegarle un tiro en la rodilla o algo así O en la pierna Y no Si le pegas un tiro en el estomago El estropicio es mayor Sobre todo cuando no quieres matarlo ¿no? Y si le revientas algo de dentro Tío Encuentro un coche patrulla Perfecto Y yo vivía en un barrio guapísimo este tío Luego decís que este juego no tiene color Sí que tiene coño Hay zonas que tienen más que otro Pero Y yo Tiene barrios guapos también ¿sabes? Vale Esto estaba escristeado Escristeado Venía el coche patrulla y se paraba por ahí ¿no? Para pillarlo Vale Ha entrado en esa casa O es su casa Y se está cagando O algo está pasando ahí dentro Así que yo rápidamente me subo Llamo al Dimitri Vale Eran tres furgonetas Y entiendo que será la tercera ¿Verdad? Son tres furgonetas circulando Tenemos que mirar las tres A ver cuál lleva las teles Entiendo que esta no será Ni esta va a ser esta Y si empiezo por esta no será Si empiezo por esta tampoco ¿sabes? Va a ser siempre la tercera ¿verdad? A mí me molaba mucho el rollo de este juego Por eso ¿sabes? Porque El Mikhail Faustin este Es un personajazo guapísimo Es un enemigo todo guapo El Dimitri también es un enemigo todo guapo Me molaban mucho los personajes de este juego Los de GTA V están guapos también Pero aquí como era todo un poco más Crudo No sé cómo explicarlo ¿sabes? Vale El tío va por arriba Espérate En los coches de boli no había radio ¿verdad? Aquí no podía poner yo la radio Podía poner esto Pero no vale de nada Bueno Sí que vale porque me quita tráfico En verdad ¿eh? Lo siento Pero es que está ahí en medio Me cago en la puta ¿En serio? Delante de la furgoneta Tío Delante de la furgoneta Cabrón Vaya RNG malo ¿eh? Vale Si me paro aquí Deberían dejarme en paz Y yo ahora me doy la vuelta Y voy para allá No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Uff Vale Tenemos una aquí delante ¿Eh? ¿Qué te pareció Que se cagaran a Johnny en el 5? Me parece un final malo La verdad Estate quieto Acércate a la ventanilla Del conductor Y la policía detrás ¿Nista en mierda? ¿En serbio? Oye ¿Y mi coche? ¿What? ¿Es este el mío? ¿No estamos tontos? Encuentra y para las otras furgonetas Vale Pero si mi coche Lo había marcado yo atrás ¿No? Yo creo Vaya O me acuerdo De haberlo dejado atrás No alante Pero bueno Ok Te lo compro Vaya Vale La otra furgoneta Está aquí a la derecha Esto me si me va a frenar En verdad ¡Quitarte! Me he cargado una persona Me he cargado un poli ¿Me he cargado un poli? Pero cargarte un poli Son tres estrellas ¿No? No una No sería un poli Ah Era un tío de seguridad ¿Verdad? Vale Vale Entonces no tiene importancia Te imaginas Es que como tenía pistola Digo ¿Quién tiene pistola Aquí en el GTA En la calle? O los de las bandas O un poli Bueno Los NPC Algunos tienen pistola ¿Eh? ¡Guardia civil! A ver Documentación Mira Está aquí el poli Y yo Amándome de un coche Enchando Y le sudo la polla Al poli No tengo seguro Lo primero que te dice Siempre es la tercera Tío Siempre es la tercera Furgoneta Hermano Siempre Antes de que llegue A su destino ¿Y cuál es su destino? Tío Hostia Pues está lejillo De momento Ningún tironcillo raro Ni nada Lo digo por ir comprobando También Vaya a ser Que yo estoy aquí Tranquilo jugando Y veáis cosas raras Yo no noto nada raro Como el otro día Entonces Estoy muy muy tranquilo Porque Creo que se ha solucionado Así que Tampoco voy a estar yo Todo el rato pensando ¿No? Que es lo que estoy haciendo Realmente ¿Vale? Dios Le he dado al otro La poli La poli al lado Me voy Vámonos Cuidado Cuidado Uy perdón ¿Vale? Fácil Una estrella solo Y he asesinado A dos personas Un poco Podríamos debatir Sobre Cómo actúa la policía Aquí en Nueva York La verdad Podríamos debatir Me cargo a dos personas Nada Una estrellita Ni te rayes Se ha escapado Bueno no pasa nada Vamos Vamos a Vamos a Echar un café Vale Y tengo que llevarla Al garaje Me han dicho Tengo mil pavos No es mucho Me molería Pillar un poquito Más de dinero Podríamos trabajar Hostia Va a entrar un repelú Al decir eso Pero podríamos hacerlo Para pillar un poquillo De dinero En plan Algo de taxi Yo que sé Algo deberíamos hacer Para pillar dinerillo Porque para pillar arma Y tal Luego es importante ¿Sabes? Que luego me va a hacer falta Pillarme AK Sale con antibalas Lanzacohete Toda esa mierda La necesito Tío Buenas tardes Aquí es ¿No? Ole Misión hecha Let's go 200 pavos Me gusta mucho La musiquita De cuando acabo Una misión ¿Verdad? En el San Andrea La de San Andrea Es la mejor Pero esta me gusta ¿Veis los grafitis? Y el edificio del fondo Barpadeando ¿Eso cómo se arregla, tío? ¿Eso me pasaba en 2020? Ese error que hay Con las sombras al fondo Y con algunos grafitis En la ciudad Eso como cojones El antialias Está puesto Le tengo puesto El FXA Mediante el panel De control de envidia Para que no se vean Bordes de sierra ¿Sabes? Acercándote Vale, o sea Esto es normal, ¿no? Esto será el filtro Anisotrópico Ese raro, ¿verdad? ¿Veis? Ya no pasa Si te acercas No pasa Es desde lejos, ¿no? Es como está hecho el juego, ¿no? ¿Este qué quiere? ¿Jugar a los bolos O algo importante? ¿Cómo va a jugar a los bolos? Lo pego un tiro de tomado Vale, a ver Tenemos dos opciones Hacer algo social Por ejemplo Podríamos quedar con el Little Jacob Si queréis Lo que pasa que Quedar con el Little Jacob Está bien Porque si quedas mucho con él Y te llevas bien con él Te trae un coche con armas Más baratas Que si vas a la tienda La verdad Que hacerte amigo Del Little Jacob conviene Porque te viene luego Con un coche Que te abre un maletero Y tiene escopeta Pistola O sea La minibuz Y no sé qué Está de puta madre Porque te lo vende más barato Que en la tienda Sobre todo Y porque al principio No tiene mucho dinero Michelle Creo que la única ventaja Es La satisfacción sexual Creo En plan Creo que Michelle No tiene ninguna ventaja Ah, creo que Michelle No O ese era otro personaje No había un amigo Que si le llamabas Te quitaba la poli Era Michelle ¿Verdad? ¿O no? ¿Era Michelle? Lester Vale, me estoy liando Con el GTA V ¿Verdad? Ok Es que tío Son muchos GTA Los que llevamos aquí En lo alto Y yo ya me lío Entre juegos Vale, ese era Lester O sea que Michelle No tiene ningún tipo De ventaja Tenemos a Dimitri A Faustin Voy a poner Esto Es que en primera persona Mola, eh Mira que guapo Tío, momento de tres Y tú aquí mirando el móvil Mira, mira, mira Todo guapo, eh Está guapo, ¿no? Vamos allá Al Little Jacob Vamos a fumar Ah, no puedo quedar con E Para hacer algo ¿Qué? ¿Calma va? Vale, ok Taxi Ahí está Menos mal que hemos visto el taxi Oh, la farola Venga, toma por culo Explícase el ayuntamiento Mostro Vámonos ¿Dónde le digo que me lleve? Me voy a mi casa y guardo Vale Piso franco Pienespray Club de strip Tease Cabaret Villar Bolera Dardos Tienda rusa Es que de momento No tenemos muchas opciones Vamos a ir a casa a guardar ¿Vale? Vamos a guardar Y nos vamos a hacer La misión con Faustin Vamos Let's go Omito el viaje Dentro de los taxis Soy papi gaby, tío Se ha bugueado por la otra cámara ¿Verdad? Sí La otra cámara se ha bugueado Como tengo la de primera persona O sea, no la puedo cambiar No la puedo cambiar En la otra cabeza No puedo, tío Qué putada Echamos una sienta en el taxi No puedo, tío Que sí Que no, coño Que no lo puedo activar No puedo activar la cámara En primera persona Solo esta Que es la del modo No puedo, tío No puedo, tío A ver, tampoco pasa nada En cuanto me suba un taxi Si no quiero tal Pues no cambio de cámara Para 29 euros Me cago en vuestros muertos O sea, en los vuestros no En los de los taxistas del GTA Como colectivo, ¿no? El colectivo taxista de los GTA Del GTA IV Me cago en sus muertos A ver, vamos a dormir Voy a guardar Y me voy a hacer la misión de Faustin Que al principio del juego Es importante ir haciendo misióncilla Para ir ganando dinero Armitas y tal Y luego ya pues Puedes ir un poquito más A tu puta bola Haciendo algún encargo Alguna misión secundaria Algún personaje de estos Que te encuentras por ahí Que son de los extraños y locos Algún trabajito de taxista Algún trabajito de lo que sea ¿De acuerdo? Vámonos con Faustin Ah, que tengo yo aquí mi coche Tócate el navazo Vámonos Tienen más casas, hombre Claro, coño Luego vas pillando más pisitos Y pisitos más guapos ¿Os acordáis de la casa De la casa de Playboy X? Esa casa está guapísima, tío Un pisazo en todo el centro De Manhattan No vea, hermano Vale, creo que es aquí Vive como en una zona residencial Hijo de puta Privada Hombre, claro Es un mafioso ruso ¿Dónde va, baby? ¿En medio del Bronx? Pues no Y te daban la ropa de Cloud ¿De los llamamos? Te daban la ropa de ¿Qué? Estar anunciando una película en la que un tío dice Tengo una misión Detener al mal Y vender derechos de empresas A parques de atracciones ¿Qué cojones, tío? Es que además Están tan bien hechos los anuncios Porque parecen tan de verdad Y luego la gilipollece que están diciendo Eso está guapo, tío Ah, podías meterte en el cibercafé y tener una novia Ahora vamos al ciber, ¿eh? Ahora vamos al ciber Buen degradado, ¿eh? Está malo Está resfriado Está resfriado Hay un bubrofeno que está malillo Está llorando I'm a fool A drunken fool Nico's here We're going to go take care of that guy I take it you won't be joining us? Make him suffer People forget pain so quickly You need to calm down with that stuff Calm Why? So I can be like you Mr. Babichut Always so fucked up on painkillers You don't give a shit You need to calm down Cuando va a casar a tu amigo Y tu padre le echa la bronca a tu amigo O sea, tu padre no Su padre Y el otro la estaba mirando, ¿eh? En plan Be careful, Dimitri Be fucking careful You be careful You're getting crazy That's the way it works I am angry You are calm I scare you reason It works Yes, but you've angered The wrong people Too many bodies Too much attention Will be dealt with If we don't start playing By the rules I've angered people Me Not we Strange When I give out the money It's us When I have to push people It's me All alone Don't think I cannot see through you After all we've done together You're getting delusional Look, we have to go Que guapo está este juego, tío I fucking love you Yes, yes I fucking love you I know Yes But you treat me Like a child I run things my way Dimitri Raskolov My fucking way Get out of my side Or I fucking kill you I'm not saying Don't run things Your way I'm saying Become Here Hay que ver los mocos Que tiene, eh Take a couple of these Que barbaridad Tómate eso, tío I said Get out of my side En todos los ETAs Siempre hay un tío Drogadito Y mafioso Me gusta Lleva Dimitri al sex shop De Delaware Avenue Verás tú Vámonos, anda Sé dónde está O sea, vamos ¿Qué dice? Claro ¿Quién compra porno, tío? Pagar por porno O sea No entiendo, tío 2008 Pero en 2008 ¿Qué pasa? ¿Que habíamos porno De pago gratuito? No creo, ¿no? ¿Será a quien le vende eso Pero no a los usuarios? No, ahí está Ahora entramos Ahora entramos Pagamos por verte a ti Pero esto no es porno De momento Que te calles ¿Entro con la pistola ya en la mano? Vamos tranquilito, en verdad Vamos tranquilito Y luego ya si se pone Mira, ahora que tenemos El modo de primera persona Podemos ver esta misión Desde otra perspectiva ¿Verdad? Que es interesante A nivel de gameplay Y sobre todo Para que veáis un poco Las mecánicas Del juego, ¿verdad? Ahora que tenemos El mod de De la primera persona ¿Eh? ¿Dónde está tu boss? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ese es, uh... ¿In el detrás? No, 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 no ¿Deberías no estar filmando? No, no, no 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 Expand your business interest Make these pornos And sell them And we won't know about it, eh? We were just waiting Until the books were closed At the end of the financial year That way we was gonna cut, yeah Your books are closed Until you pay us our cut Nico Take this and cover Joseph Y de fondo la película Apunta a Joseph Para intimidarlo Y en primera persona Esto es guapo ¿En la pierna ¿Quieres un tirito? Big guy Venga, en la rodilla Que no me puedo jugar al fútbol ¿Eso qué es? Ah, está en una cama elástica Vale, vale Que es una peli de cama elástica ¿Esto qué es? Nunca me había fijado, tío Hey the hole Blow me up And fill me in Es una muñeca hinchable Y el logo de la muñeca es Sóplame y relléname Cama elástica, dos La venganza Prepare for the explosion Mollies Para las erecciones Sin precedentes ¿No? Ah, vale Esto se supone que es la polla Vale, vale Entiendo Ok, las sutilezas Que no la pillaba Y bueno Y aquí hay algunas películas Y tal Bueno, me voy, eh Hasta luego Y yo lo dejo En primera persona En verdad Es la polla, eh Ah, mira Otra vez Aquí tienen también Puesta cámara elástica La venganza Tío Claro, porque es la nueva película Que ha salido, ¿verdad? Entonces la tienen que promocionar Claro Para, para No hagan la animación esa Carolina Hurley Ajá Kim Kum Agujeros ¿Y esto qué son? ¿Pastillas? Ah, esto es Viagra Todo esto son cajas de Viagra La madre que me parió, tío Si lo pensáis Todo está Todo detallado, eh ¿Quién co- Shadla Alarmería Ahora empieza Egoland Vámonos Un regalo Una escopeta, creo, ¿no? ¿O no? We're seeing a friend of mine Who's got a good line of weapons It's on the ground A backroom place There are a few around the city The mayor has a real hard hand For gun control Guns don't seem that controlled I've seen plenty And I just got here And now you'll know Where to get them for yourself What's the problem? Mijail Que miedo un poco de conversación Hoy, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? No sabes que tú Esto no tienes en el sentido Todo está bien Es lo que estoy haciendo, eh No me lo pide directamente Pero indirectamente Estoy matando gente Porque estoy colgado Y vengo de la guerra Y estoy chiflado Pero a ver Y arena No tiene La quema Coge lo que quieras ¿Puedo coger lo que yo quiera? No Una cosa nada más, ¿no? Puedes comprar armas En las diversas armerías Que hay por toda Liberty City ¿No había una Mew Nation En este juego? ¿Todo era clandestino? Sí, por lo del control de armas, ¿no? Camina hasta cada arma Para ver si está disponible Siempre hay nuevas existencias Si no encuentras algo De lo que necesitas Vuelve más tarde Vale, ¿puedo pillar la M4? No, eso se... Compra un subfusil micro Ah, vale Mira, estaba la Deagle La Deagle era La puta polla Este arma, ¿no? ¡Mini-uci! 1.200 Pero no te lo cobran Vale, voy a pillar cartuchos No, vale 100 Ya está, ¿no? Ya ¿No? 200 balas Si además de un tiro en la cabeza Ya matas a alguien ¿Para qué quiero tantísimas, no? Ese está guapo Lo de la primera persona Para ir andando Y ves callejones No sé, está chulo, tío Es más inmersivo también Mira las moscas 2008, ¿eh? Si no la pierde antes Ya también es verdad Vámonos para casa Me lo voy a gozar esto, tío De verdad Estoy todo motivado De volver a jugarlo Lo tenés que dejar mano Eso es tóxico, te lo digo Cuando tu pareja ya no sabe Quién va a apuñalar y no sé qué Y eso hay que dejarlo ya Me molaría poder Darle al intermitente, ¿verdad? Para rolear Vale 6 pavos en Steam Me lo recomienda Hombre, si luego saben meterle Todos los fixes Todos los arreglos Y todas las mierdas Que necesita este juego Para que vaya bien Por supuestísimo 6 euros, hombre Del tirón Por 6 euros Este juego es regalado Con las expansiones y tal Vamos, eso es un regalo 6 euros Joder Está súper bien, tío Tiene ya sus años, ¿no? ¿A qué club? Al Perestroika Esta gente era del Perestroika Creo 400 Seguimos haciendo misiones Hay una con el Little Jacob Vamos a llamar a Roman De normal A ver qué nos cuenta No está disponible No sé qué estará haciendo Se estará curando Del tiro en el estómago También, ¿no? Lo jugué hace poco Y no le metí nada Yo le he tenido que meter Bastantes cosas También a lo mejor Porque estoy streameando A lo mejor por eso, tío Si le streameas A lo mejor no tiene Que meterle tanta mierda ¿Sabes? Ah, y podemos ir al ciber Es verdad ¿Cuál es el ciber? Porque todavía Ni te lo marca en el mapa Porque no hemos hecho La misión del ciber todavía Pero hay un ciber Donde puedes Meterte en una página de cita Y Que da con chavalas, creo No me acuerdo exactamente De dónde estaba, tío Os habéis cruzado vosotros Yo no he sido Ven, báilalo Ven, gózalo Pierdo la poli, ¿no? Perfecto Creo que esta es la misión De Little Jacob Que os dije Que no se entiende Un zipote ¿Qué le pasa a la rueda? ¿Qué le pasa a la rueda? Intentad entender Qué es lo que está pasando ¿Shadow era la misión? No me acuerdo si es esta, tío Esta es Increíble, tío Yo, free up the boy, man, yo Yo, boy, that Yeah Sure Come on, yo Come on, you 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 Want to control the taxi Increíble, tío No, it's okay Yeah, man See, you tell Don't worry about it See how your boy over there Niko Go deal with him Oh, I'm Niko You all right No problem As good an introduction As any other Yeah, me hear that, you know Anyway Some boy around With Batman, you know I'm going to ask you a favor Go on now Hey, my youth Some boy of them Depend the corner and thing And the boy of them Sell some things and thing And I go on And I say, oh Them the one give me My money and thing And every corner of my Accounting and I want my money and thing You know And I said I got going on I want deal with the case proper You know, see All right Let me explain It's a business thing I go on down there Right They are selling weed But they're not supposed to sell weed And they're not cutting them Okay See, when you go down there And deal with them See it? Right It's not going to be cheap Where do I find them? Cheap? Cheap my youth You don't worry about cheap We're not worried about cheap, you know The boy of them Depend the corner I said the boy of them And the things and And my corner and that and thing And I say every corner And my corner and thing And I don't like that The boy of them I go on and say Oh, they want to give me my money Oh, something Go on with that ¿Así hablo yo? All right Tell me now What Batman is saying Is The boy of them are some novice See? ¿Así hablo yo cuando me enfado? Alfa and so Go on See? When you go down and say I go see Peor Tu puta madre Peor A ver I don't want to turn them work All right All right All right Yo peor que se nota con la cara A ver Estoy diciendo que gilipollece Que estoy hablando yo Pero se sabe Que tiene nota S ¿Sabes? Está todo guapo Estos personajes Y el acentazo que tienen Ve a buscar al traficante En Bohansur Vámonos Ven gózalo Ay, ven gózalo Que la rumba está buena Contigo, morena Y yo Me han hecho una foto Me han hecho una foto a la piscina Alcopatch For liver abuse ¿Eso es pa'l hígado? Y yo Hay cosas de este juego Que nunca había visto ¿Esos son parches para el hígado? Como los del tabaco Pero para alcohol Qué guapo, ¿no? Pensadlo, tío Hay un equipo dedicado Solo a hacer publicidad Y cosas así, ¿no? Esa mierda ¿Quién de aquí la ha visto Si ha jugado GTA IV? Nadie Ni yo Que me lo he pasado Diez veces Pero había un equipo Dedicado a hacer Simplemente carteles Publicidad Que todas las tiendas Tengan un sentido No sé qué Y no lo valoramos, hermano No lo valoramos La he cagado Perdona, ¿eh? Se ha tirado como Sergio Busquets Esa es una locura Me voy Yo no he hecho nada Por la cara Sale y se tira A ver, se cree Neymar ¿Dónde estoy yendo? ¿A la otra isla? Tío, ojalá las noticias Tuviesen sus títulos Los anuncios Es que molaría mucho, tío Que voy con prisa Tira para adelante Toma los 5 euros Vámonos ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? Pero cómo ha muerto O sea, que se te El que se te vaya al cuello Un heguince cervicado, ok Pero morirte, coño Por cierto, curiosidad también guapa En GTA IV no puedes pilotar aviones No puedes Solo puedes Helicóptero Pero no hay aviones Los rumores decían Y no sé si es verdad Por lo del 11S Mira el gordo mate aquí No sé si era por eso, ¿eh? Creo que por el tema del 11S No pusieron aviones Aquí había misiones guapas, ¿eh? Bueno, aquí había un piso también, ¿no? Oye, andando, ¿no? No me puedo bajar, ¿no? Voy a dar una vuelta a la manzana, ¿vale? Y ahora me bajo Como un wiper Sacúdete el sudor Como si fuera un wiper Que tú eres callejera Street fighter Esa cara de intelectual De enciclopedia Los burger shots Sí podías comer, ¿no? Eran el 5 Que los burger shots No estaban abiertos, ¿no? Tenemos que hacer la misión, cojones ¿Cuál es el traficante? ¿Ese detrás de la valla? ¿Sabéis que en GTA IV Iba a haber un minijuego De vender droga? Que implementaron un año después En el Chinatown Wars Pero el minijuego ese De la droga del Chinatown Lo tengo que seguir a pie Lo iba a tener este juego En este juego Iba a poder vender droga Tenías un sistema De vender heroína Cocaína O sea, anfetas La mierda esta Tal vez los precios Se iba a poder hacer aquí Pero lo quitaron Y lo pusieron en el siguiente Que fue el de la PSP Y el de la DS Darío, ¿a ti este juego te marea? No, ¿no? Pero si hago así Ahí ya es chungo, ¿no? Espérate que se me escapa, hermano Coño ¿Le ha asustado? Yo le meto dos tiros fácil, ¿eh? Porque corre el cabrón ¡Si no ven! Se ha quedado pillado Será tonto I'm just trying to put food in my baby's mouth ¡Oh! Paid actor, ¿eh? Todo falso eso, tío Eso le pasa a un NPC Y literalmente están muertos, ¿sabes? Pero este tío es... Naza Andrei Y los que lleva todo Vente, ven Síguelo y no lo ataques No, tranquilo ¡Señora! ¿Usted que está meando? ¡Qué guapo! Meando en el rellano de tu casa Hay que ser cerdo, tío Pero hermano, no tienes... Escúchame, no veo nada Me estoy mareando, ¿eh? Oye, para, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido la pistola aquí? Ah, no, que... Que no se ha... Ah, que se ha metido en la casa de aquí, ¿no? Rompe la cerradura para forzar la puerta ¡What up! Nah, las mejores físicas de la historia, tío ¿No veo? ¿Me he cambiado de cobertura? Ah, te veo el brazo A ver si alguno asoma ¿Ruscheo? ¿A través de la pared le puedes dar? Mini-uzzi momento, ¿no? Hostia puta, no sabía que había una bombona ahí Ole, ¿de qué me han dado munición, por cierto? Ya está, esto es... Perseguir a un traficante y cargártelo One love No se lo entiende una mierda Esto está guapo también Esto lo enseñé en 2020 Hay un montón de graffiti por todo el juego Que hacen referencia a otros personajes de GTA Por ejemplo, Cloud Que es el protagonista de GTA 3 Remember Tommy Todavía eres mi héroe Tommy es Tommy Vercetti del Vice City Víctor Never Forget You Víctor Vance El del Vice City Story Rip Cloud Como que... Como que... Cloud, el protagonista del 3 Ha muerto Rip Big Que ese sí que muere Luego, Rip Tony ¿Quién coño es Tony? Porque Tony... Uy, un mensaje ¿Qué pasa, Nico? He estado haciendo tratos con Batman Es un tío sabio Ven a verme Cuídate Ah, Gay Tony Ah, Tony Cipriani Es verdad El del Liberty City Story Eh... ¿Cuál más, tío? Hay como un montón de referencias, tío Everyone Miss You Todo el mundo te echa de menos Rip No sé qué Hay un montón de... De mierdas por el juego, ¿sabes? Está guapo, tío Vale, a ver Tenemos varias opciones Ir a ver a Little Jacob Para hacer otra misión De este tío del jamaicano Irnos a ver a... Al... Micael Faustin Llamar a Roman Llamar a Michelle Y yo Me da pena a mi primo Le han pegado un tiro en el estómago Vamos a echar unos bolos con el primo, ¿no? En plan Que él no me diga Nico, let's go bowling Se lo digo yo, eh Vamos a echar unos bolitos con el primo, ¿no? Que le han pegado un tiro en la barriga, hermano Que está malo de los nervios, tío Vamos a llamarlo ¿Qué está pasando, Roman? ¿Quieres tocar el bowling, Cali? Nico, this is a great American activity We both together And you pick me up in next hour I see you soon, then, Roman Vale, una pregunta ¿Estoy abriendo la veda Para que este tío me llame 5 minutos, eh... O sea, 5 minutos Cada 5 minutos Y me dé por el culo? Pregunto ¿Que yo llame a Roman Para ir a jugar a los bolos Abre la veda Para que me pida Jugar a los bolos 35 veces al día? Correcto, ¿no? Vale, necesito un coche El coche me da un poco igual Porque... De momento No me quiero follar a mi primo De momento Vámonos Señora, este mismo Puterío, ¿ha dicho? Oh, estoy puterío En todo el grupo ¿Llegaré en una hora? ¡Joder! ¿Qué quiere? Esto que era Ya puedes hacer trabajos Para Jacob Repartir paquetes Podía ser repartidor ¿Podía repartir droga? Las entregas de droga Son muchas Me molaría hacérmelo No todo Pero me molaría Hacerme muchas cosas De este juego Y dedicar días A hacer cositas secundarias Y tal Entonces Si están guay Las misiones Las hacemos Si son una mierda Pues nada Son nueve entregas De droga Pero hay tiroteos Y eso Eso está guapo Si son las típicas Entregas que acaban En tiroteos Me las hago Que un tiroteito Aquí siempre entra Hermano El juego es Gris Negro Naranja Tiene una paleta De colores Rarísima Tío Derecha Que esta se enfalda Y se te vetó Cuidado Es que es oscuro A ver También hay niebla Si lo veis ¿Sabes? Un poco Silent Hill Pero Entiendo la queja De la gente De que este juego No tenía color Pero a mí me parece Que tiene su encanto También ¿Sabes? Es el único Al final Que hace esto Pero me mola En verdad Que tenga ese toque Tan triste ¿Sabes? Porque pega con la historia También un poco ¿Vosotros creéis que Rockstar Se atrevería a hacer Otro GTA De este estilo? Yo creo que no Yo creo que esto es Único en su especie ¿Sabes? A partir de ahora Los GTA serán como el 5 Ese rollo Pero no creo que se atrevan A hacer un GTA Otra vez así ¿Sabes? Tan serio Entre comillas Yo creo que este es El único que va a ver Míralo Ahí apoyar la pared ¡Vámonos! No he llegado tan tarde Cabrón Habíamos quedado a las 6 ¿No? Yo en Madrid con Masi Gasolina barata Deta falsa Ah, es por ahí ¿No? Esta conversación es tan guapa, tío Están guapa las conversaciones La verdad que mola quedar con esta gente Porque como te dicen cositas del lore y eso Que no te enteras Y no quedas realmente Y como que Dicen más cosas de los personajes Y todo el rollo Señores, ¿podemos quitar ya el modo sub? ¿Entendéis la pregunta, no? ¿Se puede quitar ya? Todavía no Joder hermano, me cago en la puta Abuelo, tira para adelante Y dale a por culo ¿Este quiere un gancho o qué? Si le meto un gancho Roman se asusta Se ha encendido un piti No sé si le meto un gancho El Roman se pira La Michelle se pira Si le pegas a alguien El Roman creo que no, ¿verdad? No hubiera de gente que hay aquí, hermano Diez pavos, vale Media partido o partida entera Media, ¿no? Yo creo que mejor media, ¿no? Más cortito Porque una partida entera Son diez tiros Y es bastante tiempo Es un poco coñazo Yo haría media, la verdad Yo haría media Y vale, diez pavos La hagas media o entera Un poco timo, ¿no? Vamos a poner alguna pista Allá al fondo ¿Se puede? No se puede Pues nada, vamos aquí Vale, se viene todo pleno, ¿eh? Dos pasos A la izquierda y resto Uno Hay un bolo en la otra pista Uno, dos ¿Lo he hecho bien? Vale Vamos Clavadita, ¿eh? Esper, para empezar Está bien Esper, para empezar Está bien A ver este tío ¿Qué hace? Él va para la derecha Pensaba que iba a ganar Cien por cien Pero estoy viendo Que contra este tío es chungo Porque claro Este lo único que hace Es el puticlub Bebé Y jugar los bolos Yo en Diez años Vámonos No lo entiendo Los 60 FPS Me cago en la puta No hay que tirar tan fuerte Para el pleno, ¿verdad? Me va a ganar El puto Roman No hay que tirar tan fuerte Yo creo Creo que el truco es Como lo estoy haciendo Pero más flojito, ¿verdad? Claro, es que Él a cuánto FPS juega Porque yo juego a 60 Es que él a lo mejor Juega a 30 Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Vale, un expert me puedo hacer Me va a ganar Pero mucho además Un expert me puedo hacer Vale Eso es expert Ok Si deja de hacer plenos Lo puedo remontar Si todo se lo hace pleno Entonces es imposible No tiene sentido Si solo se hace plenos Es que no tiene sentido Algo tiene que fallar Pero no tiene sentido Que solo haga plenos ¿Verdad? Entonces es el mejor jugador Del mundo de bolos No puedo No puedo Tres pasos a la derecha Otro pleno no tiene sentido No tiene sentido No tiene, no tiene No puede ser Que solo haga pleno Y yo voy a Grande Bahía Alfa Por las 10 de regalo Voy a echarle a la derecha Voy a echarle a la derecha Suben punch y Paul Va a meter otro pleno Ya él ha ganado 100% ¿Verdad? ¿Tiene otro? ¿Tiene otro? ¿Otro más? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Y yo ya he perdido Me ha metido el doble 53 a 136 Vale, lleva una bala en el estómago Le podría meter otra en la pierna ¿No? Fácilmente, yo creo Tampoco la va a notar Si ya lleva una adentro, ¿no? Vámonos, anda Oye, ¿sigue habiendo molotov aquí O ya no aparecen? Sí Bof Esto es bueno, ¿eh? Para que más coche y cosas así No puede venir bien Para algunas misiones Aunque al final Siempre te sobran armas y recursos Siempre pasa lo mismo en los GTAs El dinero Acaba siendo una cosa Que no tiene, vamos Ninguna importancia ¡Wogwan! Vámonos Vaya paliza, cabrón ¿Se le puede ganar? Que a lo mejor No se le puede ganar en los bolos nunca Es que no lo sé, ¿sabes? Mira, mira, mira ¿Qué haces? Ok, venga, afuera Toma por culo No hay humillación, ¿eh? Me voy a ir a mi casa a dormir ¿Qué es lo que me queda? Irme a mi casa a dormir Uh, me ha subido Que te suba la relación con Roman Hace que te pueda enviar taxi ¿Verdad? Algo de eso Creo que la habilidad especial Que tiene Roman Es que si tienes mucha relación con él Te manda taxi Gratis Y te llevan donde sea Si algún día estás como atascado por ahí No tienes coche Te vienen a recoger, ¿sabes? Eso en verdad está guapo O sea que merece la pena también llevarse bien con Roman, ¿eh? Y con Little Jacob hay que hacer algo Hay que fumarse un porro un día o lo que sea ¿Ves? Llamar o trabajo Ah, vale Pero no puedo quedar con él todavía ¿Qué coño dice? Literalmente ¿Qué dice? Call me I'm busy Call me ¿Qué pone aquí? Las chicas son gratis Pero el crack cuesta dinero ¿Qué? Somos 23.000 otra vez, de verdad Millones de gracias a todos, tío Grandes Potiferoles Miguel Aso Connie David Ari Salvalet Ilcerre Lusa Destiny Brecha Mr. Happy Alex Mariano Rajoy Oficial Grandes Rajoy Que sigues por aquí, tío Muchas gracias, de verdad Agradezco mucho que un tío que, joder Ha sido político y tal Que estáis aquí suscritos, ¿no? En verdad, una paranoia Vamos a cambiarnos la ropa Vamos a ir con la ropa al principio ¿Y yo? ¿Y los otros? ¿Sin gafas? ¿Y con los vaqueros? ¿Y me cambio los tenis? Sí, me los voy a cambiar Que no me gustan Las botas que me compré Me gusta Full default, eh La skin default Vámonos Vale, a ver ¿Os apetece que hagamos un ratito largo De solo misiones? En plan, solo historia Un ratito largo de hacer, yo que sé 6, 7 misiones, 8 del tirón Y vamos viendo como avanza la cosa y tal Esto porque no arranca Hermano, no me rayes ¿Dónde vive? Ah, vamos a ir al Perestroika, es verdad A mí me entra Tassi ¿Hacemos de Tassista un ratillo también? Oye, el Perestroika, ¿por qué no tiene la luz encendida? Hace rato que te ando bregando Están rozándome Estás tentando Hace rato que te ando bregando No querrá ir a los bolos Perfecto Me acaba de dar Ahora le cae muy bien a Roman Y puedes usar su habilidad especial Puedes llamar a Roman y seleccionar taxi Y te envía uno a donde estés Eso es la polla Final Destination Está trimeando roleplay esa persona No problem Dimitri, Dimitri Hey, hey Meet my girl Natasha Oh, my pleasure So nice to meet you Toyo no chungo, ¿eh? Little delicious Little conich Está casado, por cierto Tiene mujer y creo que hijos Manténlo caliente El colacao, se refiere El colacao, se refiere El colacao, se refiere Chillando en medio del teatro Sí, es un moron, sí, pero está bien Mátalo Vaya puto colgado, tío Vaya puto colgado, tío You, prove you're loyal Mola el contraste ese Mola el contraste ese De que ese tío es el El jefe de ¿Sabes? De un grupito de la mafia Y es un puto descerebrado Que no sabe actuar Lo único que hace es matar peña Y se cree que matando a gente Soluciona Y el otro es como la cabeza pensante Pero no le hace ni puto caso Y mola como están todo el día peleados ¿Sabes? Y tú en medio Que eres el sicario Básicamente Ibai y Barbe En verdad sí Son Ibai y Barbe Tengo que ir a matar al tío Pero no me ha dado O sea, llego, lo llamo ¿Esta era la misión del francotirador? No, no, sí La paré pa' frenar ¿Vale? Esto lo hago yo En mi día a día con el coche Por si algún día queréis Un consejo de De circulación Hace eso, ¿eh? Te vale bien pa' frenar Te pega tironcillo en el hombro Pero está de puta madre en verdad ¿La radio es así o está tocada? La radio es así, sí, sí La radio original es así Vale, se viene el peaje ¿Lo pago? Sí, porque en verdad Tengo prisa yo, ¿eh? Venga, que tengo prisa Que tengo prisa Por favor Vale Vámonos Ok ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha apagado la radio? Para allá Y ahora al final derecha Y arriba Pone que está en una planta Como en una zona superior, ¿no? ¿Qué le pasa a ese puente? Acaba con Lenny en el andén de la estación Bajo un solo abrazador Yo he hablado de un rascacielo En el cielo de Nueva York Vale, grande Munguero fan Por las cinco también ¿Por dónde coño se sube? Al andén Pero no a la discoteca Al andén de Ed ¿Dónde coño se sube? Es el andén del metro Ah, mira Por ahí estoy viendo unas escaleras, ¿verdad? Están aquí a la izquierda, ¿no? Detrás Sí, aquí, ¿no? Creo que eran estas escaleras De las que a mí me gustaba venir Cuando jugaba en casa del Guille Por aquí tiraba yo a la gente por las escaleras Para ver la física Cuando tenía 13 años Por aquí, por aquí Me ponía aquí Y empezaba a tirar la peña por las escaleras Y veía cómo rodaban Y cómo a lo mejor se daban con la cabeza Y se mataban Un puto psicópata, tío Desde chico Perdona ¿Pero no es mejor hacer esto en otro lado? ¿O se...? Me mata Bueno, pues nada Le voy a dar aquí PA Porque no sé por qué no se para la mierda esta ¿Sabes? Me cago en la puta Qué mala suerte he tenido ¿Mensajito para repetir la misión? Ah, sí me gusta Creo que había checkpoint, ¿no? Y empezaba yo justo ahí O tenía que hacer una misión entera No, esto no es el GTA V Seguramente Ah, pues... No, efectivamente no Vale, vámonos Qué puta cagada, tío Me cago en sus muertos ¡Cochecito rápido! ¡Para, para, 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 para! ¡Ay! ¿Y tú te vienes? ¿Te quieres venir, no? Oye, por aquí estaba la... El cibre estaba por ahí, ¿no? Voy a ir con el arma ya en la mano ¿Qué radio pongo, tío? Una radio guapa de este juego Fusion estaba chula Hermano, esto va mucho más rápido Esto es mejor, vale The vibe The vibe es la de hip-hop Oh, no, esto es R&B, ¿no? Pero esto es música de follar, ¿no? Esto es música de follar, ¿no? Ponerte música para follar, ¿sabes? ¿Quién coño dura tres minutos, tío? Menudo motivado Música follando Tienes que estar tres minutazos O tres minutazos y medio Ridículo, vaya Vámonos Oye, vaya temazo, ¿no? Y esta radio está guapa, en verdad, ¿eh? ¿Podemos ya quitar el modo Zoom? ¿Se han ido los nenes? ¿O han ido los nenes ya a las clases particulares de inglés? Estoy bien, estoy bien Me gustaría pillar una moto Todavía no he pillado ninguna, tío También he encontrado pocas, ¿eh? Pero Vale, es aquí arriba, ¿no? Vale, voy con el arma en la mano Por si se me pone chulo Que se me va a poner chulo Escopetazo Y a lo mejor le doy a los otros Y me cargo a los dos Y me hago un espirran Cuidado, ¿eh? Con la escopeta en la mano No vea qué susto, ¿sabes? Es otro tío, ¿no? Ah, es un NPC aleatorio Según ¿Le he dado una? Me cago en tu puta Me lo podría haber pirruneado, ¿eh? Uy, quita, coño He matado a un inocente Esta persona de aquí No tendría que morir Este sí Me he cargado al primo de Ibai A tomar por culo Ahora me ha llevado un colchazo, hermano Buenas tardes Perdona El Mercadona más cercano Que me he quedado sin moste blanco Llevarla a dar una vuelta Vale, pero me va a enseñar Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Vale Por aquí No, por aquí no es No, por aquí no es Aquí no es ¿Le doy 20 euros y vaya a comprar? Qué buena gente es Hazle caso que es guía turístico 50 o 70 Y yo, ¿no se parece la instrumental a la de 56? La de ¿No? ¡Uy! ¿Esas tres notas? No, la tercera no La primera y la segunda sí 70 por si acaso Y que le den la vuelta Vale, 70 Y le dan la vuelta ¿Sí? No me lo puedo creer Eh... Sí, sí Estoy aquí con un... Con una amiga Dime Una hora Bueno, me sobra, ¿no? Venga, toma 70 euros Vete al Mercadona Y ya me dices Que... Que... A las 10 que está ¿Qué hora es? ¿Qué está haciendo, señora? Eh... No, no Si es para la vuelta Para el cambio del... ¿Qué está pasando? No sé qué están haciendo Cámara No, no No, no Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Y con la música Y con la puta música Primera persona Que te calle, pajero Pero un pajero, hermano Pesado, coño No se puede hacer una broma En este canal Siempre hay un pajero, cojones Oye, muchas gracias, ¿eh? De verdad Un placer Que he quedado con mi novia Me voy No, me ha petado hasta el coche ¿Tú lo has visto? Has petardeado hasta el coche Eh... ¿Cómo voy a casa de Michelle, tío? Vale, por aquí Por aquí Y esto de aquí es un atajo Si yo... Sí Esto es un atajo Cuando me presente con este coche Lo va a flipar, ¿eh? Hombre, el peaje no lo pago No te jodes Encima que hará que lo pague He rajado el coche, ¿verdad? No No lo quiero rajar más Quiero que vaya bonito el coche a la cita Mierda, la poli viene por allí, ¿eh? Cambiamos de calle Callejón, callejón, callejón Hermano, los atacos que hay en este juego Están guapísimos, ¿eh? Hay pechas de tráfico, tío Y eso que no lo tengo puesto ni al máximo, tío ¿Cuál es el mejor coche? ¿El Inferno? No, no Oye, tengo un mensaje de mi primo Nico, ven a verme al local Hay alguien que quiero que conozcas ¿Quién era, tío? Llegamos Vendrá corriendo Villar otra vez A lo menos se raya, ¿no? Le va a gustar el coche Va a decir algo del coche 100% ¿Dardos? Es nuevo No Hermano, reacciona Reacciona a todo Es literalmente VTuber La madre que la parió Vamos al cabaret Vamos a ver un espectáculo Vamos a ver un monólogo Vámonos Ah, que no te gusta el espectáculo Vamos a ver... No me toque el cuento Que está guapo, ven Pero, ¿los espectáculos estaban sustitulados? Siéntate en un reservado Para mirar el espectáculo Hermano, ¿cómo pegaría aquí en medio Una cachimbita mientras lo ve? Tranquilito, tío Pero no se puede, tío Esto es como lo de Vento de Levi No puede haber cachimbas Nada, por favor, tío Nosotros tenemos dos grandes actos Coming up First, The Incredible Kleinman Welcome I am constantly asked Kleinman, when did you discover you were magic? Have you ever used your powers for good? Like making cancer patients or nuclear warheads disappear? Here, one man even asked me Can you make my masculinity disappear? Salopedillo But I am here to entertain you Not your bi-curious fantasies I will now make my assistant float I will defeat gravity I will be the master of Isaac Newton Now, arise Eso no sé hacer yo, ¿eh? Se te va, se te va Se te va, se te va Esta sucia mujer Ah, vale, vale Otra, otra Ole, otra Lo han dado todo serio Lo han dado todo serio Pre-recorded Because his union Got a little mouthy And greedy So we sing to his CD now But I still feel like he's here In spirit I have a little song I want to share with you It's about something That's happened to us all No, no I'm not talking about Getting sandwiched By two Lebanese train partners In the caboose No I'm talking about Losing your baby You know They get picked up By a stranger On the way to go to school And then you grab A bottle of gin Down from the dusty cupboard Where you put it And you wake up In the sterile Belly of a spaceship And a man comes over And looks like your father And you realize That day your dad disappeared He didn't leave your mom For the fat bitch At the gas station He was abducted And your captors Put you down At a farm field Late at night Somewhere in Iowa And they painted Patterns in the corn And the crickets Are singing And the cows Baying in the distance And your backside Heard something Fierce From the probe And the holy ghost Is there too Man, the lord Has a ghost And there's a girl On a swing set And you go push her Off the swing And you know what We're all that little girl Sometimes Sometimes life pushes you Off the swing Or makes you a little girl Even when you're A little boy Well That's all I've got time For tonight I love you all Thank you so much Good night Me ha gustado Hay que venir más Me ha gustado Vámonos ¿Te ha gustado? No hace ni un comentario Tío No hace ni un comentario Tío That was weird I've never been there before But I think some of the guys In there might have been gangsters Huh I really don't know About that sort of thing Michelle Can I ask you a question? Sure What do you know About that guy's lad? Nothing He's a friend of Romans Really? I met him He's seen dance How you say Aggressive To hide inadequacy I never see him again Why? Mallory mentioned him That's all Okay Do you think he's in the Russian mafia? He sounded like a crook I really have no idea Okay Michelle ¿Tú quieres dejar de preguntar Todo el día? Si este está en la mafia Si este está en el mundo criminal Si este Se come los bollicos doble crema ¿Te quieres callar un rato? Michelle Cojones Todo el puto día preguntando Déjame subir que me estoy cagando Anda I shouldn't But I like you Great Hateless I respect you Por la cara Follamos Si Tienes mi respeto Que coño Eh tío Si claro Si no follas conmigo No tienes mi respeto Thank you Pero déjame cagar Cierra la Cierra la puerta No more no Cierra la puerta Por favor que estoy cagando Estaría coño Escúchame Ansio 2 A ver Vale a ver Tenemos dos opciones Ir con Mikhail Faustin Que es el de la mafia El tío chungo Que está aquí en En la otra puta punta del mapa Donde vive O irnos con Roman Que dice que nos tiene que presentar a alguien ¿Dónde vamos? Elegid vosotros A mi me da igual Epa Vámonos Con Roman Creo que la persona que te tiene que presentar Es Para mi De los mejores personajes de este juego De los más Carismáticos Y de los más Sabes En plan Es un puto subnormal Tío Y a mi En los juegos Los putos subnormal A veces me caen bien Tío Login on Aquí te desbloquean los cibercafés Nosotros vamos a ir ahí Dime A la gente Hey Roman ¿Qué es el tío? Brucey ¿Has conocido a mi esposa? Nico Esto es Brucey Nos hemos conocido en la vida Oh Loveme.net No Puto John Cobra El típico Brucey es a dreamer He understands my vision Oh So he's an idiot Hey Screw you Listen man You should try going online I know how to go on the line I just haven't done it here Of course Technophobe Ludite We gotta get you online It's a world of opportunities Such as? All kinds of things Yesterday I was online And I discovered a blog About women Who don't like to shave That's pretty important Listen I promised Brucey I'd go out with him Can you go out And get it sorted? Okay Go to Twat And register on one of the PCs there A pretty girl is expecting you I'm bored of not being able To email your cousin And the family Keep sending me news for you Brucey Stop exercising Okay Let's Put some Bitches to the sword VIP style Come on He's a cool guy Man To what? ¿Qué significaba en inglés? Twat era como pajero O subnormal Alguna mierda así ¿No? Era un insulto en inglés ¿No? To what? Ve al cibercafé Es que como los de Rockstar Son muy sutiles Pues los cibercafés Se llaman T-W-A-R-O-B-A Que es To what? Es como capullo ¿No? Vale Vamos al cibercafé Cago en tu puta madre Y esto ya te lo desbloquea Para el juego y eso Aparte de poder enviar Correo electrónico Tienes como en el GTA V Una web O sea una Tienes internet Para ver páginas web y tal Puedes comprar coches Creo también No me acuerdo Tienes una página de cita Tienes cositas Entonces vamos a verlo Ve a hablar con el encargado Vale Mira las tarifas 15 minutos Dos pavos 34 68 90 12 Y 120 minutos 2 horas 16 Hombre ¿Es caro? Si os soy sincero Yo he estado en locutorios Pero creo que nunca he pagado En un locutorio Por ¿sabes? En plan Por estar ahí Usando el ordenador Una vez creo O dos Como mucho Vale Aquí está la gente usando los ordenadores No sé qué Esto lo quitaron en el 5 Es que no me acuerdo De cosas del 5 Tío En el 5 Y locutorios No me acuerdo Lo puedo manejar esto Con el ratón Que yo creo que va a ser mejor ¿No? En plan Además va a ser hasta más realista Dejo el mando ahí Eh Vámonos a la Lleva el puntero hasta el icono web Ahí está Esta es la página de inicio ¿Vale? Desde aquí puedes acceder A tu correo electrónico Mirar la noticia El tiempo Las páginas de cita Etcétera Hay cosas que no están traducidas Usa la rueda Para moverte por la página web Haz clic en el vínculo Comprobar el correo O en el icono del sobre En la barra del navegador Para ver tu bandeja de correo Hay que hacer esto obligatoriamente ¿No? Yo creo Mira aquí están las noticias Asesino en serie suelto Asesino en serie Se recomienda el pánico en la ciudad Es la realidad a la que nadie quiere hacer frente Una auténtica pesadilla La policía ha admitido Que ha detectado ciertas similitudes En una serie de casos de asesinatos En los pasados años De modo que piensa Que podría haber un asesino en serie En Liberty City El asesino Que todavía no tiene apodo Parece tener algo en contra De los entusiastas del ejercicio Porque las tres víctimas Hasta ahora practicaban footing Todas fueron decapitadas Cuando corrían por la noche Parece que pronto Conoceremos toda la información Y examinaremos las ramificaciones De este terrorífico caso En todos sus espantosos detalles Y también intentaremos adivinar Quién será el protagonista De la película Mientras la policía Ha recomendado a la gente Que pague más impuestos Y pida aumento En el pago de las horas extras Y su sueldo base La ciudad ha pasado mucho tiempo Sin un asesino en serie Y pensamos que las cosas Irán a peor Antes de mejorar El jefe de detectives John Atkinson Ha dicho Mi nombre saldrá mucho En los periódicos Si este tipo resulta ser Un asesino en serie Así que tengo que asegurarme De no decir Ni hacer nada estúpido Recomendamos a los ciudadanos Que no salgan Y si lo hacen Que permanezcan junto A otras personas Y lleven un teléfono móvil O un policía con ellos En todo momento En todo caso Lo más importante Es que la gente No se deje llevar por el pánico Más de lo estrictamente necesario Vale Y puedes ver un montón de cosas Liberty City Punto favorito de los terroristas Ciudad número uno En Pisa y en terrorismo La ley jingoísta El Bozak Que es el mercado Pero no está muerto Esta gente Vaticinó lo del bitcoin Dawkins contra los gays Dawkins No se deja dar por detrás ¿Este es el teniente alcalde? El controvertido teniente del alcalde Bryce Dawkins Ha vuelto a causar revuelo En su defensa de los valores familiares Durante un discurso pronunciado ayer Que ha escandalizado a los liberales Y a los grupos de derechos de la comunidad gay A los liberales El señor Dawkins Que lleva tiempo atacando A la que denomina La cultura del vicio Que domina nuestra ciudad Como una adicción Ha atacado a los grupos Del colectivo mencionado Con anterioridad Ya que socavan los valores familiares Que hacen grande a esta nación Añadió Añadió Que esta es la clase de personas Que hace que nuestros enemigos Se rían de nosotros Y que contribuye directamente A los problemas de seguridad Que todos afrontamos Los activistas de los derechos civiles Han denominado estos comentarios Prehistóricos y memos Pero ¿Qué se puede esperar De un hombre llamado Bryce Cuyos padres eran primos? El señor Dawkins No estaba disponible Para realizar declaraciones Hostia tío Si no te lees esto Te pierdes un montón de tonterías Que están guay tío Y que ves un poco El sentido del humor del juego Y mierdas de estas ¿no? El crimen aumenta La policía no señala a nadie Más crímenes Ningún responsable Y yo ahora pongo el león ¡Cojones! El portavoz de la policía De Liberty City Tom Pireni Respondió ayer A la reciente explosión De crímenes violentos Acusando directamente A aquellos que intentan impedir Que la policía Haga mejor su trabajo El público Comentó La policía no recibe El respeto que se merece Y que francamente Nunca ha tenido Hacemos un trabajo Muy peligroso Y tenemos cuotas que cumplir Culpar a las prioridades De la policía Por el aumento del crimen Es claramente absurdo Cuando multan a un peatón Por cruzar con el semáforo en rojo O protegen los platos De las películas En nuestra ciudad Nuestros agentes Están más que dispuestos A intervenir En cualquier incidente violento Que pueda suceder Es un hecho Que detener los crímenes violentos No ingresa ningún dinero En las arcas de la ciudad Mientras que poner multas Es muy lucrativo Y garantiza Que nuestras pensiones Permanezcan intactas El crimen Ha subido significativamente En las pasadas semanas Pero la policía Se muestra cauta A la hora de combatirlo No es nuestro trabajo Declaró un oficial Que no quiso ser identificado Hostia puta, tío Hostia puta, tío Y luego puedes ver Cómo me voy a la página de inicio Tonos de llamada Podía comprar algo ya Esto es cuando tienes El móvil bueno, ¿no? Que te puedes comprar Eh... Tonos de llamada Y tal, ¿verdad? Zorra vieja MP3 Efectos Lesbianas Avión privado Contador de dinero Línea plana Diamantes Champán Decapitación ¿Cuál es la descripción De lesbianas? No hay nada tan lujoso Como las lesbianas Mujeres tan abrumadas Por tu masculinidad Que no pueden evitar Enrollarse Hostia, tío Línea plana El sonido que puso A la comunidad Del hip hop al límite Grabado al pie De la cama De Trey Digity Mientras moría De una virulenta enfermedad De transmisión sexual brasileña Esta línea plana Ha sido empleada En más de 125 álbumes De rap de primera Que hoy día Suenan todos iguales Hostia, tío Contador de dinero El sonido de un millón De dólares en billetes Mientras los estás contando La gente pensará Que esos billetes son tuyos Y luego se preguntarán ¿Por qué vas en autobús Como un pringao? Anciana rompiéndose la cadera Tono de llamada De lujo Bip Se pasó meses en asilos Tratando de conseguir El sonido exacto Este es uno de los favoritos Cada vez que te llamen La gente te preguntará ¿Has oído eso? Era como si una anciana Se hubiese roto la cadera Es un chiste Del que nunca se cansa Uno Hostia, tío No me lo puedo creer Y luego hay un montón Esto es lo malo Hay un montón De páginas web Que no tienen traducción Por ejemplo A ver Hay cosas Bueno, podías escribir Cosas arriba, ¿verdad? ¿No podías escribir cosas? ¿Ve? Abraza a los animales ¿Qué coño? Esto es un pato Liéndole el culo Pero esto no está traducido ¿Ve? Todo esto está en inglés No todo internet Está traducido No sé por qué coño Lo hicieron así, la verdad No sé por qué cojones Con la de pasta Que tiene esta gente No se dedicaron A traducir Todas las líneas De texto que hay aquí No lo entiendo, la verdad Y luego Bueno, vamos a hacerlo del correo Esta es la bandeja de entrada De tu correo electrónico En ella hay una lista De todos los mensajes Que has recibido Esto Y puedes responder O responder bien O responder mal Bienvenido usuario de correo iFind Enhorabuena Eres el nuevo usuario del correo Estás a punto de activar tu cuenta Simplemente responde a este correo electrónico Y tu cuenta queda activada Podrás beneficiarte De nuestro servicio gratuito Que te permite intercambiar Información útil con cualquiera En cualquier parte Ten en cuenta que iFind Es el titular de los derechos De cualquier cosa revelada En el correo Tu nueva dirección de correo Es nicobelic Arroba tal ¿Vale? Entonces le doy a Negativamente Activa mi cuenta de correo electrónico ¿Vale? Y ya la tenemos activada Hecho, ¿no? Pulsa ESC Y tal Bueno Autos Todo esto está en inglés ¿Puedo comprarme coches desde aquí? No, ¿verdad? Hay una página de pedófilos Donde si intentas buscar contenido Te ponen 5 estrellas ¿En serio? Ver coches Ah, mira Y puedes llamar Este es el coche De una de una misión ¿Verdad? Puedes llamar Llamo un número A ver 265 555 2423 Hermanos Sal Joderla Que lío va a salir 265 555 2423 No vale para nada ¿Entonces? Creo Que no vale para nada Vale, ¿qué tengo que hacer entonces? Meterme en lo de encontrar el amor Olvida tu timidez Puedes buscar a gente soltera de tu zona Selecciona abajo lo que prefieras Señor Fackler Fundador de LoveMeet Vale Hombres o mujeres ¿Podías quedar con los dos? Creo No, un momento ¿Podías quedar con Peña de aquí? ¿Seguro? En plan ¿Quedabas de verdad con ellos? ¿Tienes los dos? ¿Sí? Pero solo había una o dos ¿No? ¿Con quién podías quedar? Solo tres años de gato ¿La Missandestude esta era una de ellas? A ver, podemos mirar Princess Renée De Holanda Analista de sistemas Sexualidad Nada de enanos ¿Vale? Complexión Por decirlo de algún modo Sé un montón sobre ordenadores Me gustan las novelas gráficas Del género romántico Y los juegos de rol de fantasía En internet Paso mucho tiempo Delante del ordenador Así que busco a alguien Que sea compatible conmigo Si no coges el chiste Entonces no eres compatible Me gusta invitar a los amigos A ver Science of Crime Quedamos cada semana Y organizamos un juego con cerveza Hay que beber cada vez Que Shorty se quita las gafas de sol Que diga algo con aspecto taciturno Que se pasen los dedos por el pelo O que lo retiren de un caso Normalmente nadie recuerda Al final del episodio Porque a estas alturas Ya estamos todos en coma etílico Nos hacemos llamar los Sock Hostia puta No me gusta cuando un troll Viene por detrás Y te roba la llave mágica Para abrir la cámara de la sabiduría En el nivel 6 Eso es un asco No me gusta que la gente Asuma cosas negativas de mí Solo porque los fines de semana Me gusta fingir Que soy el fantasma De una princesa elfa Vale, cita A ver si responde Yo le voy a tirar la cita A todas ¿Vale? From Russia with love De Algonquin Trabajo Trabajo Uh, esta es para mí Sexualidad Un activo Complesión Perfecta Vine a este país Desde Rusia Para buscar a un hombre Que quiera comprometerse Soy del tipo Hasta que la muerte nos separe Busco un hombre mayor Muy mayor Con pocos familiares O sin ellos Me gustan los hombres maduros Que no se llevan bien Con sus hijos Me gusta la gente Que solo me mira los pechos Y no hace preguntas También me gustan Las enfermedades cardíacas El Alzheimer Y las sillas de ruedas Con frenos de mala calidad No me gusta Tener que explicar Donde he estado No me gusta Que el Molly Sea tan fácil De conseguir aquí No me gustan Los funerales Visto uno Vistos todos Cita Los guionistas De esta gente La verdad Que se la marcan Muchas veces Gogetter De Alderney Es reclutadora Es hetero Complesión delgada Sé lo que valgo No me interesan hombres Que quieran conseguirme barata Sería injusto para ellos E injusto para mí Si te compras barato Un coche increíble No lo aprecias tanto Tienes que currártelo Para conseguirme Si lo haces Obtendrás una mujer hermosa Que tiene clase Y a la que le gusta Pasar un buen rato Hostia puta tú Me gustan los coches Y bares caros Los mejores restaurantes Y un gran hombre Con el que compartirlo Me gusta que me respeten Y que me traten Como la diosa que soy Me gusta que un hombre Me haga un regalo Y no espere nada a cambio Me gusta cuando los hombres Se vuelven para mirarme Y cuando sacan la cartera No me gusta cualquier cosa Que sea barata La mentalidad de que Gastar menos es mejor La gente que no respeta A una mujer Y su derecho a ser atendida Los hombres que creen Que cada momento Que pasas con ellos Es un regalo Por el que debes estar agradecida Cita Undercover lover Esta no tiene ni la cara Sin revelar Sin revelar Etero sin revelar Mi vida amorosa Ha caído en picado Desde que entré En el programa De protección de testigos Al principio pensé Que sería divertido Como en un episodio 72 O algo así Pero es muy aburrido Solía gustarme Y pero desde que me mudé A resulta que no tiene ningún Y suelo tener que Con mí Así que si te apetece Ponte en contacto conmigo Y quizá podamos encontrar Algo de lo que no hablar juntos Odio cuando los tipos Del FBI FIB en este juego Te prometen Que algo será Como estar en una película De espías de Vinewood Con montones de tíos Que quieren quedar contigo Bueno venga Cita también Misunderstud Dukes Bailarina exótica Estrella de películas Para adultos Sexualidad flexible Complexión Todavía no he encontrado Una barra Que no pueda manejar Busco un hombre Que vea más allá De mis atributos físicos Lo cual no es fácil Solo quiero estar Junto a una persona Sin que haya ningún tipo De lubricante de por medio He experimentado muchas cosas Y estoy lista para el amor Me gustan las cosas Que desafían mi mente Cuanto más difícil Mejor Los fines de semana Me gusta quitarme Mi ropa interior de plástico Y relajarme Lejos de los burdos eufemismos También me gusta la jardinería Ponerme de rodillas Y dedicarme a ello Hasta estar toda sucia Y sudada Me resulta muy satisfactorio No me gusta Que me pongan etiquetas Odio que la gente asuma Que todo lo que hago Está relacionado con el sexo Quiero que la gente piense En lo que pasa por mi cabeza Y no en lo que hago para vivir Pobrecita Cita Leaking good Algonquin Analista Hetero Atlética He trabajado duro Para llegar hasta donde estoy Y no puedo perder el tiempo Cuando estoy en la oficina Me gusta agachar la cabeza Y sacar lo máximo posible En cada momento Cuando salgo a divertirme Me gusta hacer lo mismo Creo que Como todo en esta vida Una relación mejora A medida que trabajas en ella Me gusta el trabajo duro Y el juego duro Los exteriores El softball en el parque El baloncesto Y el golf Ir a la playa Un hombre al que no le intimide Una mujer que sabe lo que quiere Tanto en el trabajo Como en la cama No me gusta perder el tiempo Esperar que te sirvan Cuando puedes pedir en el mostrador La gente que se vuelve estúpida Con el alcohol Y las drogas De modo que no disfrutan De la experiencia Cita Go getter La mirao Susis Susiside Es suicidio Pero Si no Alderney Aprendiza de hacer piercings El amor es un suicidio Te puedes romper el corazón Por muy grande que sea Vale ok A ver Busco a alguien Que comparta mis gustos Como coleccionar Figuritas muy turbadoras De dibujos Animados raros Odio a los tipos Que son muy optimistas Que tratan de ver Lo bueno en todo O sea Tío Para ya con esa mierda Que me vas a dar diabetes Ok Usuario medio de twitter Los piercing Me gustan El pintalabio negro El lápiz de ojo negro Y el hecho de que la ropa negra Siempre me quede bien Me gusta hacerme tatuajes Me gustan las salas del chat En las que puedo encontrarme Con gente como yo Para quejarnos Me gusta el incienso Y las canciones que dicen Que todo es un asco No me gusta la gente Que dice cosas como Sonríe Que puede que nunca suceda Jesús te ama O cosas así La gente que hace fotos A sus gatos Y las publica en internet Me gustaría ponerle Las manos encima A uno de ellos No me gusta tatuarme No me gusta tatuarme el nombre De un tío en el culo Y que luego decido Volver con su ex Cita ¿Quién me falta? Me faltan Me faltan mittens Y jennifun Me faltan dos Mittens Broker Enfermera de pediatría Hetero Delgada Tengo tres gatos monísimos Llamados Tiddles Riddles Y Piddles Piddles tiene algunos problemas Para controlar la vejiga No es culpa suya Mi pasatiempo favorito Es tomarme el día libre Y hacer fotos divertidas De mis pequeñines Para publicarlas en mi blog Busco un hombre A quien le gusten los gatos Me gustan los gatos Me gusta dibujar Tres huellitas de gatos En la tarjeta de felicitación Para que parezca que ellos También han firmado Me gusta vestirlos Como los padres fundadores De la patria Y celebrar nuestra pequeña Cena de acción de gracia Me gusta el sexo Muy violento No me gustan los amantes De los perros Escuchar a los niños De mi sala Hablar de sus amigos imaginarios De su estúpido juguete O de que volverán a verme Cuando vayan al cielo Ya, claro No si te veo yo antes Chaval Enfermera de pediatría Cita Y me falta solo Jenny Fun ¿No? De Bohan Auxiliar administrativa Prefiero que me hagan mimos Achuchable Soy divertida y amigable También me gusta Tener la mente abierta Mi compañero de trabajo Es gay Trabajo para una compañía De seguros médicos Lo cual es muy satisfactorio Porque siento que estoy ayudando A la gente a ponerse buena Al menos a la gente Que puede permitírselo Me gusta mi mejor amiga O sea, mi mejor amiga es Tracy Es muy divertida Ella fue a la que se le ocurrió Mi nombre de usuario Porque me llamo Jennifer Pero ella lo cambió Por Jenny Fun Está loca Me gusta relajarme Y pedir comida por teléfono Mientras veo un nuevo episodio De declive con las estrellas Busco a alguien Con quien ir al cine O para quedarnos en casa No me gusta Que ya no te dejen Rellenar la bebida En cualquier parte Del centro comercial O sea Si supone que tengo que Volver andando al burger shot Dios Y odio cuando se estropea El aire acondicionado Del coche de mi madre Y empieza a oler Como Pickles Su perro Cita Esto es maravilloso De verdad Me tiraría un directo entero Simplemente leyendo Descripciones de gente aquí Vale ¿Queréis que vayamos Con los tíos? Y quedamos con Todos los tíos también En plan Le pedimos cita A todas las tías Y a todos los tíos Que haya Y a ver si alguien me llama Vale No Big Willie Vale Hay bastantes Malcolm Sex No Big Willie Algonquin Relaciones públicas Sexualidad Gay Ya Delgado Me gusta tener buen aspecto Y que la gente me lo diga Si vas a dedicar tiempo A tu imagen Hay que animar a la gente A que te lo diga Amadme Me gustan los bares chulos Y los clubes sexy La libertad de hacer Lo que quiera todo el día Y la seguridad de los brazos De un hombre A mi alrededor por la noche Los hombres con acento inglés Los cocineros italianos Y los bailarines latinos O alguien que cumpla Las tres cosas a la vez Y el gimnasio No me gusta que no me vuelvan a llamar El mal gusto por el vestir En el vestir Los zapatos feos Los peinados estúpidos La música cutre Los cuerpos fofos Los clubes nocturnos vacíos A no ser que estén vacíos Porque son demasiado exclusivos Como para dejar pasar a la gente En ese caso está bien Cita The Nickmeister Broker Este tío es estudiante Sexualidad Sí, por favor Uoh Complexión No hago ejercicio ni nada Mi filosofía Internet fui diseñado Para publicar Desternillantes imágenes De mis amigos Y yo divirtiéndonos Me bebo 10 latas de Sprung al día Tío, me encanta esa mierda Me gusta la cerveza Y la marcha Sí, adoro a mi perro Tío, puedo hablar con él Se llama Hamish Porque mis amigos decían Tío, llámalo Hamish Y yo dije Me parto, tío Es que te lo juro Que pueden ser tantas personas A la vez No me gusta coger un barril de cerveza Y que solo quede la espuma Aunque también me gusta la espuma Uoh, sí Una vez vi un cachorrito Con tres patas Tío, qué mierda Tronco El idiota de mi hermano Es un mariconazo Amante del arte Siempre me llama Lelo A las tías les gustan Los hombres que saben beber cerveza Así Cita Troy Harder Ubicación Algonquin Recaudador de fondos públicos Sexualidad hetero Como Dios manda Complexión Con pectorales patrióticos Verá Este va a ser interesante Soy un hombre con conciencia política Y estoy buscando a una mujer Que comparta mis ideales Creo que todos los ciudadanos Merecen la libertad De subirse a sus todoterrenos Conducir a su oficina Con sus detectores de metal De alta tecnología Y trabajar 60 horas a la semana Para un jefe Al que nunca han visto Con la confianza de saber Que el ejército Bien financiado Mantiene sus televisiones De 46 pulgadas A salvo de los adictos al crack Este tío es americano Me gustan los acrónimos Las corporaciones de éxito En las que puedes confiar Para triunfar Los jueces varones Las estrellas de las películas De acción Convertidas en directores Que disfrutan de una cerveza Y que no temen hablar De sus convicciones religiosas Los coches caros Y la gasolina barata No me gustan las mujeres Que quieren quitarme mi libertad Con el aborto Y el vello en las piernas Los coches híbridos La gente pobre Que se niega a ayudarse A sí misma Claro, eres pobre porque quieres La regulación de las armas Los directores de cine gordos Que odian la libertad La gran conspiración homosexual De los medios de comunicación Cita Coronel Kudels Broker, educador Sexualidad Heterosexualidad De toda la vida Complexión Robusto Y reconfortante Bueno, no hay mucho que contar Trabajo como guía turístico Y educador Le explico a la gente Nuestra rica historia De guerra total Entre hermanos Donde el poder De la industria militar Hizo frente al hogar A la familia Y a la inquebrantable fe En la desigualdad De los negros Me gusta en mi tiempo libre Participar en las recreaciones De las famosas batallas De la guerra Entre los estados Ahora permitimos Que las mujeres Participen vestidas Como esposas Y enfermeras Cobramos una pequeña cuota Por participar Y siempre digo Que si los ejércitos Hicieran lo mismo Podríamos poner fin A las guerras Lo cual sería una tragedia No me gusta Que la gente Que no se preocupa Por investigar Los hechos Sobre la historia De nuestra orgullosa nación Es pura pereza O sea Imagínate que George Washington Hubiese dicho Lo que usted diga amigo ¿Dónde está la tienda de regalos? No habría llegado a ninguna parte Cita Made Black Broker Pero me voy a mudar a Europa Estudiante No quiero que me incluyan En ninguna categoría Complexión No creo que las apariencias importen Estoy atrapado En una especie de pesadilla suburbana En la que a nadie le interesa El arte o la cultura Ni nada que pueda elevarlos Por encima de sus cajas De donuts Rusty Brown Y sus estúpidos videojuegos violentos Busco a alguien Que no tenga colesterol En vez de alma Me gusta crear mi arte Leyendo y tocando la guitarra No para actuar Solo para mí Me gustan las películas extranjeras Y las novelas gráficas Pero no quiero que me consideren Un friki Solo porque puedo usar mi cerebro Y no tengo que beber cerveza Ni gritar sobre los deportes Ni actuar como un idiota No me gusta el imperialismo militar De este país Y mi hermano Tío Siempre dice que soy un mariconazo Amante del arte Este es el hermano del otro Se cree que a las chicas Les gusta un idiota Que se puede acabar Un barril de cerveza O algo así Tío Me pone de los nervios Vale Este es el hermano del otro Cita también Mark Teninch Animador Sexualidad No somos todos hijos de Dios Complexión Gorila de espalda plateada Nací en los salvajes bosques Del sur de África Hasta que vino el hombre blanco Y nos vimos obligados A huir de nuestro hábitat natural Vagué hacia el norte Aprendí a usar herramientas básicas Y en poco tiempo Me hice animador Me gusta el planchado En particular El poco conocido deporte Del planchado extremo Elimina las arrugas O quedas eliminado Planchamos en circunstancias extremas Como en lo alto De una montaña O en una ventisca Si eso te impresiona Es normal También me gusta cuidar De las abejas O la apicultura Algunos se ríen Pero a las chicas Les encanta la máscara Y los enormes guantes No me gusta la gente Que cree dibujar Diminutas cruces gamadas En las abejas Que cree que dibujar Cruces gamadas En las abejas Está mal ¿Tan mal está eso? ¿De verdad? ¿Está mal hacer cosquillas A las serpientes? ¿Está mal burlarse De los captores? ¿Qué significa realmente Que algo está mal? ¿No es mal Igual que bien Con otras letras? Cita Ham, please Rupert Dukes Empresario Hetero Complesión grande Me gusta tratar bien Una dama Todas las mujeres Son guapas a su manera Eso es como yo lo veo Cada una es como Una delicada flor Que debe ser exhibida Para que la vea Todo el mundo Este Torreste Me gustan las chicas Que no temen Dejarse llevar Por sus instintos Más básicos Las chicas Que se sueltan el pelo Y llegan a la cima De su vitalidad sexual La flexibilidad La franqueza La baja autoestima El deseo de vengarse De novios Esposos O padres No me gustan Las mujeres tímidas Las mujeres que se cierran Al mundo Y a las nuevas experiencias Las mujeres que se enfadan Cuando un hombre Saca su cámara de vídeo Las mujeres que no creen A un hombre Cuando les dice No, esto no va a salir En internet Confía en mí Cita ¿Cuál me queda? Malcom Sex Es el único que me queda ¿No? ¿Y Oscar Wilde? ¿No? Algonquin Estudiante Hetero Me han dicho Que tengo los ojos bonitos Y un culo estupendo Estudio ciencias De la información Estoy haciendo mi tesis En los mensajes positivos De las películas De colegas de los 80 Estoy buscando A una mujer Que no sea demasiado cursi A la que le gusten Las películas de gladiadores Preferentemente con el pelo corto Y que tal vez Tenga un hermano Que quiera salir de pesca conmigo Me gusta cuando no estoy estudiando Me gusta irme de marcha Salir yo solo a un club Y divertirme Tener algo de tiempo para mí Rodeado de otros 200 O 300 hombres Que hacen lo mismo Me gustan los actores Que pueden responder De su propia heterosexualidad Sin que la gente piense Que son nanomentales Miembros de un culto Gays y paranoicos No me gusta la gente Que insiste con un tema Las mujeres mandonas Que quieren cosas de ti Cuando tú podrías estar Demasiado cansado Por haber estado En la biblioteca todo el día Y además No soy un maldito robot Cita Y por último Malcolm Sex Bibliotecario Hetero Atlético He tenido una vida dura Pero eso no significa Que carezca de educación Aprendí en la calle Y con los libros No en las aulas He hecho algunas cosas malas Pero quiero a mi madre Y nunca le he faltado El respeto a ninguna mujer Jamás Me gusta una mujer Que se vista bien Y que sepa Lo que quiere un hombre Me gusta el baloncesto Y el olor de una mujer Excitada en mis sábanas Me gusta que una mujer Se divierta Para eso estoy yo No me gustan Los que creen Que el hombre Ha nacido encadenado A la opresión Los que creen Que el hombre Ha nacido encadenado A la opresión Nunca llegará a nada Cualquiera que suscriba Las mentiras Que nos cuenta La casa dirigente Las personas Que no actúan Como mafiosos Las zorras Que no se acuestan Contigo Cita Le he pedido cita A todos ¿Verdad? Creo que le he pedido cita A todos ¿Vale? Entonces ya me podría ir De aquí realmente ¿No? Hostia El mando De tanto leer El mando se me ha apagado ¿Vale? Perfecto Vámonos Hermano Se me ha hecho de noche Dentro del juego A las 4 de la mañana Olé Tío ¿A que merece la pena Leer estas cosas? Te lo pasas bien Voy a apagar el aire Porque me muero de frío I have set up The email account I am now online In Liberty City, Roman Nice one, cousin Did you meet the girl Who works there? Nice pair of titties On her, no? Later on The traffic around here Is unbelievable ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Nico, mi amigo Bruce Lee Es que quiero hacer BB Vale, voy a hacer BB ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? I am ahora Si bien, eaterou La cosa ¿Que quiere? Hay unaャ excitement ¿Qué quiere? Pue Anti,añata ¿Qué quiere? Al dique ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué le Justin ¿Qué quiere? ía Ya estoy Vámonos Y yo, el modo subs ha quitado ya Ha acabado Ha acabado el El niñaterio en el chat, tío Ya está, ¿no? Grandes, ole Todo el mundo aquí Grandes Sé que estáis ahí Pero claro, no podéis hablar, ¿sabes? Pero y yo que, hermano, estaba haciendo Me lo estaba viendo venir He hecho muchos directos ya Para saber un poco lo que va a pasar Y estaba viéndome venir el spam masivo Y el coñazo, y he dicho, escúchame Cuando se calme todo, lo volvemos a poner Ya sabéis que el modo subs no es santo de mi devoción Pero muchas veces, tío, por no tener un chat de mierda Hay que hacerlo, tío Yo lo siento, pero bueno, ya estamos aquí otra vez Tranquilito Vamos a ver He quedado ¿A cuánta gente he citado? He quedado con 10 tíos y con 10 tías, ¿no? Entonces, ¿alguno me llamará? ¿O me mandará un correo o algo así? ¿Me van a mandar un correo o algo para quedar Y puedo quedar de verdad? Es que no me suena a mí esto, tío Hay un tío que es misterioso Que puedes quedar con él Revisa el correo otra vez ¿Ya me habrá contestado alguno? Uh, mensaje de Roman Nico, recuerda que si quieres dinero Puedes llamarme para trabajar de taxista Vale, si queréis luego hacemos un poquito de trabajo de taxista Voy a mirar el correo Me ha contestado Ah, no, pero esto es lo de Bruxy Ey, Nico, ¿qué te cuentas? He visto una PCJ600 Alguien está dando una vuelta con esas ruedas por la zona de cuestas del sur No jodas la suspensión en esos adoquines, tío Pilla el vehículo y llévalo a East Hook Cuidado con la palucía de Liberty City Roman me dijo que era bueno en esto Me dijo que era un puto alfa Que molaba cantidad y que podías cuidarte solo Y me lo creo, tío Eres la polla Hace esto por Bruxy Cuando haya respondido, ve a por el vehículo ¿Lo hacemos? Tenemos que buscar esta moto Por cuestas del sur Y llevársela y nos pagarán Por cada vehículo que ya llevemos nos dan dinero Vamos a decirle que sí Encuentro la moto, la robo y te la llevo Venga, vámonos ¿Y esto cómo coño es? Ah, mira, y te la marca en el mapa Increíble Perfecto, perfecto Creía que la tenías que encontrar tú Que va, si te dicen dónde está Perfecto La puerta la voy a perder, ¿vale? Te lo he dicho Eh, voy a tirar por aquí Vale, vale Si el juego te marca dónde tienes que ir Perfecto, tío ¡Gob! No, chicos ¡Eh! Ah, que está aquí al lado Ojo que se viene Míralo, míralo, míralo Hola Eh ¿Qué le está pasando? Está nerviosa, ¿no? Perdóname, ¿dejas la motillo? Que te veo nerviosa Mejor que la lleve yo, ¿vale? Vale, al garaje Primera vez que cojo una moto, ¿eh? En este juego En esta serie, me refiero Si te paras, se pone el casco, ¿no? Se ha bugueado Baja y sube No, no, no Se lo ponía si parabas Ahora se lo ha puesto Pero se lo ponía si parabas ¡Paus! Las motos son chungas de controlada, ¿eh? A ver en primera persona ¡Qué guapo! No veo, coño Hermano, no veo No veo, hermano Ole, ahí te va uno Primer vehículo ¿Ochocientos pavos? Hermano, ochocientos nabos por hacer eso Pero si en las misiones me están dando una mierda Uy, me quito el casco a la vez Tasi, llévame Llévame a mi casa Guardo y miro el correo Para que tu novio se enfade Ay, los de Roman son gratis, es verdad Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Vamos a hacer maldades Y yo Ah, puedo hacer las misiones de camello también Las vamos a hacer, ¿verdad? Las vamos a hacer Qué pasada de juego, y yo Es de mis GTA preferidos, de verdad A mí este juego me encanta, tío Me parece muy divertido Muy variado en algunas cosas Me mola el tono que tiene Me mola la ambientación Me gusta mucho este GTA, tío Me gusta mucho, tío Tiene un ritmo tan distinto a todos los demás Que me parece que está guay ¿Sabes? También te lo digo Me parece que está guay con el tiempo En su día fue un GTA criticado, eh La verdad En su día este GTA le cayó bastante mierda, tío Porque, claro Al venir del San Andrea Y al quitar toda la personalización Tantísimos vehículos Tantísimas armas Aquí no hay ni motosierra Ni katana Ni lanzallamas Ni... Han quitado un montón de cosas Y la gente lo criticó mucho En plan Tío, habéis quitado una cantidad de opciones Que tenía San Andrea También por el salto técnico Y porque, bueno Algunas cosas a lo mejor Eran demasiado violentas En el GTA V tampoco hay una motosierra ¿Sabes? Eh... Y que yo sepa Tampoco hay un lanzallamas En el GTA V, ¿no? Tantica-tán Tantica-tán Eh... Hermano Me alegro mucho por asociar De verdad He hablado con ese chaval dos veces Esto buena gente Pero callaos la puta boca Le vi la cara a Socer Hace un año Y no me enteré de que era él No sé en qué evento fue De Ibai Que estaba yo ahí Y veo al Karchez Y a un chavalillo al lado Y yo pensando Hostia, no conozco a este chaval No sé quién coño es Y luego leí y dije Ah, vale, coño Ese es a Socer Y luego le volví a ver la cara, hermano Sí, sé qué cara tiene, hermano Por favor, callaos la puta boca Dios mío, tenéis 11 años Eh... Voy a guardar Y a ver si alguna tía quiere quedar Vamos a dormir Guardamos ¿Tengo un mensaje? ¿Cómo sé si tengo un correo? Tengo que ir por huevos A un... A un locutorio, ¿verdad? Porque si no, no me entero O sea, si no voy A... A un locutorio No me... Vale, hay que ir al TWAT ¿Cómo? ¿Llevar? Eh... Vale ¿Qué es esto? ¿Te has hecho amigo Del Eagle Jacob? Usted llamará O puedes llamarlo tú Para quedar Vale, bien Vale, vamos a recogerle, ¿no? Pero escúchame Esto ya es lo que te desbloquea Las armas y tal Que te venden La moto lloviendo Es horrible, tío Perdón Y sigue la música Súbete, Rasta Súbete Súbete Joder A ver, ¿se ponen el casco Si se paran Creía que era así, tío Solo recién subido Solo recién subido Vale, eso es en el GTA V Hermano, me hago la polla un lío, ¿eh? A ver Si me subo Os juro Que en este juego Si te paras Se pone el casco Os lo juro De verdad Me juego lo que queráis Que si No tienes el casco Y te paras Se lo pone, tío Me suena muchísimo, tío Me voy a matar Me mato, ¿eh? Voy a intentar llegar al locutorio Freno de mano Dios santo, tío Pero es que parece que estoy Conduciendo sobre mantequilla, hermano Frena, por Dios Vale Vámonos Me habrá contestado alguien What up Yeah, good to see you It's Nico Perdona, pero este es mi ordenador, ¿eh? Me too Ese es mi ordenador, ¿eh? Hijo de puta Me pongo en este Señoras y señores Cuatro correos Esto es la misma sensación Que cuando te metía en el 20 Y te habían contestado un mensaje privado Y veías ahí Tres mensajes privados Y tú te ha motivado A ver qué quiere Brucey Nico, he visto un Banshee Que te cagas El vehículo está aparcado En los muelles de Boavo Espero que nadie esté planeando enviarlo Porque no va a ir ninguna parte Consíguela tu compañero Alfa Esas ruedas Y estarás muy contento Entrégalas en mi almacén De It's Hook Brucey piensa que quedaste Como un puto rey La última vez Estupendo Puedes ir a por ese vehículo O te responder a mi correo Venga, voy Nico, solo quería decirte Que hoy he batido Mi récord de flexiones 2000 Genéticamente diferente Nene ¿Sabes a lo que me refiero? Os quiero a todos Estoy tan agresivo Que quiero arrancarle La garganta a alguien Si te apetece salir esta noche Para darle caña a las chatis Házmelo saber Os quiero a todos El jefazo Posdata Mamá, lo siento Pero mañana no podré ir A casa de tía Judith ¿Me has hecho la colada? Posdata Chatis No os perdáis mi sitio web En la caña Pero esto se lo ha enviado Su madre y a mí también Bueno, le voy a responder bien Necesitas ayuda Roman Nico Me alegro de verte conectado Primo, es bueno saber Que estás en este país A mi lado Los chicos Belix Dándole sopas con onda Al mundo Tío, si nuestros dos idiotas Inútiles y abusivos padres Pudiesen vernos ahora Se revolverían En sus miserables tumbas Que les den Lo hemos conseguido Tío, este país Está lleno de oportunidades Me alegro mucho De que estés aquí Vamos a triunfar aquí Tío, hasta la vista Roman ¿Has estado robándole Los esteroides a Brucey? Deberíamos pagar La deuda primero Tengo un correo De una tal Teresa Que pone Tu novia del instituto Dice hola, fóllame Vamos a leerlo Vamos a ver Este sitio web Porque creo que es fiable Tu doctor mexicano Eh, drogas Eh, drogas Eh, sin Eh, receta Sustancias controladas Sin los controles Doctor Baldomero Rodríguez García Eh, los seguros médicos A largo plazo Te ponen en jaque Como tus finanzas ¿No? Especialmente A los señores mayores Que gastan Sus años de gloria Cagándose encima Y eh, tirándose encima De los coches No te puedo Recomendar más Tu Doctor mexicano Punto com No vas a encontrar Drogas de calidad En internet A un precio Más bajo Y soy un doctor Por lo tanto Me tienes que creer Bienvenidos No tienes seguro médico No tienes pensión O simplemente Estás cansado De comprar Eh, drogas Eh, drogas con recetas Esto que mierda, eh, tío América es la tierra De las oportunidades Hasta que te pones malo Y entonces Simplemente estás A una enfermedad crónica De la bancarrota ¿Por qué tienes que gastar Todos tus ahorros En seguros médicos Que están Que son demasiado caros Que están controlados Por servicios de calidad Cuando puedes comprar Eh, versiones extranjeras Aprobadas por los Estados Unidos Online Por solo la mitad Bueno, por una fracción Paga hasta un 99% menos De lo que tú pagarías En los Estados Unidos En tu Tu doctor mexicano Punto com No hay nada más simple Todas las drogas Se reparten En contenedores Que están vigilados Y somos muy flexibles Con la definición De consumo personal ¿Qué tienes que perder? De hecho No respondas Eso no lo entiendo O sea, lo entiendo Pero no sé decirlo Y mira estos embargos De después Del sur de la frontera Bilixing Esto que coño ¿Eh? No ven la de mierda Que hay la de drogas 30 casulas De anfiterate Para estar alerta A las 24 horas Y los efectos secundarios Es fumar sin parar Diarrea verbal Y que te sangra la nariz Esto que Mastúrbate Como un puto mono Y no te morderás la uña Hasta que tus dedos sangren ¿Qué mierda es esto, tío? Y puedes elegir cualquier droga 60 casulas del Lipurgex Esto que mierda No lo he visto esto en mi vida Tú Para dieta y tal Para adelgazar Cafeína Laxante Diuréticos Analgésicos Y el ingrediente mágico Onfetamin Que te quita la sensación de hambre En el cerebro Mientras te jode tanto Que nunca querrás Volver al estado anterior Madre de mi vida, tío Vale, pero ninguna Me ha contestado, ¿no? Vamos a por el coche Vamos haciendo las misiones De Brucey Esa es tan guay, ¿no? Y te dan mucho dinero, tío A ver En verdad podría pedirle un taxi a Roman Ahí rápido, ¿no? Me cago en tu puta madre A que después de leer estas cosas Sientes el mundo de una forma distinta ¿Sabéis lo que os digo? Cuando te metes en el locutorio Y te pones a leer mierdas De cómo funciona este universo Dentro de su contexto Y del sentido del humor y tal Como que ves el juego de otra forma Que sí Roman, un taxi aquí Sí, ahora quiero un fetas Y yo Pero bueno Roman ha enviado un coche Que llegará pronto Aparece en el radar Con un marcador azul Vale El coche que viene Viene por allí Y luego Tengo lo otro Que está en el otro lado ¿No? Tío, cuando lo pongo en primera persona Me baja a 46, 50 FPS Por ahí ¿Lo notáis en el directo? ¿O no se nota mucho? Baja el rendimiento bastante Al ponerlo en primera persona Buenas tardes Es gratis, ¿no? Sí Y ya está Seguramente Seguramente Un puto acosador Básicamente, ¿no? Es que depende De la climatología Del juego Hay veces que no hay color ¿Sabes? En plan Parece un filtro Ah, mira El Banshee está aquí al lado De puta madre ¿Y cuánto dinero me va a dar? Este tío Venga, afuera Uh, aquí hay enemigos, ¿eh? Tengo que coger ese coche Pero yo aquí estoy viendo a gente, ¿eh? Y esta gente seguramente me dispare Tiene toda la puta pinta La verdad Aquí hay cuatro tíos, ¿eh? Nada, 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 nada Vengo a por esto No veo nada ¿Qué está pasando? Ah, que me han sacado del coche ¿Queréis problema? Vámonos de aquí Antes de que me da la poli Este es el del coche, ¿no? Se ha quedado un maniquí ¡Cuidado! No tienen nada que ver Las físicas del cinco Con las del cuatro Nada que ver Nada En el cinco Le pegas un tiro A un NPC en el pie Y se muere En el pie Muere, ¿eh? Perfecto Perfectísimo ¿Cuánto me han pagado? Tres mil y pico pavos Y yo debería ir a comprar armas ¿Verdad? Mil me ha dado Vale Tío, ¿seguimos yendo a Al locutorio Y seguimos aceptando Misiones de Brucey ¿O qué? ¿Vuelvo a llamar al taxista Para que venga gratis a por mí? Se va a acabar picando seguro De venir tanto gratis Lo voy a hacer mi chofer, hermano Vale Me he quedado tirado entonces No tengo coche No tengo taxi Coño, hablando de taxi Ah, que hay alguien dentro Para, 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 para Un momento, un momento Un momento, un momento Segundillo Es que yo tengo más prisa Bájate, cógete tú otro Mejor lo cojo yo Buenas tardes El otro también Ah, pero que queréis dos Pues venga, fuera también Llévame Voy a pillar armas Llévame a pillar armas Y nos vamos a comprar ¿Me puedo pillar un chaleco antibalas? Todavía no No, no Oh, misión Hay una misión aquí Tío, una pregunta Estas misiones La de los amigos Que están guapísimas Hay un montón Eh, no te salen en el mapa A no ser que te acerques ¿Verdad? A no ser que te acerques Yo que sé 500 metros alrededor No salen Por lo tanto Es una putada Porque me las puedo perder Porque a lo mejor Están en una calle Torrara Que no voy a pisar Y esa misión No la hago nunca No ¿Quién coño es este? O esta Coño, el yonki Sí, sí No, no salen en la calle No, no salen en la calle No, no salen en la calle 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 Bueno, bien no salen en la calle No salen en la calle No salen en la calle Bueno, bien no va a salir Lógicamente Ya, ya Hostia, pues no tengo coche Hermano Yo venía un taxi ¿Pillamos un taxi? Ah, pero no se puede ¿No los dos? Voy a pillar este coche mismo Algo va a pasar Y no bueno Eh, perdona Es que se tiene que subir mi colega ¿Te puede bajar mejor? Ahí, gracias Venga, Brian Vámonos Cuidado, cuidado, cuidado Mi patrocinador Me ha llegado la Play 5 del sorteo Vamos Ijo, tú era el que me mandaste el correo Que me dijiste que si era baiteo ¿Cómo va a ser baiteo, cabrón? Vale Está siendo la típica situación de un tío Que era yonki Que ya no es yonki Está en plan Bueno, ya no me voy a drogar más No sé qué Me llevas, por favor A pagarle mi última deuda Lo van a matar, ¿verdad? Es lo típico Para que te dé pena Como que ya ha dejado la droga y tal Se lo van a cargar Bueno, no se lo cargan Porque le voy a salvar la vida Pero... ¡Eh! ¡Fuera de aquí! No hace falta ni que los mates Qué guapo, tío Huyen y ya está Vámonos Está en un grupo también Para desintoxicarse y todo Aquí acaban las misiones Con este tío, ¿verdad? Esta es la última, creo Tiene pinta de que es la última Hay como varias Y yo, cabrón 500 pavos 500 lereles Voy a guardar, ¿eh? Por cierto ¿El auto guardado está puesto? La madre que me parió Llevo tres horas jugando Sin el auto guardado Me llega a crashear Y pierdo todo el progreso Pierdo todo, ¿eh? Me cago en los muertos Voy a guardar Y ya iremos a comprar armas Ahora, cuando me levante Voy a comprar armas, yo creo Y hacemos alguna misión ya Aunque tengo ganas de meter Tengo ganas de meterme, tío En... Tengo ganas de meterme en el correo Y mirar las misiones de Brussi Me apetece hacer eso Más ahora mismo que las misiones principales No sé por qué, tío Como la primera vez Me pasó, sí Me pasó con una misión Que me tuve que bajar una partida Vámonos ¿Dónde está el locutorio? Pa'lante Pues pa'lante que voy Un temita guapo, ponme Un jejo guapo, hermano Beat Está mejor la otra radio, ¿no? La de... Bueno, esta está guapa también Me habrá respondido alguien ¿Tendrá algún correíto, tío? De un tío o de una tía Estoy en Ganshawo, hermana Aquí he venido Se viene Un correo Que será Brussi Pidiéndome un coche, ¿verdad? Efectivamente He oído que hay un intruder molón Está en un callejón de Schottler Con unos camellos Lo ha hecho que te cagas, Tronco Eres un fiera Si eres lo bastante alfa Responde a este correo Y consígueme el vehículo Talue Respondo Será tuyo No me contesta nadie ¿Cuánto tardan en contestar Los de las citas, tío? Hostia, el asesino en serie Sin nombre vuelve a atacar Nada va a detener a este desconocido ¿Y esto? Han vuelto a matar a un tío Haciendo foto Y lo han decapitado Y lo han violado Una mujer bastante gruesa de la zona Sioban Phillips nos comentó Dicen que mantenerse en forma es sano Pero no para este hombre Fue a correr Y un maníaco le cortó la cabeza Para muchos Lo verdaderamente preocupante Es el fracaso de la policía En ponerle un nombre al asesino Tan difícil es imaginar Un apodo gracioso Para alguien que le corta la cabeza A la gente por diversión La policía ha admitido Estar desconcertada Por su fracaso en este sentido Y lo achaca al cambio demográfico Desde 1977 Un policía que ha preferido Permanecer anónimo Culpó a una cultura de igualdad El hecho de que los no blancos Ya no son graciosos En los viejos tiempos Hacíamos chistes racistas Y nos lo pasábamos estupendamente Ahora la gente está entusiasmada Con la igualdad racial Y el resultado es el caos En nuestras calles Sea cual sea el motivo El fracaso a la hora De poner un apodo Asesino en serie Probablemente afectará Los futuros contratos Para hacer películas Y libros sobre él El detective John Atkinson Ha solicitado que lo mencionemos En este artículo Así que lo hemos hecho Literalmente América, tío Hostia puta, tío Necesita... Mira, el Saúl Guzman ¿Ves? Un texto de abogado Los casos Todo está en inglés, tío ¿Por qué coño No han traducido esto, hermano? ¿Por qué sois tan flojos, cojones? Si lo traducís todo... ¡Ve a coger el intruder! ¡Vámonos! Si tú quieres Vale, lo de las citas Es el gay Tony ¡Ah! Tengo que hacer una misión Para las citas ¡Pam, pam! ¡Pam! Ahí están Hay traficantes al lado O sea, meto dos tiritos fáciles O tiro un... No, Molotov no Que me cargo el coche Si, están con el maletero abierto Que están traficando ¿O qué? ¿Sí? Lo tengo Vámonos Esto con ratón Es súper fácil ¿Sabes? Con ratón lo haces Te metes los... ¡Ostias! Metes hecho Vamos Avanzalba, tú El juego, lógicamente Empecé con ratón Es mucho más fácil A la hora de matar gente Y todo el rollo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, está aquí abajo El garaje, ¿eh? Es necesitante Por todo lo que has logrado Muchas gracias, tío O tía Que no te he visto el nombre, tío Esta música está guapa Va a ir con un coche Rollo mafioso Por... Por Times Square Luego, ¿sabes? Le da un rollito clásico Guapo Rollo mafia Ahí está Rollo mafia Ole Por este, ¿cuánto me pagan? Mil Me he hecho a pasta, ¿eh? Este tío haciendo señales a nadie, ¿eh? Mirando... ¿Ha dicho coño? A ver, necesito un coche Roman Tasi aquí ahora mismo Tasi aquí para tu primo Pero fácil, vaya Rapidito Va a venir el taxista Y yo creo que va a empezar a quejarse Porque está trabajando gratis, claro Para Roman Está súper explotado Y yo le estoy pidiendo viajes Pero no le estoy pagando Ese tío no está cobrando Por venir a por mí, ¿sabes? Es como un favor Simplemente porque como es mi primo Y va a empezar a cagarse en mis muertos Por llamarle tanto Ya veréis ¿De coño está? Se acaba de chocar, ¿verdad? Me cago en tu puta madre Buenas tardes Vámonos Llévame ¿Ves? Llévame A la misión de Faustin En verdad Hermano, tú muertos un poco, ¿no? ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué coño está haciendo? Por favor, ¿nos podemos ir? La madre que lo parió Hermano, necesita coñito y unas gafas Yo creo, ¿no? Hostia puta Voy a omitir el viaje Porque vamos Mañana te llamo otra vez Nota Fuera Puto borde Normal que no le paguen Hombre, ¿cómo le van a pagar? Hermano, soy un drogadicto No love lost Tengo ganas de hacer misión, en verdad Que hemos estado ahí un rato No sé por qué es un problema No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Cuántas veces tengo que decir Que mantén un atención A la niña Dios 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 Buenos planos Sigue refriado, tío A ver si se le quita ¿Aitana? Me recuerda a alguien este tío Vale, atento, asertivo Sano Hostia A ver si nos miramos esos moquillos, tío Si yo le puedo ayudar estaría bien Tío, una cosa ¿Mi coche? Se está llevando el taxi un tío que no... Bueno, pues pillo este coche y ha tomado por culo ¿Soy yo? O las conversaciones, las situaciones La agresividad Un momento, apago esto para hablar Es más... Es que, tío, me pasé el GTA V también en el mismo año, en 2020 Pero no me acuerdo de prácticamente nada Y sé que... Lo que sí que noto es que no era tan... Adulto Yo diría que la palabra es adulto En el sentido de... Situaciones crudas Y conversaciones chungas Y estaba ahí peleando con la mujer Tío, es un puto drogata La trata de culo Es un junkie de mierda Llama a su hija zorra O sea... Es exagerado, ¿no? Tragicómico Ahí está, un poquillo, en verdad Michael es parecido Ni de coña Michael tiene una familia de mierda Pero es mucho más cómico que... En el GTA V, Michael Tiene una situación familiar horrible Y es un padre de mierda Y es un hijo de puta Pero se tira mucho más por la comedia Que por esto ¿Sabes? Porque tú no ves a Michael Meterse cuatro rayas Todo reventado Agarrándose los huevos Porque se pone cachondo De repente por drogarse Le dice a la mujer Que la va a crucificar Llama a la hija zorra Dice que te cargas a su novio O sea... Esto es mucho más exagerado, tío Trevor sí, Trevor sí Trevor es la parte cruda, ¿no? ¿Verdad? La parte más loca Guau A perseguirlo, ¿no? En moto, creo Había una moto aquí De puta madre Arrancá Comando difícil Comando es muy difícil Hermano Hermano Lo que ha tanqueado La madre que me parió No, no le va a hacer gracia No me importa su felicidad Me importa la disciplina Y la lealtad Hostia, tío Otra, otra misión Vamos a hacer otra con este tío Teng 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 Mira, 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 mira Hermano, no frena La puta moto Y yo le he dejado escondidas Los arbustos A ver Vale, tengo ya muchos contactos Con Little Jacob No le puedo pedir armas, ¿verdad? No Creo que tengo que quedar con Little Jacob Una vez más Para desbloquear Lo del coche Con armas y todo el rollo Todavía no puedo A Fausti lo puedo llamar Si te la roban a EMG, ¿no? Vale Podemos llamar a Michelle Pero no quiero quedar con ella Vale ¿Puedo cancelarlo? ¿Puedo decirle que no quedamos? En plan Tengo inglés No puedo ir ¿Para qué la llamas? No sé Porque si saltaba Por si saltaba Alguna conversación exclusiva O algo así Vale No se enfada Porque tengo muy buena relación Con ella Si no creo que te manda la mierda O algo así, ¿sabes? Creo que no se enfada Por eso Si no se enfada No le gustas Y yo ¿Tú que eres el CEO De Villa Tóxico? Hola Hola ¿Es Michael ¿No? No 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 Se viene Conversación profunda ¿No? ¿No? ¿Quieres un té? Claro Michael Michael A lo mejor Resfriado que tiene Lo típico Lo típico que se hace Se siente ella culpable ¿No? Nunca pensé que viviría así No No Cuando la guerra se vino Hacé malas cosas Y después de la guerra No pensé nada Hacé malas cosas Hacé malas Hacé malas Hacé malas Hacé malas Hacé malas ¿Y no te preocupas De tu alma? Después de que se desvare En un pueblo Y veas 50 niños Todos senten Siendo en un rato ¡Hola, Liana! ¡Hola, Liana! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Qué máquina, eh, el tío! ¡Qué gustazo, tío! ¡Qué tío más simpático, coño! ¡Qué da un segundo, a chachancha de al habla, coño! ¡Mijail! ¿No ve que el tío sabe sobrellevar la situación? ¿No ve que es una máquina? Hermano, te lo juro que me estoy gozando más el GTA IV ahora que en 2020 no sé por qué lo estoy disfrutando más todavía no tiene ningún sentido la verdad que esté pasando eso ve a la antigua fábrica y encuentra el camión vámonos porque ya eres mayor puede ser puede ser vale con Michelle no pasa nada hay como una barra invisible de progreso de las relaciones con la gente Michelle la teníamos que tener al 100% y después de quedar con ella y cancelárselo ha tenido que bajar al 80% ¿me entendéis? o sea con Michelle estamos perfectos con nuestro primo estaremos al 50-60% con Little Jacob al 20% porque nos hemos quedado una vez yo creo que va un poco así hay como barras de progreso pero que son invisibles y por no quedar un día no pasa nada la llamo mañana voy con ella al villar subo a su casa a cagar y tan tranquilo ¿sabes? perdón ¿ha muerto? seguramente da gustito corre que está atrás vale ¿te gusta la conducción de este juego? no me gusta mucho más la del GTA V mucho más es mucho más disfrutable conducción en el GTA V que aquí aquí se colaron con el tema de las físicas la verdad aquí se motivaron o sea es que no es que no es que abogaran por el realismo porque no es realista no lo es y los que decís que esto es realista hermano no habéis cogido un coche en vuestra vida es un puto barco o sea vas a 15 por hora giras una calle y el coche se tumba por completo la suspensión ¿he dicho realista? se tumba por completo dejan la marca del neumático en el suelo que como hermano es exagerado un coche no no hace eso ¿sabes? no es realista ¿sabes una cosa? ¿sabe que es realista, tío? mis fucking huevos mis fucking huevos fácil no me voy a chocar y el camión no es muy grande no tengo ningún problema vámonos en primera persona no, en primera persona no ¿por qué no puedo mover la cámara, tío? ahora, coño vámonos el Eurotrack así está mejor porque parece el Eurotrack, ¿sí? venga ¿por qué la rebobina, hijo de puta? el volante ya no había recursos para hacerlo redondo de hecho los del GTA V tampoco son redondos sí, sí son claro, porque los modelan coño hermano, no veo ¿hay alguien delante? no veo no, se me cuela vale, pagamos peaje ahí va vámonos ¿he pagado dos veces? M greenhouse ¡pullo! Pullo ma no 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 p сок no no Michael Faust, está sin control. En cualquier modo, me siento, pero si me llamo con ti y me cojo esto, definitivamente me llamo. Te encuentro luego, cousin. La bomba. ¿No pasa nada por la poli? Ah, esto sale todo guapo. Han muerto dos inocentes. Tres, te diría, porque había un coche ahí. Sal de la zona, pero no me perseguí a la poli. Mi madre saliendo de mi padre. ¿Qué dices? Ahora entiendo que le llamarás para echarle la puta bronca. En plan, hijo de puta, me podría haber muerto, ¿sabes? ¿Quién coño es Hernan? Hermano, ¿no se parece a...? ¿Fatboy Slim? No, Big Pan por la cara, Fatboy Slim. Quería decir Big Pan. I'm not a player. I'm not a player. I just fuck all out. ¿Algo así decía? No me acuerdo. Big Pan. Fatboy Slim, eh, por la cara. Como se llama Fat. Pues entonces ya. Vale. No tenemos ninguna misión. ¿Eso por qué? Ellos han encendido todo el neón ahora por la cara, ¿eh? Se han puesto de acuerdo. Entiendo que me tendrán que llamar o algo. Y entiendo que el que me tendrá que llamar es Faustin, ¿no? El Micaíl. ¿Queréis villarcito? Quico Rivera. Quico Rivera. Debería mirar el correo. Echar un villarcito. A lo mejor currar de taxista. Hacer algo, ¿no? Señora, usted acaba de sacar dinero. ¿Sabéis una curiosidad de este juego? Que si te cargas a un NPC que acaba de sacar dinero del cajero, tiene mucha pasta. Esto es solo para demostrarlo, ¿vale? Mira, defiende a la vieja. Segundillo. Me estaban llamando, ¡capullo! Que se me va la vieja, ¿eh? Señora, ¿qué tiene usted dinero? Señora, ¿qué le he visto? ¿Qué te he visto? Dame el dinero. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bueno, como acaba de sacar dinero, pues me lo llevo. Vale, ¿quién coño me había llamado? ¿Quién coño me había llamado? ¿Que le he colgado? ¿Mi primo? Mira, mira. Cuando cambio a primera persona, me baja a 40 FPS. 50. Depende un poco de la zona. Pero baja mucho el rendimiento, tío. Aunque está guapo. ¡Ah, Jacob! No, no. No, no, ahora mismo no. Yo voy a quedar con Michelle, ¿no? ¿Un ratito o qué? ¿Vamos primero al locutorio o quedo primero con Michelle? Quiero ver si alguna tía o algún tío de la página de cita me ha contestado. Aunque me decís que tengo que hacer una misión antes para poder saber si puedo quedar o no. Hay que hacer una misión primero, ¿verdad? Eso porque estás acostumbrado a la suspensión de los coches europeos. En Estados Unidos los coches tienen más suspensión. Nico, es Roman. Estaba hablando con Brucie. ¿Ese roid monkey? Él es un buen amigo de mí. Seré un buen amigo de tu también, si lo permitís. De todas formas, él tiene un poco de trabajo y estamos en necesidad de dinero. Conocenlo en Brucie's executive autos en Mohanad en East Hook. Si Mallory te llama, nos estamos jugando juntos. Nos vemos luego. ¡Olé! ¡Las misiones de Brucie! Y se me ha desbloqueado otra cosa. Ah, el Dimitri. Dimitri cerca de... ¡Uh! Esta misión hay que hacerla. La misión que está Dimitri sentado en un banco, ¿verdad? Cerca del pier este que hay aquí. Esa misión hay que hacerla, ¿eh? Si es en la que estáis sentados... Voy a pedir un taxi. Este está libre, ¿no? Mensaje de Dimitri. Tenemos que hablar. Estaré en el paseo marítimo de Firefly Island. Tu amigo Dimitri. ¡Llévame! ¡Llévame! ¡El taparrabos, mamá! ¡Llévame al locutorio, en verdad! ¡Tú viniste a Amazónica como Brasil! ¡Tú viniste a Matala como Kill Bill! ¡El barril! ¡El taxi de Roman! ¡Se me ha olvidado! ¡Se me ha olvidado, hermano! ¡Grande! ¡DiruGames! ¡Chelet por el Prime! ¡Hermano, sigue suscribiéndose, gente! ¡Cada minuto! ¿Qué pasa? ¡Rafa, muchas gracias! ¡Hamot! ¡Juanma! ¡It's Alex! ¡Roberto! ¡Anzouan! ¡Max! ¡Kevin Esteles! ¡Sasasé! ¡Nube también! ¡Muchas gracias por el Prime, tío! ¿Los taxi hacen cosas raras? Creo que por los 60 FPS, os lo juro, ¿eh? Porque la inteligencia artificial de los vehículos, cuando están los FPS altos, se raya. Creo. No estoy seguro. Grande también escudero y querol por el Prime. Y Fronter también. ¡Ole los tres Prime! ¡A la vez! Esto es un mamey. ¿Qué importa? Si te gusta gol... Green Day. Siempre digo golplay primero. Ah, los taxi son así de subnormales. ¿Pero pagan peaje? Lo realista sería que no pagará peaje, ¿no? Que tenga la mierdecita esta de los taxi. ¿Por qué frena? ¿Qué le pasa? Prendete, sácale chispa al estártel. Prendete en juego como un wiper. Sacúdete el sudor como si fueras un wiper. ¡Que tú eres callera! Si vas con el de Ro... A ver, se supone que tienen el telepeaje, ¿no? Y que no deberían pagarlo. No tiene sentido. Vaya, que un taxista pague peaje cada vez que pasa por ahí. O sea, que no lo tiene. Tiene que tener telepeaje. Entonces, el detallito de que no paga está guapo. Si aceptas la invitación y luego la cancelas, no te bajas la amistad. Es más, te quedas lo que te han subido por aceptar. ¡Uh! Buen exploit, ¿eh? ¡Eh! ¡Para, para! ¡Para! Que hay una misión aquí atrás. La acabo de ver. Para, 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 para. Hay una misión aquí atrás. Creo. He visto el iconito de la de... Ahí está, míralo. Lo veis ahí en el minimapa, ¿no? Ahí delante. Hay una misión de un extraño de eso. ¡Hostia! ¡Es el Batman! Es el amigo de Little Jacob, ¿verdad? Se viene el traductor, tú. A ver qué coño dice, ¿sabes? Menos mal que están los subtítulos. En realidad, no tiene sentido que Nico entienda este tío, ¿no? Yo, Road Boy, déme decirles algo. No, Road Boy. No, Road Boy. No, Road Boy. Exactamente. Te digo lo que. Vamos a pegar a esos russianos ahora mismo. ¿Sabes qué, Road Boy? Vamos a hacer que vamos a jugar con esos chicos ahora mismo. Perfecto. Me gusta. ¡A CURE RASTA! Veo un coche ahí. Vamos a pillarlo. Hermano, qué bien va el juego, ¿eh? ¡Qué alegría, tío! Vamos a pillar esto. Eso era la poli, ¿verdad? Mierda, puta, tío. Mierda, puta. Joder, hermano. Justo cuando pasa la poli, tío. Sube. ¿Vale? Debería cambiar de calle, ¿eh? O incluso aprovechar, irme a la tienda de arma y comprarme cosas. Eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Los miembros de la banda rusa están en el callejón, justo al lado de Carton Street. Vale. ¡Po Batman! ¡Ven, tu segundo y yo que voy a comprar cosas! , . . ¿Cuántos años tiene este tío? Tiene una pinta de tener 50 Pero que te cagas, ¿eh? Vale, ¿qué puedo comprar? No puedo, la de Serigel es una putada Puedo pillar munición de esto Que tengo ya muchísima munición De esto no tengo tanto La MP5 tampoco se puede comprar todavía El Molotov tampoco La M4, lógicamente tampoco El AK-47 tampoco La escopeta, entiendo que sí Perfecto La escopeta nueva no puedo El francotirador tampoco Ni este tampoco ¿Y el chaleco antibalas? ¡Bof! Creía que no podías, ¿eh? Creía que el blindaje corporal Era mucho más adelante Pero ya lo puedes pillar Ahora tanqueo mucho más, ¿eh? Vámonos ¡Quítate coño! ¡Tío, cómo llueve! Me encanta la lluvia, tío Te lo juro, ¿eh? Es mi fenómeno Metodológico Perfecto Y preferido Pero tanto en la vida real Como en los juegos, tío Vale, así llegamos antes Voy a meterme por aquí, ¿eh? Subo por aquí Perdón Se nota el viento No se oye el viento incluso Mira aquí adelante están, ¿eh? Están aquí, ¿eh? ¿Me lo hago con ratón? ¿Me lo hago con ratón? A ver The police ¿Pistola? A ver Solo headshots Si ese sale de ahí Le puedo meter Así no puedo darle la cabeza El tío tiene que salir Voy a pillar ángulo Como ahora Y como ahora Ya ves que con ratón es otro rollo, tío Es que con ratón es otro rollo Me gustaría jugarlo con ratón La verdad, pero Como va a regular de rendimiento Es un coñazo No se siente fluido, ¿sabes? Con ratón Pero es verdad que Para los tiroteos y tal Te pone con el ratón Y el juego es que Es un paseo, vamos Porque entre que te cubre Van metiendo hechos y tal La toma por culo ¿Sabes? Y los enemigos tampoco son Excesivamente agresivos Para que tú digas Hostia puta ¿Sabes? Entonces Vamos a llamar al Roman Que me traiga aquí un taxi Que me tengo que ir Hacemos la misión de Dimitri ¿Vale? Verá el cabreo que va a traer El hijo de puta, ¿eh? Si apuntas con un arma A un vendedor de armas Usa a ese Eagle Y si lo mata Te la puedes cambiar ¡Uh! Ciber y Michelle Vamos a hacer esta misión Y nos vamos al locutorio Y quedamos con Michelle Que esta misión quiero hacerla Que está guapa Ahí viene Va a venir con un cabreo, tú Porque no está cobrando Que no veas Tiene el coche, hermano Parece un coche Del fantasma Ese de los cazafantasmas ¿Alguien te digo? El feo, ese verde No, ese no era De los cazafantasmas Por la cara Vámonos ¿Qué hace tú? Que sí, que folla Que sí ¡Invirante feo y piojoso! Cumbag, I know Y se acabó la conversación No, 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 no No, 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 no... No es... Oh, sí. Dimitri. Hey. Sit down. ¿Qué es el problema? ¿Qué piensas? Michael, Mr. Fausto. ¿Por qué vas a dos personas corriendo, tí? Ya ve. You and Michael, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me to. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. ¿Cuántas veces ha pasado este juego ya? Dos con esta. Y si te pones tonto, una tercera el año que viene. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned. It's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Nico Bellic. But we cannot change the rules. See you later. Pues sí que es esta misión, tío. Creía que venía mucho más tarde. Aquí es donde se empieza a joder todo, ¿verdad? Aquí es donde... Ve al club de Faustin. Es esta, tío. O sea, aquí es ya donde te vas a tomar por culo. Tú, tu primo, su puta madre. Aquí ya nadie va a dormir tranquilo en años. Pues nada. Vamos al club. A cargarnos al Faustin. En verdad prefiero matar al Dimitri ahora que al Faustin, ¿verdad? Voy a ir en este coche de mierda. Deja de contar. Señores, ¿sabéis leer? En plan, vosotros cuando un personaje, un NPC está hablando, escucháis lo que está diciendo, interpretáis sus palabras o estáis así embobados con la baba que haya por aquí tirando os peos. Hermano, acabo de decir que vaya al club a hacer lo que tengo que hacer. Que es cargarme a Faustin. Hermano, le entre línea, cojones. No son spoilers, coño. Estoy hablando de lo que acaba de pasar. Si estás cuajado, hermano, no es mi problema. Yo me tiro peo. No sé, a ti no iré al otro. Mira cómo anda. Con la barriguilla. Faustin está en el perestroika. Dimitri. Nico, esto no admite error. Mikhail es un hombre peligroso. Te he dejado protección en el lateral del club. Yo ya tengo protección, ¿no? No tengo yo ya protección o voy a por ella. Lo que me hace falta es vida de la verde. Porque el chaleco lo tengo a tope, ¿no? Yo creo que voy a entrar directamente, ¿eh? Hola. Perfecto. La fiesta empieza y acaba conmigo, te lo digo yo. ¿Cómo lo sabe? ¿Por qué esto no es una cinemática, tío? O sea, hecha... ¿Por qué está hecha con el modo del juego esto, tío? ¿Por qué lo hacen así a los bochos? No lo sé. Los segurantes que tienen son buenos, porque si os dais cuenta, nunca se pierden nada. No parpadean. Es imposible que les pille después de venir. Guardias, dice. Espérate. Guardias, es que han pillado. ¡Vamos a mamarla a los guardias! ¡Ven, Faustin, ven! ¡No ves la de dinero que tiene esta gente! ¡Mira, mira qué físicas! ¡Mira qué físicas! ¡Tienen pasta, eh! Esto es un inocente, ¿no? Vale. ¿Por qué se mueve el contenedor, tío? Ya veremos. Si se vuelve contra mí, me lo cargo también. Esto es guapo, ¿eh? Lloviendo y tal. ¡Tú kind! ¡That's what I was! ¡Tú kind! ¡No tienen nada que hacer! Es lo que hay. ¡Pum! ¡Pum! En verdad te lo cargas para que... Por matar al hijo de Petrovic, para que no te maten a ti y a Dimitri. O sea, os estáis salvando la vida, los dos. Porque si Mikhail Faustin muere, el otro está contento porque ha muerto el causante de la muerte de su hijo, básicamente. Pero si este tío no muere, van a por ti, a por el otro, y a por tu primo y a por todo el mundo. Claro, en plan, lo haces por eso. Por protegerte a ti y al otro. Ese tío tenía que morir, claro. Si lo piensas, en verdad, es lógico. Pero es otra puta liada, porque es otro tío muerto y ya han matado tres tíos de la mafia. Entonces ya... Este está flipando con lo que acaba de pasar, a ver. Ese se ha quedado ahí cuajado, tú. ¿Por dónde salgo, coño? Pareco gilipollas, ¿no? ¿Por dónde, coño, he entrado? Ah, que por aquí hay un callejón. ¿Pero dónde, coño, estoy? ¿Dónde estoy? Vale, esto entiendo que es muerte, ¿no? ¡Uh, una paloma! A ver, no me la voy a cargar a todas, son 200. Adiós. Así se baja, ¿vale? Para que aprendáis. A ver si veo la paloma desde aquí arriba. ¡Uh, está! ¿Qué va? No tengo... Desde aquí no veo, tío. Le podría tirar un molotov. Lo podríamos intentar así, pero no sé si le voy a dar, ¿eh? Vámonos de aquí. ¡Hermano, me carga una paloma, coño! Mueve la gente, ah, con los nervios. ¡Al locutorio, al locutorio, que está aquí al lado! No me van a dejar, yo creo, ¿eh? No me van a dejar, yo creo. Puedo llamar a Dimitri para ver si he hablado ya con Petrovich. O puede esperar a que te llame, vale. Avanzamos y ahora doy la vuelta, ¿eh? Se lo sé cuando me ve. Vámonos. ¿Llamo a Dimitri ya o espero? Me va a llamar, yo creo, mientras yo esté en el locutorio o alguna mierda así. No tarda mucho en llamarte, ¿eh? Coño. Y yo, que bien he hecho el sonido de eso, ¿no? Qué basto, tío. Ya, el coche fantasma ya no pita, no, no, no. Porque cuando salía de mi casa de guardar, sonaba, ya no pita. Ha tenido que desaparecer el coche fantasma del otro día. Que me haya contestado alguien que quiero hacer el sex. ¿19 correos electrónicos? ¿19? ¿19? Violencia en la playa. La playa es maravillosa, pero luego mueres horriblemente en un violento tiroteo. El propietario de un club nocturno ha muerto tras un violento tiroteo la pasada noche. Y las comunidades al borde de la playa de Broker Este están aterrorizadas. Es yo yo esto, ¿verdad? Los parroquianos del club perestroika, un cabaret de ambiente ruso, quedaron horrorizados cuando la discusión entre el propietario y un hombre al que parecía conocer acabó en homicidio. El propietario, Mikhail Faustin, de 45 años, murió junto a varios cómplices cuyos nombres no han sido revelados todavía por la policía. El asaltante escapó. Los testigos describieron a un europeo de pelo oscuro, de unos 30 años, de altura y constitución media, una descripción que no acota demasiado a los posibles sospechosos. La comunidad de playa de Hove, compuesta principalmente por rusos, se encuentra en estado de shock. El señor Faustin era una figura local bien conocida, un hombre pintoresco que dirigía uno de los mejores clubes de la zona. Era un amante de la vida y deja esposa e hija, sí. Y las deja tranquilas, la verdad, después de haberse muerto. ¡Hostia! ¡Hermano! ¿Nadie? Desafortunadamente, Hampel Asarruper ha respondido... Esta no sé ni quién es. Esto parece encantador, pero voy a decir que no. Vale. Siguiente. ¿Qué eres, maricón? Sigue intentando. Claro, es que yo he intentado quedar con tíos heteros. Les he citado también. Este tampoco. Entonces, ¿se supone que quedamos por internet y conectamos a algo así? A ti también te han engañado. ¿Tampoco? Pon tu deseo en una caja y vuelve a sacarlo en otra ocasión. Joder, qué poético. Alas, no, tío. Esto ha sido escueto. Estoy buscando a una chica. Cuidado que lo he dicho a veces. Vale. Tampoco le va el rollo. Soy una mujer en ascenso y creo que tú solo serías un lastre. Tú muerto. Soy demasiado bueno para ti. Búscate a alguien de tu talla. Perdedor. Tu puta madre. Lo siento, pero un soldado debe ser despiadado. Y tú no das la talla. Que tengas un buen día. Tú muerto. Lamento ser un aguafiestas, pero ahora mismo estoy demasiado ocupado divirtiéndome como para ir a una cita. ¿Y para qué tienes un perfil ahí, gilipollas? Hola, pareces muy simpático, pero busco algo más que eso, ¿sabes? Quiero a alguien muy, muy simpático. Esta es buena excusa, ¿eh? Esto no es mala, es verdad, ¿eh? Eres muy buena gente, pero es que busco a alguien que sea muy, muy, muy buena gente. Y tú no lo pareces, ¿no? Lo sentimos, pero esta persona no cree que tengan suficiente en común para concertar una cita. Su correo electrónico ha sido interceptado por el FBI. Que tenga un buen día. ¿Qué he hecho? Ah, esta es Undercover Lover. Su puta madre. Creo que somos de dos especies diferentes. Lo siento. Ok. Va a ser que no. Esta es la que la toemos. Ah, chúpame un nabo. Lo siento, pero creo que no estoy preparada para una cita. Pues no tengas un perfil, me cago en tus muertos. Creo que no, ¿vale? Eres demasiado joven y sano para mí. Bueno, esa me ha gustado. Lo siento, no creo que seamos compatibles. Bueno, lo típico. Joder. Por lo menos tengo trabajo del Brucey, que quiere que pille la moto esta. Me gustan las motos y hay una jodida en el RG900 que me mola. Mierda, está cerca del parque en Outlook. El correo. Veis robarme el vehículo, tronco. ¿Debería preocuparme por ese rastro de papel? Demasiado tarde, a la mierda. En prisión puedo ser tan alfa como lo soy aquí fuera. Mi garaje está aquí. Cuando abrí el cerrojo y vi el último vehículo, casi lloro, tronco. Era una belleza. Vale. Vamos a poner la moto. Era mentira, no puedes quedar con nadie. Si le insistes, algunos te responden. ¿En serio? Me habíais dicho que sí podías quedar con alguien. No puedo insistir. No puedo. No me dejas. Vale, hay que hacerse la misión de Brucey de que te haces un perfil. en esta plataforma, ¿verdad? Entiendo. Hay una misión con Brucey que te dice venga, hazte un perfil aquí para ligar con tía, que yo me hincho a follar, no sé qué. Y te haces un perfil y ahí tienes que quedar con un... Vale. Y ahí puedes, ¿no? Después. Vale, vale, vale. Vamos por la moto. ¿De quién es la moto, hermano? ¿De Obama? ¿Por qué me pegan tiro? Hermano, ¿puede haber algo más penoso de conducir una moto en este juego? Es que es contraproducente conducir una moto, ¿eh? ¿Hay tanta probabilidad de matarte? Están contando en las noticias que han abierto el FBI una página web para pillar a los pederastas, ¿no? Y han dicho el nombre y tal. ¿Esa es la página en la que decís que si yo tecleo en un ciber me salen automáticamente seis estrellas? No me llega a frenar la valla y creo que me mato. ¿Dónde coño he dejado la moto? La madre que me parió. Y yo, que está guapísimo chocarse con la moto. Es una putada porque te hace daño y no sé qué. Pero, hermano, la animación, la física de pegarte una hostia y tal es la puta polla, ¿eh? Vosotros no sabéis, con 13 años, la de vídeos en YouTube que yo me he tragado de choques con la moto y cosas así de este juego, ¿eh? De verdad, estoy tonto de la cabeza, pero en serio, ¿eh? Yo me ponía de pequeños vídeos de este juego de eso, de choques con la moto para ver cómo reaccionaba, cómo, ¿sabes? Con la cara, soy amante de la física de los videojuegos. No lo entiendo, tío. Debería haber estudiado eso o algo, ¿sabes? La voy a arreglar la moto para que me paguen más. GTA 4 fan y staff no, GTA 4 bloopers and glitches. Había vídeos, tío, de no sé qué canal, de Machinima. Hermano, qué recuerdos. Machinima, cuando subían vídeos en el cuando Machinima existía, tenían una serie de vídeos que se llamaban GTA 4 bloopers. Y eran como 20 capítulos de tíos cayéndose en el GTA 4, haciendo trucos raros, ¿sabes? De benbuja, Dios santo, tío. Pero benbuja, pero lo subía Machinima. Porque le subían los vídeos para darle bromo al benbuja ese. ¿Ese tío seguirá subiendo vídeos? Esta canción la voy a quitar, que me han metido copyright por esta canción. Y me han muteado clips y tal. No lo he hecho en la moto, ¿no? ¡Olé! No sube vídeos desde hace cuatro años. Vale, vale. Pues el benbuja este hacía vídeos del GTA 4, tos guapos. Esto sí que es un youtuber antiguo. Youtuber de 2008, ¿eh? Un youtuber de 2008, hermano. ¿Qué ha pasado? Me he metido en la misión de Brucey sin querer. Me cago en la puta. Espero que me paguen. Qué menudo capullo el puto Nico metiéndolo en una patada, ¿eh? Este tío es el mejor, tío. Es un pringado de tres paredes. Es un inseguro de mierda. Pero va de chulito, va de... No, por favor, he abogado 450, yo me he... ¡No, no, 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 no. Roman dijo que tal que necesitas un poco de ayuda, y nos tenemos un dinero malo. ¿Tío, mi malo? ¡Sí, por supuesto! ¡Aleí a esa chula, laí a él! Quiero decir, no soy ningún chubi chácer, pero si era un periód que sería un periód, era el hombre en problemas. ¿Puedo saber? ¡Hey! Me llame con tú! Brucey le gusta pússis. ¿Recuerdas eso, ¿no? Bien. Bueno, escucho. No sé, sé que los chicos necesitan dinero, malo. Aquí. No es un buen trabajo. No exactamente la madre y papá. No hay problema, mientras que la pago está bien. A veces las personas se arrogan otras personas, ¿vale? Y las personas que arrogan otras personas necesitan arrogan. Especialmente las personas que van a esconderse antes de que puedan entrar en esta estén y poner a muchos chicos dentro durante mucho tiempo. ¿Qué? Necesito que te arrogan algunas personas, solo que están en esconderse. ¿Cómo los encuentro? Esto está guapo porque te desbloquea la mien grande, DJ Mario. ¿Qué haces con Ronaldo Nazario? Que sí, DJ Mario, que te sabes cosas del fútbol, hermano. Puedes hablar de otra cosa que no sabes fútbol, Mario, hermano. Todo el puto día con el fútbol, loco. Que sí, tío, fútbol. Hermano, ya te hemos visto. Que sí, que Mbappé. Ay, qué traición. Que sí. Que sí, hermano, que sí. Que sí, que eres de móstoles, Mario. Que sí, que el 4 de junio en la Romareda hemos hecho un partido. Que sí, tío. Grande, Mario, tío. Gracias por los siete meses de suscrito, Mario. Claro, yo a YouTube no me puedo suscribir. Bueno, sí puedo, ¿no? Has metido lo de regalar suscripción y lo de hacer hosteo, ¿no? Ten cuidadito, Mario, con lo que estás haciendo. ¡Taxi! ¿Dónde tengo que ir? Ah, no, necesito un coche de la poli, ¿no? Vale, necesito un coche de la poli. Esta misión es la que te desbloqueaba, que ahora sí yo pillo un coche de la poli y tengo un ordenador y puedo ir a por criminales, ¿verdad? O eso es en algún DLC. Creo que eso era aquí, ¿no? Consigo un coche patrulla. Mira dónde hay uno. Eh, uf, pero sin matar a policía va a ser difícil, ¿eh? Es verdad, podías llamar al 911, ¿seguro? Es verdad. Vamos a seleccionar policía. Esto es el LCPD. ¿Dónde nos gustaría enviar un policía? East Hook. Un LCPD. Pensadlo, ¿eh? El actor de doblaje tuvo que grabar todos los putos barrios del juego por si a ti te salía de la polla llamar a la policía en un sitio específico del mapa. Todos los putos barrios tienen línea de diálogo. East Hook, no sé qué, Algonquin... Todos. Esa puta gilipolle que no usa nadie. Vale. Se bajan del coche, creo. Me ha mandado un mensaje Brucey, tío. No sé qué coño quieres. Envy, ¿cuál es el restraso? ¿Restraso? Si no puedes encontrar un coche de policía, recuerda que puedes llamar a esos capullos marcando 911. Vale. Hostia, putada, porque se ha bajado uno solo. Me suda la polla. ¿La había escuchado? Vámonos. Perdemos el nivel de búsqueda, nos paramos y usamos el ordenador del coche de la poli. Me meto aquí, ¿eh? ¿Qué? ¡Hermano! Es malo que me ha dragado, ¿por qué coño no rompía eso? No sé si tiene mierda el coche, ¿eh? No sé si tiene mierda el coche, ¿eh? No sé si tiene mierda el coche, ¿eh? Lyle Rivas. Poner llega. Sí, que no tiene cojones. Esa es la que alguien que coja 24 enzones como mi, baby. ¡Sí! Voy a traer a este Rivas. ¡Col, hombre! Me siento caliente en el teléfono. ¡Méngame cuando se ha terminado, bro! Vale, ¿cómo se...? Ahí está. Ahí está. Tenías el ordenador. Ver delitos. Buscar en archivos policiales. Ver delitos. Nada. Vale. Pues buscar en archivos policiales, ¿no? Buscar por nombre o por foto. Por nombre. Lyle... Lyle... Rivas. ¿Esto lo quitaron del 5 también o también está? Esto no me acuerdo si está en el 5. Hermano, es por nombre. O sea... Lyle Rivas. Vale. Paradero Broker. En búsqueda por tráfico de drogas. Vale. Y ahora lo marco en el radar. Perfecto. Ahí tenemos al delincuente. Vamos a poner. Esto es una secundaria que cuando quieras puedes hacer. Te pueden meter en los archivos de la poli. Y ponerte a buscar a los criminales más... Más buscados para ganar redundancia por la poli, ¿sabes? Creo que ganas dinero. No ganas dinero. O te dan algo. O te dan cosas en el piso franco, creo. No me acuerdo muy bien. Pero algo te pueden dar. Si vas haciendo estas cositas. Creo que estaba Little Jacob. Creo que estabas hasta tú, ¿eh? Creo que si pones, eh... Nico Bellic, sales en el ordenador de la poli. Y salen los delitos y tal, creo, ¿eh? ¿Te daban algo por hacerlo? Vale. Esta es su casa. Aquí es. Hay que matarlo. Así que... Voy a ir con la escopeta en la mano con dos cojones. Ah, bueno, que hay cinemática. ¿Se ha matado? Ha caído como que... O sea, ha saltado como que se ha caído de boca, ¿no? Atrapa y deshazte de Rivas. ¿Va a escapar en coche? Tu puta madre. A correr. Si, si, no salgo a la mano. Tendrá la... Tendrá ahora mismo. Porque tú, nada más terminar de mear, te guardas la picha en el calzoncillo y eso gotea. O sea, este tío tiene meado ahora mismo en el calzoncillo. Bueno Guys comme le dan la pierna, o sea, no se puede levantar. 3.500 Luego te dan un móvil con cámara, ¿no? Porque ahora mismo el móvil que tenemos es el pocho Luego puedes hacer fotos y eso No ¡Ice cold, mate! Ole, otra misión con el Brucey ¿Vamos al locutorio? ¿O preferí que nos relajemos un poquito y echémos un billán? En verdad un billán entra ahora mismo, ¿eh? Pero me molaría ir al locutorio a ver si hay otro coche Si es que quiero farmear dinero, tío Verás Señor He matado a un judío, tío Era un judío, ¿no? O sea, da igual, he matado a una persona Que me ha matado, pero Es el primer judío que veo en el juego, ¿no? Creo ¡No! Frena, frena, frena Brucey Hermano, ven a verme a mi choza En Boavo ¡Se alfa! ¿Me cago en su puta madre? Cagada Así no huelan los aviones, ¿eh? Pero bueno Si tú lo dices Hay una cosa que no entiendo Y es por qué hay playas en este juego Pero no tienen vida ninguna ¿Por qué no hay gente, sabes? ¿Qué pasa? Que en Nueva York no hace calor nunca En Nueva York la gente no va a la playa ¿Sabes? Entiendo que Es como que es invierno, ¿no? Y La gente no va a la playa Pero molaría, ¿no? Que hubiese gente por aquí Un cabronazo frío como tú Debería pensar en meterse a vigilante Por dinero, hermano Los polis están pasando esa mierda A los contratistas privados Investígalo la próxima vez Que tenga acceso Un ordenador de la policía Y ahora hemos desbloqueado Las misiones secundarias Como de poli Entre comillas, ¿sabes? Debería curarme Porque mira cómo voy de vida Voy muy jodido, ¿eh? Me cago en la puta Voy a casa Guardo Voy a casa Guardo Dimitri Me cago en la puta No me dejan tranquilo Vale, iré solo Ah, ya Hay que ir ya Que buena gente Little Jacob, ¿eh? Ve a reunirte Con Little Jacob En East Hook Vale Me voy a pedir algo aquí De comer para recuperar vida ¿Vale? Si se puede ¿No se puede? ¿No podías comer aquí algo? Hola Hamburguesa Ahí está Para recuperarme la vida verde Vamos a la tienda Compramos blindaje Y vamos a la reunión Con Dimitri Va a ser lo mejor Me he comido hamburguesa Pero he cancelado la animación Porque empujo a una persona Pero bueno, da igual Estamos bien Mi coche Vale ¿Dónde está la armería? Ah, coño Que esto no se rompe La madre que me parió Este coche está A nada De irse a la mierda ¿Dónde coño Está la armería? No está muy lejos En verdad Vamos a ir Es que me compensa Ir a por blindaje O nos lo hacemos Con dos huevos Con esta vida Venga Que me den por culo Voy bien en verdad En verdad voy bien Tengo el 100% De la vida verde Y un ¿Qué? Un 15% De la otra O un 20% Incluso La canción del trail Quita el marcador No sé qué ha dicho Por los subtítulos Por los subtítulos sí Pero si me los quitan No sé qué cojones Me ha dicho ahí No se te ve No sé Pero yo solo quería decir ¿Cuál es la gracia Me y los abuelos Por lo que hiciste Bien Sí Y yo solo quería Para revisar algo Con ti Ok Ok ¿Tienes Nico Bellic ¿Cierto? ¿Qué es esto? Y te lo trabajaste En el Mediterráneo En la mezcla En la gente En la Italia No sé ¿Qué te lo hablas Pero te lo malas Y te lo dejaste Y dejaste A lot A lot A lot Of bad Debt You left A good Friend Of mine Out Of pocket Big time Hello Nico Hello Mr. Bolgarin Ross Where's our money? I don't know I didn't rob you Really? We were busted A mile Off the coast I had to swim For my life I don't know What happened I nearly drowned My heart I did my best I didn't fuck up Vámonos Qué guapo Estaría Vivir algún flashback De la guerra ¿No? De Con este tío Estaría guapo Que alguna misión Fuese como un flashback De lo que le pasó En la guerra ¿Sabes? La minuncia imprecisa De cojones Joder Yo creo que lo mejor Es moverme ¿Por qué? ¿Por qué la guía tanto ahora? Little Jaco está recibiendo daño Porque es pavile ¿No? ¿No? ¿Queréis que juegue con ratón? Vale Espérate que cuando te levantas Te mueves un poco ¿No? Oh no Es que así tiene menos gracia Yo creo Y viene la poli encima La poli viene por aquí Vámonos por el otro lado Hostia ¿Qué cojones? Salimos por el otro lado No podemos Está cerrado Buah Estoy muerto ¿No hay ningún botiquín? ¡Vamos! 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 No me ha pillado Porque la física Han hecho su trabajo El tío se ha mareado Si no me saca del coche Y pierdo la misión Dos estrellas No es mucho Por lo menos O sea ya la hemos liado Dimitri en nuestra contra Se ha enterado Que luché en la guerra Uno de sus amigos Yo le debo dinero Por la guerra No sé qué polla O es mentira Lo que quieren es matarme O extorsionarme A tomar por culo A partir de aquí Cuesta abajo sin freno Yo creo Me voy a esconder por aquí Tengo que fumar Vale vámonos ¿De qué guerra viene Nico? De la de El Reddy Coño Por la de los Balcanes ¿No? La de Serbia Me voy a esconder Hijo de puta es, tío Menos mal que mi mejor amigo es un porreta, tío Misión, matar a Dimitri ¿Dónde está la misión? Ahora, ese es nuestro objetivo más ambicioso Cargarnos a ese tío Meterle una bala entre ceja y ceja Por lo que acaba de hacer, casi nos mata Y que nos chupen el pito después Bueno, después nos va a poder Tío, aparece un coche de la poli y todo el mundo corre ¿Eso por qué será? Hijo de puta Aparezco con un coche de la poli y de repente todo el mundo corre ¿Puedes llamar a Roman para informarle de la situación? Vamos a llamar a Roman que se va a quedar flipado Escúchame, se ha liado... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ve con Roman, ¿pero qué está pasando? No tengo un momento de respiro, tú ¿Qué está pasando, hermano? Ese tío llevaba un casco de moto, pero qué cojones No puedo parar un momento a jugar billar Que me apetece quedar con mi che y echar un billar Me tengo que curar, no tengo vida No será otra misión chunga, ¿no? Que no tengo vida yo para pegarme con nadie Uy, ese coche es la polla Uy, me acaba de escuchar Jesus Christ Un coquete, un coquete que un corvete Para, 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 para ¿Que no vas a parar? Para de apuntar a gente, hazme el favor Muerto Ah, pues no ha muerto Ah, pues sí que ha muerto Nada, aquí ya no me pillan Increíble Vámonos Esta radio está guapa, en verdad, también ¿Cuál es la de R&B? ¿Esta de aquí? All right ¿Y esto qué era? No me acuerdo Me gustaría un momento de respiro ¿Ahora se desbloquea la segunda isla o algo así? Roman, ¿dónde estás? En aquí Estoy estricto ¡Los de aquí! Verdad, ha sido culpa de Nico total, eh No me acuerdo No me acuerdo Lo que ha hecho es lo que ha hecho Sí, pero hay un problema más grande ¿Qué? Los cojones Lo había escuchado en la arranca, coño Ahora teníamos que volver a lo de los tazis, ¿verdad? ¿Vale? 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 Quería dejar el negocio de los tazis, ha dicho, ¿no? No lo había escuchado No, 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 déjatelo Hombre, es que os metéis con la mafia ¿Qué coño esperáis? O sea, ¿qué te espera, tío? ¿Que te dejen una notita en la puerta? ¿O no? No, no Y esto también Esto ha sido completamente Ahora que lo juego y me entera Pero ahora que lo he visto más tranquilo Es tu puta culpa totalmente Es que es normal que se enfade contigo, vaya Y luego otra Luego tengo el depósito Yo dormí en mi mesa en ese lugar por más de un año Luego tengo el apartamento El apartamento que tú thought era tan malo Bueno, no importa Y ahora es desaparecido Y con todo lo demás Yo le dije que estaba desculado Tú tienes mucho que agradecer por Desde que te llegaste aquí Yo tuve tenido mi computadora rompida Yo he sido golpeado Yo he sido asesinado, yo he sido asesinado Y luego se asesinado y se asesinado Mi apartamento se asesinó y se asesinó mi negocio Las cosas se han ido tan bien Justo bien Desde que te asesinado Este ha marcado regular, eh Eso hago, eso hago Lo que quiero ¿Está llorando? Me he colado pero vasto, eh Pero altísimo, eh No, esto es lo típico Que te cuela y dices Voy con este He venido con este antes Eh No tenemos ni coche, mate Es un día de mierda, yo lo sé Vámonos Coño, hay otro coche guapo aquí ¿Cómo se llama la mierda esa del GTA Que cuando tienes un coche De repente empiezan a aparecer un montón de coches iguales al tuyo En la esto, ¿sabes? Lo típico es que estás buscando un coche guapísimo Y en cuanto lo tienes Todo el puto... Toda la puta ciudad tiene el mismo coche que tú Tetas Tetas, tetas gordas Esa es la palabra que estaba buscando Este es el piso nuevo que tenemos, ¿no? Todos los pisos del juego que tengan esto aquí De parking, no sé qué Es que van a ser tuyos, ¿sabes? Este piso estaba mejor que el otro, ¿no? Bueno Más abierto, ¿no? Está bonito Le va a echar la bronca, ¿en serio? ¿Le va a echar la bronca, ¿en serio? 15 minutos ago, you were cowering in fear Because you didn't know what was going to happen Now, you know everything is shit And you're going to be killed And you're all cheerful No, déjalo, que se lo tome como quieras An idiot, not an optimist I was bored of rocker anyway I'm glad you turned up and made some Russian killers Burn down my home and business Oh, yeah, thanks, Nico Thanks a bunch, is that better? March Manda cojones Esa suena la boca Hombre, llevo sin lucharme desde que he empezado el juego O sea, tengo que golear a caucho Tengo que golear al sofá atrás, vamos No tiene sentido, tío Eres tú el que le ha liado Tu primo estaba hasta la polla y de repente se lo toma bien Te va No le dices ni a Dios Y encima te haces el digno Hermano, tú eres el puto liante ¿Me entiendes? Es que el que ha causado los problemas ha sido tú, literalmente Encima vas ahí de digno, ¿eh? Vamos a guardar manualmente mejor No, porque no me fío yo del auto guardado Es verdad, tengo que comer, ¿eh? Bueno, y en la vida real también Pero tengo que comer ¿Cuál es mi casa? ¿Esta? No, ¿dónde coño vivo? La puerta blanca esta, ¿no? Vale Podemos ver la tele, como siempre Nos podemos cambiar de ropa Que lo vamos a hacer ¿Aquí hay alguna tienda de ropa nueva? Hay un club de tristis ¿Ahí hay ropa? Guarda Bueno, hay poca, en verdad, ¿no? Tío, alguna tienda nueva de ropa estaría guay Para cambiarme De todas maneras, voy a cambiarme aquí Para cambiar un poco el outfit y tal Pero yo me gustaría comprarme ropa, ¿sabes? Vale, guardo aquí De puta madre Yo es que me tengo que asegurar la partida, señores Porque muchas veces se bugue a esta mierda Y lo mismo Me pongo a jugar el viernes Porque mañana tenemos lo del Andrés Pero me pongo a jugar el viernes Y a lo mejor no tengo la partida, ¿sabes? Hemos pasado por un momento traumático ¿Cómo nos podemos relajar? Efectivamente Me voy a cambiar Me voy a cambiar de ropa, espérate ¡Puta madre! A las doce y media en su casa Vale, son las once Me voy a cambiar Las gafas Las gafas decían que le gustaba, ¿verdad? Vamos al club que ahí venden ropa Con ellas Las gafas Y luego, ¿qué más le gustaba, tío? ¿El rojo este le gustaba? A lo mejor le gustaba Los vaqueros le molaban Me voy a cambiar los pantalones, ¿verdad? Joder Qué puto horror Joder Venga, los vaqueros mejor Y me pongo las otras zapatillas No, las otras Venga, vámonos Vale Nivel de Q3 98 Vale, es mi estilo Vámonos A tomar por culo Estas son las pintas Con las que yo quiero ir por la vida ¿De acuerdo? Vale, tengo que ir a su casa Y no tengo coche Y tengo que llegar en una hora ¿Cómo llego? Con este Este coche Uy, mira lo que hay ahí Lo va a flipar, hermano Mira esto Hombre, claro que tiene alarma Si es un buen coche Mierda Vale, a ver Lo marco rápido, ¿eh? No lo rompas Pero si lo rompes A ella le da igual, ¿no? Si rompes el coche Ella no te hace ningún comentario, ¿no? O sí ¿Vas a CDFM? ¿Estás a CDFM? ¿Vas a CDFM? Dimitri Tengo que llegar en 15 minutos, ¿eh? Y hay un ruso que me quiere matar Lo dijiste tú, cabrón Métete con ella en el autolavado Ya verás lo que pasa ¿Qué pasa? Hace algún comentario En plan ¿Qué coño hacemos lavando el coche? O alguna mierda así Estaría guapo, en verdad, ¿eh? Vale Hemos quedado a esta hora Llego tarde, ¿eh? Va a venir corriendo Ya ve Llave Ve al autolavado Vale Y el autolavado ¿Dónde coño está? Aquí Y te marca el autolavado Es verdad Por la cara ¿Me gusta? ¿Le gusta? Nada Sí Deja de preguntar La verdad La verdad es que es descaradísimo, ¿eh? Lo que pregunta y tal O sea Cualquiera que hile un poco Dice, y yo Esto que mierda, ¿eh? No me he metido nunca En el autolavado Con También te digo Esto es una cita guapa La verdad No todos los días Te llevan a un túnel De autolavado Sinceramente, ¿eh? Que luego la gente Se queja mucho por el gilipollece Es un día original, tío Lo que pasa es que Buscamos siempre lo malo, ¿sabes? Es un día que está guapo Mola ver Como a lo mejor parece que ¿Quién coño es esa gente? Señores, soy un hijo de puta No pasa absolutamente nada Me voy a albillar el tirón No pasa nada La ventana Con las ventanillas abajo ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué me estaba? ¿Estás siendo sarcástica? ¿Que no te gusta el ajedrez? Entra, anda Buenas tardes Quítate, Antonio Que ahora voy yo 30 subs Manda huevos Pero he metido una Pero un momento Voy con las lisas, ¿no? No va ella No lo entiendo Eso ha sido obra de Dios Escúchame ¿Con qué voy yo? Ah Puedes darle a cualquier bola Vale, pues Venga, vamos con las rayadas Hay que darle muy flojo a esta, ¿eh? No tan flojo Pedazo de hijo de la gran puta Me cago en los muertos No sé darle flojo a la bola Es muy complicado Ya ve Vale Ella va con las rayadas Vaya puto tongo, tío Vaya puto tongo, tío Madre de mi vida, tú Madre de mi vida, tú La madre que la parió, tío Juego las lisas, ¿eh? Tío, es que te autoapunta El puto juego Me cago en ti Vamos a empate, creo, ¿no? O ella va uno por encima Aquí se lía Vale, me ha metido una mía, ¿eh? Me ha metido una mía De puta madre, ¿eh? Vale, a ver Hay que meter alguna Eh... Estas dos bolas están en una zona de mierda Debería ir a por la naranja de alguna forma, tío Y darle con cierto efecto ¿Sabes? Darle muy flojo Y darle un momento Un poco más aquí Y muy flojo ¿Veis? Así Y ahora están todas en el mismo sitio Y es más fácil meter la negra sin querer Y perder la partida Que era mi intención desde un principio La va a meter, ¿eh? La va a meter Me va a salir un gallo y todos los nervios Bueno, la va a meter Lo he dicho para que sea el efecto contrario ¿Sabes lo que te digo? Vale, la roja, cuidado, ¿eh? Tu muerto caballo ¿Se va a meter la blanca en serio? ¿Esto qué cachondeo? Ah La va a meter 100% Estaba claro Y otra la mete La verde la mete, yo creo No, la verde no No, ninguna No va a meter en esta, yo creo Va a meterla Vale, la roja Vamos por la roja La naranja la tengo muy bien ahora Me falta la azul Que la voy a hacer al rebote o algo así, tío No, 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 no Vamos a hacerlo Bueno, vamos a hacerlo como te ponía Rozando Me cago en la puta La meterá La mete Uf Vale Me queda la negra, ¿eh? Señores, ¿hemos ganado? Hemos ganado Y le meto la suya ¡Uy, Dios santo! ¡Fácil! ¿Another game? Ya he ganado Ya debería irme realmente Porque ya he ganado Tongo mis huevazos, hermano Tongo mis dos huevos gordos Barnizado Y que brillen Que depende de donde le deso Que te ciegue el ojito Debería hacérmelo del Tetris Para superar el récord, tío Doble o nada No tiene sentido Porque no me compensa ahora Porque claro, ya he ganado Ya debería irme Y ya está No hay cojones Vale Ok Voy a ganar yo Ahí tienes la primera La azul te la meto No te la meto ¿La amarilla, lo menos? La amarilla puede que te la... Ahí está La amarilla te la meto Pero así no, ¿no? Tócate los huevos Vale, le he dejado la bola blanca lejos, ¿eh? En realidad Le va a ser difícil meter alguna Yo creo, ¿eh? Bueno Mejor me cayó la boca, ¿no? Para las próximas y tal Por cierto Mientras estamos jugando al billar La mafia rusa me quiere muerto Simplemente es un dato Que me gustaría que supierais, ¿vale? Mientras yo estoy aquí Jugando al billar con esta chavala Hay un ruso loco Bueno, hay varios rusos locos Que quieren cortarme la cabeza Y exponerla Uff Romper es jugármela, ¿no? Yo he venido a jugar Vale, al menos movemos un poco las bolas Falta tus muertos Vale, yo voy con las lisas Y no tengo forma de meter ninguna La amarilla a lo mejor La amarilla a lo mejor ¿Qué haces? La amarilla, hermano No, pero no le doy a la amarilla Le doy a las de antes Mira, me la juego Ole, mis huevos Le doy a la roja Bueno, está más o menos bien Lo que pasa es que ella va a moverme la blanca Pero esa roja ahí está bastante bien Hostia Dios Me estás mandando un mensaje Eres tú Me estás mandando un mensaje, tío Ahora la marrón, ¿no? Ah, no, esa no es Lisa No, no, no La azul, hijo de puta Pero si la tiene mucho mejor la azul Claro que sí, coño Ahora la naranja Dios Me subió encima, ¿eh? Ahora la amarilla en el otro lado T.J. Khaled Hermano, me la estoy sacando, ¿eh? Vale, ahora me queda la verde Y la morada ¿Y si rompo ahí en medio? Sutilmente Ay, mal roto, en verdad Mal roto Se lo he dejado bastante fácil, yo creo, ¿eh? Bueno, no tanto Bueno, la naranja la puede meter Y la marrón también Tiene dos o tres que puede meter Ahí va la primera La marrón la va a meter también, yo creo Su puta madre Y le quedaría amarilla, morada, azul Y a mí me queda morada Y verde Tócate los huevazos Tócate los huevos Ay, qué mal Qué pena, tío Qué pena, qué pena No tan fuerte a lo mejor, ¿verdad? Me va a ganar, ¿eh? Ahí lo llevas La amarilla la puede meter O la morada Creo que voy a ir a por la amarilla, ¿eh? Sí, efectivamente Hostia, hostia ¡Gracias! Vale Verde o morada Cualquiera de las dos me vale La morada, yo creo La morada, la morada La morada Aquí Aquí Uf, qué mal la he colocado, tío Vale Ahora va verde Que está la negra en medio, tío ¿Rebotando así, en serio? Y no puede ser rebotando De esta forma ¿Qué haces? ¿Por qué no ha seguido el caminito que ponía? O sea, te pone unos puntitos blancos Que son los que va a seguir Pues no lo ha seguido Tócate la polla Ha metido la blanca otra vez, ¿eh? Es esta ¿Esta o pierdo? ¿Esta o pierdo? ¿Qué haces? Ay, que la mía es la verde Eres gilipollas Me he liado Me he liado ¿Qué fallo más tonto, tío? ¿Qué fallo más tonto, tío? Mira que me quedaba una Es que la amarilla estaba de tal forma Que parecía una amarilla sin rayada Parecía una amarilla lisa Y se me ha ido la cabeza Y creía que era amarilla Y era una verde, tío Me cago en la puta, tío Debo 60, ¿no? Afloja Voy, voy, voy Debo 60, ¿no? A ver, yo también me lo estoy buscando ¿Sabes lo que te digo? O sea Lo estoy haciendo de tal forma Que es que parezco gilipollas, ¿sabes? Parece que quiero regalar Pero A ver, que está bien regalar Si sos bueno O sos bonito Ahí van, 60 subs Que mi madre no vea La cantidad de dinero que es esto Completar compra Que nadie se lo diga a mi madre Vale, nadie habla de esto Nadie dice absolutamente nada Ahí está 60 subs Y ahora os calláis la puta boca Y vamos a jugar al GTA IV tranquilamente Como estamos haciendo La noche de hoy, ¿de acuerdo? Voy a salir de aquí Vámonos a casa, Michelle Jobless Juanlo Vámonos Sí, cállate No vaciles encima ¿Y el minimapa? ¿Y el minimapa? Ah ¿Qué cojones? Se ha bugueado, ¿no? ¿Por qué va peor el juego ahora? ¿Por qué he tabulado? No creo, ¿no? No me llamo Luis ¿Quién es Luis? ¿Por qué va peor el juego ahora? A lo mejor porque he tabulado, ¿eh? Eh, ¿me estoy cagando otra vez? Joder, ¿cómo tengo el esfinte? Déjame cagar Ya Si no es que te guste o no Es que me cago O sea, no tiene mucho más He usado tu baño Si se puede, en un momentillo Uy, me he chocado Por aquí Uy, me he vuelto a chocar Por aquí mejor ¿Cómo se pone esta chavola cuando usa su baño? Es que no tiene sentido, tío Vale, tenemos dos misiones M D Mallory A Manny Manny, es verdad O Brucie Vamos con Brucie, ¿no? Vale, Little J Con mierda Sigo cabreado con ese canalla de Dimitri Y has conducido de muerte Para sacarme de allí Mantente oculto Y mantente en contacto Cuídate, LJ ¿Puedo pedirle ya armas? No Vale Echamos unos dardos Hay dos personas discutiendo en mi chat Sobre algo En plan, os podéis ir a discutir No sé, hermano Al chat de Terra, por ejemplo En plan, ¿qué cojones hacéis discutiendo aquí, tío? Están discutiendo sobre videojuegos En plan, hermano Este no es el sitio Ponte a discutir por privado Dile por susurro o algo si quieres Pero no te pongas a discutir aquí en medio, cojones Es como que estamos todo el mundo en un parque Tranquilito, jugando ahí Riendonos Y tú con el otro Y ya, bueno, hay ganas de cuanto, hermano Échate para allá y discute apartado ¿Sabes lo que te digo? Discute en otro lado No, aquí en medio ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Estoy pesado, tío Por lo tanto, es de lo mismo Echame unos dardos con Little Jacob Para que mejore la relación Y que me den Y que me den Lo del maletero, ¿vale? Soy un interesado de mierda Pero bueno, es lo que hay ¿Sabes una cosa? Vámonos Echame unos dardos Le ganamos Y que me den Las armas Creo que el juego Me va peor Por haber tabulado O no sé si es paranoia mía ¿Y este plano? Llévalo el auto Voy a llevar a tu primo Vamos a echar unos dardos ¿Veis bien el juego? ¿No estáis algo raro? ¿No? Soy yo a lo mejor Una paranoia mía Seguramente, ¿no? Seguramente, ¿no? También es verdad Oye, no sé que he tocado Que ya no se ven las sombras estas, tío Las voy a meter, ¿vale? Creo que son sombras nocturnas En muy alto, ¿verdad? No se ha ido la cámara ¿Alguien se la ha creído? ¿Por qué no se ven? Bueno, si no se van a ver Entonces lo quito Porque para que me chupe recursos Cuanto menos recursos Me chupe el juego Mejor Porque está optimizado De puto culo Vámonos Buenas tardes Hay que reiniciar el juego Si cambian las sombras Creo que voy a salir Y lo voy a iniciar otra vez, ¿vale? Porque estoy un poco emparanoyado Creo que al haber tabulado Algo he tocado Algo he jodido Unos tarditos, hermano Triple 20, ¿no? Aquí ¿Vale? Debería cenar, sí, tío Tenéis toda la razón No puedo No cenar, tío Eso es horrible Toma triple 20 En toda tu puta cara, loco Malísimo Malísimo ¿Vale? Y ahora te voy a hacer un Pum Me quedan 61 Te voy a hacer un Pum 60, ¿te has pasado? Otra vez hice lo mismo que ayer, tío Ayer no, antes de ayer He hecho otra vez lo mismo, hermano Soy gilipollas Venga, le es malísimo Vale, entonces es lo siguiente Déjale ganar No, coño Aquí Me quedan 60 Por lo tanto Vamos a hacer lo típico de Vamos a hacer un doble 15 Yo creo Me quedan 31 puntos Entonces Fácil Meto uno en uno Y me quedan 30 Hago un doble 15 Y he tomado por culo A él le quedan 20 Uy, pues casi me gana, ¿eh? A mí me quedan 30 Toma por culo Olé Venga, te llevo tu casa, tú Vámonos Vámonos Ganadito fácil Let's go Vámonos para casa A ver si esto me mejora la relación con él Y me da lo de las armas Que es lo que quiero Es lo que me interesa ¿Puedo probar suerte con él? No lo sé Yo lo voy a intentar Si me dan la opción Perdón Mira el humo del porro, ¿eh? Mira el humo Qué basto, hermano Vale Que te calles y fumes porro, coño ¿Qué es para lo que vale? Para fumar porro Eres muy buena gente Pero, hijo, cállate Véame, conduce a mí Venga, tira para casa Hostia, guapo el icono ese Del Pepe abrazando al otro Mientras llora Es el nuevo, ¿no? Quitarlo Vale Ahora creo que me llamará Y me dirá ¿Qué significa? Si quieres un arma, llámame Creo, ¿eh? Me ha subido la relación con él Debería llamarme, ¿eh? Vamos a esperar Debería llamarme Llamar, trabajo, dardos, beber, comer, billar Espectáculo Es triste Pero no me sale nada de las armas, tío Por cierto, no me ha dado la opción de subir a su casa ¿Por qué este juego que es homófobo? Claro, a lo mejor durmiendo o algo así Lo podemos intentar, en verdad Si queréis, intentamos dormir Claro, lo malo Que el piso franco ya no está en esta isla Ahora tengo que conducir hasta esta Entonces, yo creo que lo mejor Aprovechando que ya estamos en esta isla Va a ser ir al locutorio Ver si Brucey me ha mandado a recoger un vehículo Y hacer la misión de Brucey ¿Qué os parece? Bien, perfecto, voy Vamos a ir al locutorio primero, ¿vale? Vamos a ver si nos da alguna misión de un coche Lo recogemos, ganamos un dinerillo Y hacemos la misión del tío Pero la normal, ¿sabes? La suya de historia ¿No ibas a reiniciar? Ahora no me apetece Fíjate tú ¿Has visto cómo soy? De hipócrita ¡Haz de aparco yo! Y yo me un verdadero clavao, ¿eh? Buenas noches La hora de locutorio A la once y media La hora buena Buenas tardes Pasa, Manuela No veas Puedo aquí la frente, ¿eh? Vamos a ver si tendremos correos de alguien, tío Pero claro, nadie Son cuatro correos Pero tendré seguramente virus ¿No? Hostia, ¿esta quién es mi prima? Te echo de menos ¿Esta quién es? A ver, tenemos un coche nuevo Una Sánchez Tronco, me he encaprichado con una Sánchez Encontré el vehículo en un aparcamiento Figúrate Ve a hacerlo de la cerveza y recógelo Por cierto, mola Mola el último que me has conseguido Eres una máquina Genéticamente superior Tú sí que sabes Mándame una respuesta y consígueme la rueda Venga, coño Voy a ello Milica Bellic ¿Esta que es tu madre? Hijo mío Nadam Sedasi Dobro Idasis Keram Uamerici Ya ves Espero que leas esto y respondas Te echo de menos No te escribo en serbio Porque ahora eres como Roman Me dice que ya no habla en serbio Sé que es mejor para ti estar ahí fuera Pero te echo de menos Es el deber de una madre Echar de menos a su hijo ¿Ya no eres marino? ¿Has dejado eso atrás para siempre? ¿O regresarás? ¿Volveré a verte? Me alegro de saber que tu primo Y tú estáis juntos Viviendo una vida de éxito en el extranjero Y al mismo tiempo Me rompe el corazón pensar Que nunca volverás Sé que la vida no ha sido fácil para ti, Nico Sé que has tenido muchos problemas Y que has hecho cosas malas Pero recuerda que soy una madre Tu madre Y no te juzgo por ello Juzgo al mundo por hacerte así Tú siempre has tenido mucho que dar a la gente Siempre ha sido un hombre de principios Que he intentado vivir de un modo correcto La vida aquí es como siempre La gente discute Las granjas sufren Pagamos impuestos para pagar La construcción de nuevos edificios E informes del gobierno Y vivimos en la pobreza Para la gente del campo La vida es igual en todas partes Por favor, escríbeme ¿Tu querida madre? Madre ¿Se llama madre? Qué bonito correo Vamos a contestarle Querida madre Gracias por tu correo electrónico Siempre me gusta leer tus cartas Aunque no escribas en serbio Escribes mejor que yo Lamento no haber sido un buen hijo para ti Y no estar ahí para ocuparme de ti Pero ya sabes que no puedo volver a casa Poco se habla de lo rápido que escribe el hijo de puta Traería problemas y recuerdos tristes para los dos Roman está bien Vive el sueño de este país Principalmente en su cabeza Como todos los sueños Hijo san, ¿quién es? Eh, tío, ¿cómo te va? ¿Decidiste quedarte en Liberty City? ¿Qué tal tu primo? Yo me he quedado He oído que todos lo han hecho ¿Te has enterado de lo del pobre capitán? Ah, este es el que venía en el barco contigo al principio El de la cinemática del principio, ¿no? Que estabas hablando con él un rato y tal El capitán apareció muerto y borracho en el río Y todos los demás abandonaron el barco ¿Qué habrán hecho los chinos con la heroína Que en teoría estaban pasando de contrabando? De todos modos, he desembarcado y estoy por aquí Me he pasado por Florida Pero volveré pronto Espero encontrarme contigo A lo mejor me dan un trabajo Vendiendo bolsos de imitación en Suffolk Con eso se puede ganar mucho dinero Es una locura Tu amigo, Hassan Me alegra saber de ti, Hassan Me he quedado Avísame de cuando vuelves a la ciudad Y Roman Nico, escucha Llama a Michelle Sé que le gustas Y necesitas un poco de acción Es una buena chica Tiene su número Llámala No, no, sí Hemos follado cuatro veces ya Hemos follado cuatro veces ¿Puedo comprarme un tono de llamada ya? ¿O todavía no? ¿Por qué no puedo? Es que no tengo el móvil bueno, ¿no? Compras Point clip ship a bitch ¿Cómo? ¿Puedo comprarme a una chavala? ¿Esto qué mierda, eh? ¿Qué es esto? Más que una cara bonita Estas chavalas son leales Obedientes Y comprometidas con Los valores tradicionales del matrimonio Cuando a las mujeres Se les consideraba propiedad Y un hombre Entraba en su casa Con un martini Y a cuiki Que no sé qué coño, eh Oferta especial de hoy Olga tiene 18 años Y busca ¿Esto qué coño, eh? ¿En qué página web me metí? Pero es que esto está completamente escrito O sea, es que te lo puedes leer entero Cuiki es un rapidín Hostia puta Noticias Los pirómanos se ceban con broker Más incendios provocados en los edificios Tío, qué guapo Esto es lo que acaba de pasar ¿Cuál es la página esa En la que si me meto Me saltan todas las estrellas, tío? Que quiero ver lo que pasa Es que no sé cómo se llama la página, tío Obviamente no habrá nada raro, ¿no? O sea, es simplemente Que te saltan las estrellas Y ya está, ¿no? Porque nunca he hecho eso, tío LittleLazySurpriseAgent.com ¿Cómo? LittleLazySurpriseAgent.com No LittleLazySurprisePageAnt Ah LittleLazySurprisePageAnt No 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 puedes poner barra Little Ah, sí, la T LittleLazySurprisePageAnt Que no, coño www.littleLazySurprisePageAnt Que no LittleLazy Ah, coño Estoy poniendo Lazy con Fer, hermano Que no Me cago en la puta LittleLazy LittleLazy SurprisePage LittleLazySurprisePage LittleLazySurprisePagePageAnt ¿Qué es más bonito Que ver el esqueleto Y la piel O las caderas Saliendo por fuera A muchos hombres Les gusta Restregarse en tu espalda Y sentir tus vértebras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En el 5 Hay páginas web así? Espérate A ver Voy a intentar copiar la página ¿Vale? LittleLazy Pero es que Lazy es con C o con Z ¿Puedes copiar y pegar una página aquí? No LittleLazySurprisePageAnt.com Este sitio web para concurso de belleza infantil Ha sido cerrado Su dirección IP ha sido registrada Y un detective se pondrá en contacto con usted en breve Lo vemos todo Lo sabemos todo Departamento de policía ¿Cómo? ¿Cuatro estrellas? Hostia puta ¡Que no puedo salir! ¡Para, para! Espero que no he hecho nada Hay un peine spray ahí al lado Voy a él No me han visto, ¿no? ¡Bof! Hermano de puta madre, ¿eh? Lo hemos hecho perfecto, ¿eh? ¿Qué misión estoy haciendo? Destino ¿Qué destino? ¿Qué coño estoy haciendo? ¡Ah! ¡El coño lo de la moto! Es verdad Vale, vale, vale Que he pillado la misión de la moto Es verdad Vamos a hacerla ¿Os dais cuenta? O sea, fijaos el detalle, ¿eh? Me acabo de chocar con una farola Un choque un poco mierdecilla Tampoco ha sido una cosa muy exagerada ¿Veis el rasguño ahí en el coche, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha hecho de noche de repente? ¿Qué cojones? ¡Puta coño! La moto está aquí Es lo mismo en GTA V Ya, coño Pero esto salió cuatro años antes No cinco, de hecho Uy, perdón Coño, pues justo en la moto esta Fíjate tú de casualidad La cojo Vale, un segundillo Perdona, ¿eh? Que te pillo justo saliendo Perdón Lo siento Échate para allá, porfa Tenía una escopeta ¿Me ha pegado un tiro con una escopeta? Que hasta la Sánchez se controla mal, tío Pesas demasiado yo que para mi gusto, tío No puedo Ponte el casco Juro por mis santísimos muertos Que si tú te parabas en seco Se ponía el casco Lo juro por mis muertos De verdad Que no te tenías que bajar Que si te parabas Se ponía el casco Lo juro, de verdad Estoy tan seguro Que no Que eso de en el cinco Me juego dinero Me juego puto dinero Me juego dinero Me juego 50 suscripciones 50 A que en el GTA IV Si te subías rápido No te ponías el casco Pero si te parabas un momento El tío se lo ponía Coño, una paloma Hola ¿Y cómo os lo enseño? Creo que por el parche Que tiene el juego Que soluciona Entre otras cosas Temas de cuando Nico coge el móvil En la moto y tal Creo que no te pones el casco Pero sin el parche Se lo pone Pero 100% Vale Vámonos Pero que pongo en YouTube Para demostrarlo Tío GTA IV Helmet Bike Por la cara Puedo buscar eso Ole 800 pavos Está bien Os lo enseño A ver Tiene que haber Alguna forma De demostrar esto Tío GTA IV Helmet Bike Bike Helmet How to keep No Eh Hostia Hostia ¿Qué coño es esto? Me acaba de saltar Un vídeo del Rubius De hace 13 años Que se llama Why you should wear helmets GTA IV Video Editor Del Rubius Esto es un vídeo del Rubius Que en este juego Metieron el vídeo editor ¿Sabes? Y la gente empezó a usarlo Un montón Y la gente podía grabar Sus partidas Y así se grababan Los bloopers Y cosas así Era muy fácil de hablarlo Y yo ¿Cómo coño demuestro eso? Tío Es que no sé Dónde coño buscarlo La verdad GTA IV Helmet Eh Hostia Es que no sé Cómo coño enseñarlo Es una cosa tan específica Tío Es tan específica Lo acabamos de ver No, no, no Pero ahí te acabas De subir a la moto Y es normal Me refiero Que si tú te subes a una moto Aceleras mucho No te pones el casco Pero frenas Se la pon Bueno, en serio Señores, creenme Y a tomar por culo O sea, es que no hay más Me creéis Y a chuparla Pasaba así Os lo juro O sea, no rayéis Pasaba Así que me debéis 50 suscripción Vamos a ver Misión de Bruxy Que estáis adelante Vamos a hacerla Paga No, no Paga vosotros Que es verdad Hermano He jugado mucho A este juego De verdad Y soy de los que se quedan Con detalles De gilipollas Y con ese detalle Yo me quedo Y me acuerdo Que te ponías el casco Si no te lo ponías Nada más subirte Si te parabas Se lo ponía En el 4 no era así Que sí, que sí, que sí Que no le confundió Con el 5 Estoy muy seguro Muy pocas veces Estoy muy seguro De lo que digo Y hoy lo estoy En el 5 Aquí, aquí Y no sé cómo demostrarlo Porque yo tengo un juego Que no es el original ¿Sabe? En plan Por el parche Que le tengo metido Y tal Y no funciona igual Y parece que eso está Como bugueado Eso no lo han tenido en cuenta Y eso no funciona Pero en el original Pasa Y porque no tengo La serie del año pasado De hace dos años Subí a YouTube Que si no Ahí podría mirarlo En verdad, ¿sabes? Easy as can be ¿Cómo te revienta Los trices eso, eh? ¡Va metido de algo, supongo, no? ¿O es que simplemente Le gusta mucho el deporte? Ah, vale Está chalado, dude Bien, muy bien Es una pena que este tío en realidad no sale mucho, ¿no? En el juego No es que haya 20, 30 misiones con este tío Hay poquitas A ver, como con cada personaje hay poquitas misiones Pero este tío me parece un personaje muy guapo, la verdad Y no sale más en ningún Porque en el 5 este tío no sale, ¿no? Creo que en el GTA V Brucey no sale Sale uno de los que está aquí, sale en un atraco del 5, el Patrick El Patrick, ¿ah, si sale? Ah, en el online Hace un camión en el online Y yo ¿Cómo suena esto? Yo es que al online no he jugado Esta es la de Siempre decíamos, André y yo, que en esta canción cantaban niños africanos No sé por qué Decíamos, y yo, la de los niños africanos Y ya sabíamos qué canción era ¿Me voy a chocar? Manda cojones, tío No va a ser tan fácil como robarle el coche y ya está, ¿verdad? Esta era la misión Pon tu primer vídeo de GTA 4, 3, 33, 17 Verás lo del casco Me voy a fiar de ti Pero tú, como tú comprenderás No me fío En el 3, 33 Buah, esto puede ser una troleada, tío Ah, pues no lo es Qué puto grande Señores y señores GTA 4 Año 2020 Parezco un micado Me voy a poner Estoy sin el casco Me voy a poner el casco, ¿eh? ¿Ves? Me monto Es que, señores Señores De verdad, cuando estoy muy seguro de algo ¿Qué tal va el juego de rendimiento? Como el puto orto Como un culo abierto sucio, tío Así va Voy sin casco Muy mal Me paro Me voy a poner Me voy a poner el casco, ¿eh? No me jodas Voy a que esperar Creo Oye, si te quedabas parado Se ponía el casco, ¿no? Hostia Hola No me lo puedo creer Baja y sube, ¿sí? Ahora Hostia, qué casco más feo, tío Ella se pone el casco también Espero que sí Como nos matemos Bueno Tenéis razón al final Disculpadme, ¿eh? De verdad Yo estaba muy seguro De verdad me creía que pasaba así Pero bueno Nada Al final todo el mundo se fue equivocada, ¿no? Vamos a seguir con el juego, ¿vale? Que estamos aquí muy entretenidos Y estamos haciendo una misión importante Aquí, si os acordáis Hace dos años me crasheó Y perdí toda la partida Espero que esta vez no me pase, ¿vale? Nada Vamos a seguir No ha crasheado Paga, el que tengo que pagar Paga, el que Aquí me crasheó Dios, gracias Gracias a los parches Gracias a la comunidad Gracias, tío Por arreglar los juegos Cosa que no hacen las putas compañías Quita, coño Ahora pago, ahora pago Con la puta Es que, ¿por qué digo 50 subs, tío? ¿Por qué no digo...? O sea, es que estaba tan seguro Que digo, hermano He dicho muchas suscripciones Porque, claro, era en plan Que no, que no Que de verdad Que te lo ponía, ¿sabes? Por eso he dicho 50 Si no digo 5 o 10 Y ha tomado por culo, ¿sabes? Pero es que he tenido que decir 50 Porque tengo Un problema en la cabeza ¿Sabes? Me caí, tío De la cuna cuando era chico Y me quedé así, ¿sabes? ¿Y yo? ¿La poli no hace nada? ¿Oye, en serio? ¿En serio? Para Me jode en el coche, ¿eh? Me lo van a joder, ¿eh? Porque hay un taxi aquí parado en medio Me cago un chupudo Muertos Basta ¿Cómo llevo el coche, hermano? Parezco como esponja Menos mal, tío Y aquí había un bus Que no podía salir, ¿verdad? Salías para afuera Y se cerraba ante la puerta del garaje Que tú salías, ¿verdad? En esta misión Pero con el parche que he metido Aunque estés jugando a 60 FPS Eso no pasa, ¿lo veis? Casi me aplasta la puerta, por cierto Pero ya no pasa Olé Olé, olé, olé Olé Al palo Me ha tocado la cabeza La puerta, ¿no? Como que me ha dado así Un collejón Que tío más tonto, hermano A ver Pago la multa Y nos dejamos ya de multas, ¿vale? Y a tomar por culo ¿De acuerdo? Que estoy de pagar multas Hasta el cipote, tío De verdad Basta ya Basta ya De calentarme la boca Con mierda, tío Basta ya Me callo la boca Y no ha puesto nada Y en el billar tampoco Y a chuparla Basta Madre de mi Pero no me compensa, ¿no? O sea, quiero decir ¿Cuántas veces has suscrito hoy? ¿Y cuántas he regalado yo? No me compensa O sea, este directo voy a pérdida ¿Sabes? Este directo no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Para qué coño está haciendo este directo? ¿Por qué hago directo Si no es para ganar dinero? No tiene sentido, ¿no? ¡Vámonos! Vale, ¿qué misión tenemos? Tío, tenemos Mira, otra de Brucey Vamos a hacerla, ¿no? Ya que la tenemos aquí al lado, ¿verdad? Vamos a hacerla, ¿no? Está aquí al lado, ¿no? Hermano, no sé si cenar En cámara me refiero O terminar dentro de poco Y cenar fuera de cámara tranquilo No sé qué hacer, la verdad Tampoco es excesivamente tarde En la una y tal No es muy tarde y tal Podría cenar algo, eso y También podría cenar en cámara Y si queréis, mientras ceno Nos ponemos el vídeo este Mítico, guapísimo Que compara el 4 y el 5 En términos de física De comportamiento De inteligencia artificial Y todo el rollo Que ese vídeo está guapo Aunque no sé si ese vídeo Lo hemos visto ya aquí Creo que sí Pero claro, como estamos jugando El GTA IV Ahora tiene más sentido También verlo, ¿no? Pero no sé si lo hemos visto ya, tío No me acuerdo ¿Quién coño es? ¿Que quieres jugar a los bolos? Vamos a beber Estoy malo de líbido Otro, otro momento Roman, ahora mismo no Que voy a quedar con el Petado este Egocéntrico Esta es la misión Que decís vosotros Para lo de hacerte el perfil Casi Hey Hit me What? Hit me, come on Nico You wanna go on a date? Hey Come on What's wrong with you? Okay Who is she? That's the thing It's a guy Fuck you No, dude Listen The cousin of that guy You killed Lyle Revis Me da mucho dinero También El chico no pagu Y dice que me va a matar Me da a matar Me da a matar ¡Haiyá! Brucey You got to chill For real Yeah Yeah, yeah, yeah Now listen NB This guy isn't hiding But He's a serious He's a serious Cockhound Oh So you think of me No But the guy knows me And I don't think anyone Would date that That slav So I'm just doing Your profile Alright Let me see I am a vulnerable guy Who needs to be held By big strong arms Yeah You got to be kidding me I knew he should have made him A give or not a take of Brucey Oh, shut up Now listen, Nikki I need you And I will pay heavily for this Okay And Roman Cousin You're a dick You're a dick Oh, dude Y ahora te haces el perfil Y a partir de esta misión Sí que podré quedar con gente Yo creo Ve al cibercafé Sí Ahora se activa la mierda esa Para tener un perfil En la aplicación esa Y ya cuando mande solicitud Para quedar Me dirán que sí Algunas, ¿no? Espero que sí Vaya Necesito comprarme ropa Tío Nada más que está la tienda Al principio Había cuatro camisetas de mierda Quiero ropita guapa nueva Un poquito de San Juan Sounds Hasta la segunda isla no O sea, todavía no, ¿no? Hasta que no cambies de isla ¿Y cuándo cambias de isla? Muy tarde Yo creo que no era tan tarde No es tan largo este juego, ¿eh? El San Andreas es mucho más largo Que el GTA IV Creo El GTA IV es No es corto Pero tiene 70 misiones O 60 por ahí Y el San Andreas tiene 100, ¿sabes? Es larguillo Yo no lo recuerdo larguillo, ¿eh? El GTA IV Lo estoy jugando muy calmado, ¿eh? O sea, podría jugarlo mucho más a saco, ¿eh? Mucho más Y hacer solo las misiones Pero voy parándome Voy haciendo cositas Voy tranquilo, ¿sabes? Ya he entrado Tienes que quedar con un tío Que está en la página de cita Que es gay Tienes que hacerte pasar por gay Para quedar con él Y luego pegarle un tiro, ¿eh? O sea, tú imagínate Vale Usa el ordenador Voy a volver a quedar con... Uh, un correíto De Brucie Vale, otro coche No puedes contestar el correo Mientras estás en una misión Vale, pues luego contestaré Y pillaremos este coche Eh... Encontrar el amor Le tengo que dar a hombre Y el tío... Este es French Tom Que este no salía antes Broker, chapero Gay, sexy Encanto, te diré todo sobre mí Si quedamos para salir Si te respondo Te va a encantar lo que vas a ver Te lo aseguro Aunque puede que seas un gordo desesperado Que solo puede permitirse comer en Burger Shot ¿Y sabes qué? Si ese es tu caso French Tom te va a decir Bon voyage Me gusta el dinero Y los músculos bien definidos Y encima francés Y la Dani la tiene puesta El hijo puta Me gustan los famosos Ser famoso Que me mimen Cantar durante las canciones De los musicales de Burlesque Lo típico He oído que mucha gente Habla de eso de trabajar Creo que eso no va conmigo Me está cayendo bien No te voy a mentir Me gusta que me inviten Salir contigo probablemente Sea un duro trabajo para mí Así que ¿Por qué no me pagas por ello? Te valdrá la pena No me gusta la gente Con pocos medios Los miembros del movimiento De liberación de los gordos O los estéticamente inferiores En nuestro idioma Los pobres Los gordos Y los feos Ya te haces a la idea Si quieres salir conmigo Será mejor que tengas el aspecto Y los dólares necesarios para ello Cita inmediatamente Le he pedido la cita Le voy a pedir una cita A todo el mundo otra vez Ya que tengo el perfil ¿No? Vuelvo a pedir una cita ¡Salgo yo! ¡Sweet Bellic! Papá dulce Sexualidad gay Y complexión atlética Soy un hombre vulnerable Que necesita que unos brazos fuertes Me abracen Y que me cuiden Que me digan que soy El único hombre del mundo Tengo un montón de dinero Y quiero gastármelo Con el primer tío que encuentre Mira tío Pierdo tanto aceite Que podías alinear una ensalada Cuando sales conmigo Es como un buffet libre Así como me las gasto Me gusta de Debes tener unos brazos fuertes Es imprescindible Que tengan los deltoides Los dorsales Y los trices bien definidos El dinero Los billetes de dólar Nene Toda esa mierda Los hombres que me dejen pagar la cuenta Las joyas Los cuerpos Joder Si no me importa Que tomes testosterona de tiburón Mientras no tengan las pelotas raras Las pelotas raras No me gustan La gente que coge el dinero Y se esconde pensando Que nunca les van a encontrar cita Nunca les van a encontrar Es broma Las tías sexy Las tetas Y toda esa mierda hetero El programa de televisión America's Next Top Hooker Si lo hicieran con chicos de alquiler A lo mejor lo vería Cita Voy a pedirle a todo el mundo A este Al abogado A este Al Oca Al coronel Kudels A Malcolm Sex Y ya está Vale Y ahora las tías Ahora las tías Female Tú Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once ¿Cuántas tías hay aquí, coño? Doce Trece Pero yo con esta gente Ya le he dado, ¿no? Le he dado ya a todas, ¿no? Vale Vale Ya he pedido la cita ¿Y qué me dice ahora que haga? ¿Cuánto tarda? Deja que pase algo de tiempo Para que French Tom Pueda entrar en Love Me ¿Vale? Tenemos que esperar A que este tío nos conteste Ok Pero simplemente hay que esperar, ¿no? ¿Cómo puedo esperar? ¿Podría irme a casa a dormir, por ejemplo? ¿Para que pasen seis horas? Durmiendo Pasan seis horas ¿Puedo ver un espectáculo? Si veo un monólogo o algo así Seguro que pasa tiempo Según el juego, ¿no? He venido solo Es un poco triste Pero bueno No veo la de gente que hay El otro día que vino No había nadie, ¿no? Ahí está Me siento aquí Y pasará tiempo Yo creo, ¿eh? Y ahora es el momento Para el American Cowboy Bienvenidos a Dusty Cowboy Esta es la versión beta Del Red de Duno Que salió dos años después El juego iba a ser así, en verdad Pero esto qué coño, ¿eh, tío? O sea, qué sentido tiene El roleplay este raro Ha muerto Todo el mundo abucheando No lo van a abuchear ¿Y este quién coño, eh? No he visto esto en mi vida Creo Si lo he visto no me acuerdo ¿Así me veis vosotros Cuando empiezo un directo? Vaya máquina, ¿no? Olé Ha merecido la pena Me ha gustado, ¿eh? Han sido cortitos Pero me han gustado Vale, ahora habrá pasado tiempo ¿Verdad? Oye, pues no parece, ¿eh? No me da la sensación De que haya pasado tiempo La verdad Voy a mi casa y duermo Y a chuparla, en verdad Drusi Tiene que tener los huevos Como los pitachos Este hombre Maliada, no, ¿eh? ¡Chut! Entonces, ¿qué hago? ¿Guardo? Guardo, aprovecho O sea, aprovecho Hago un archivo de guardado nuevo Y que pase tiempo Ah, es que mi casa Está a tomar por culo Es verdad Buah, como voy a pillar Un taxi, chaval ¿Qué cosa más? Ah, está ocupado Me cago en sus muertos Vale Roman Tráeme al Al paquistaní Ese borde, tío Que me voy a pelear con él Hostia, claro ¿Cómo le voy a pedir Un taxi a Roman? Si le han quemado Un negocio de taxi No hay local Me cago en la puta Es verdad Que claro No tiene empresa ya Si se le han quemado Está en la calle Y encima está viciado Está ludópata perdido Todo el día metido en coderes Me cago en los muertos Y ahora yo cómo me voy de aquí Que tengo que recorrerme Toda la isla en coche Y yo, hermano Que eso está todo lejos Bueno, con esta canción Me da un poco más igual Vámonos pa' casa Buscaban acción La canción Que están semillas en sus cuerpos Esa sensación Recque tú Piden recque tú F*** the river F*** the river F*** the river F*** the man F*** the man Cuidado La pistola Puta madre Quieren mirar Quiero saber Cómo es que baila La Julieta Cómo es que baila Coño la Julieta Julieta Bailaste Si con la mano En la cabeza Cómo me voy a colar Eso lo sabe Dios Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Venga, los cinco euritos Que me voy Uy, te he roto la barrera Pero te he pagao, cabrón Un helicóptero de la policía Que me carga una barrera Coño, que no mata a nadie Mira, mira eso Mira esto Y vámonos Eso es dominar el videojuego, tío Viene la poli, eh Me voy a mi casa y duermo Y me dejan en paz, ¿no? Métete en casa Métete en casa Métete en casa Métete en casa Con la puerta abierta Todo descarado Anda, que no se sabe Que me he metido aquí A ver Había un predicador Aquí fuera, es verdad Guarda Había un predicador Fuera, tío Es verdad Diciendo gilipolleces ¿Verdad? Siempre estaba además Fuera de De este piso franco No sé por qué no aparece En otro lado del mapa O por lo menos No me acuerdo si aparece en otro Pero si sale de aquí Hay un tío fuera Diciendo tonterías Ahí está Tenemos el mensajito Nico, ¿Tienes noticias De tu novio? Mira tu correo electrónico Perfecto, tío De tu novio A ver, el puto cachondeíto Perfecto Pues ya ha pasado tiempo Para que el tío me responda A ver, el predicador Sigue ahí Míralo Y no te resultan Jesús Cristo Tengo que quitarla, tío Porque me salta el copyright A lo basto, hermano Vale, ahora tengo que ir Al cibercafé Que está aquí Y vamos a ver Si el tío me ha contestado Un temazo también Vamos, primera persona Que está guapo, tío Joder Joder, en verdad difícil Es un barco ¿Quién dice Que esto es realista, tío? Es que es un barco, tío La conducción del GT5 Está mucho mejor, tío Mucho mejor hecha Es más divertida Es más arcade también ¿Sabes? Está guay, tío Aquí es que Nunca sientes Que dominas un coche ¿Sabes? Nunca sientes Que dominas Un vehículo Como para decir Este me gusta mucho Con todos patinas Con todos te resbalas Todos se te van Todos se descontrolan Eso en verdad Una cagada Vale, estoy yendo al Ciber Le voy a pedir la cita Deberíamos ir a por el coche también A por el coche ese que me ha pedido Pero también debería parar Pillar algo de cenar Que va a ser una mierda y media Lo que voy a cenar Porque no tengo hambre Vale Hostia, que es por ahí Mira esto, eh Atajito guapo Y me frenando ya Más o menos Casi, casi lo dejo clavado En verdad Quería dejarlo Uy, coño Que estoy en primera persona Quería dejarlo bien aparcado Y yo, para Hermano, ¿qué pasa? Vale Buenas tardes Chiquito el día, eh La otra tarde Hasta el coño de mí Ya, vaya Vale Me ha contestado French Tom Hola He visto que estabas interesado en mí Ponte en la cola Para ser sincero Mi bandeja de entrada Se ha estado llenando Cada 10 segundos Desde que puse el anuncio Estaba enviando un montón de rechazos Cuando me fijé, gente No pareces como los demás No pareces pobre o gordo Así que es un buen comienzo Este chico es demasiado bueno Para esos perdedores O sea, anda ya ¿Qué te parece pasarte por el restaurante De la calle 69 en Hove? Trae la cartera Tú pagas la cuenta Llevaré una rosa roja Suelo estar allí A la... Suelo estar por allí A las 8 hasta la vista Conozco el sitio Te veré allí Se viene Tenemos una cita Tenemos una cita Mañana jueves O sea, hoy A las 8 A las 8 de la mañana Hemos quedado Para una cita Para desayunar Vaya cita de mierda Tío Ah, para eso vale el organizador Cuando tengas una cita Se añade el calendario De tu teléfono Oh, qué guay Pero esto no se usa apenas ¿No? Reunirse con... Tienes un calendario Para organizarte tu cita Pero eso No vale para nada ¿No? El restaurante Es el que está Al lado de tu antigua casa ¿Verdad? El pequeñito El que está justo Al lado de la casa Nos compramos ropa Es ese de ahí abajo Que parece como una caravana ¿Sabes? Ese de ahí enfrente Ahí hemos quedado Así que Me voy a comprar algo guapo Vamos lo más raro del mundo Para que se raye Esas gafas Sí, sí, sí Para, para Esas gafas Esas gafas No, no Que esas ya las tengo Las anteriores Voy ahí en plan Raro de cojones ¿Vale? En plan Quiero causar una mala impresión Eso primero Luego Pantalones De chanda Más cutre Si puede ser En verdad Amarillos y negros Estos ¿Vale? Dame una gorra ¿Esta o la otra? Creo que es más rara esta Creo que está Más mal rollera Que la otra Vale Y ahora Algo en la parte de arriba Que sea también raro Tío Chaqueta de piloto negra Tengo una pinta De levantarme a las 5 de la mañana Para ir a andar Por el paseo marítimo Que no me aguanto ¿Qué pasto? ¿De este color? Con ese polo y tal Hostia, qué mal rollo Perfecto Perfecto, perfecto Hermano ¿Puedo ir más ruso, tío? Hemos quedado en 4 minutos Ay, no, no Los zapatos, los zapatos Los zapatos me los tengo que cambiar Bueno, en verdad Esto es tan guay, ¿no? Sí, sí Esta zapatilla Es el típico El típico que a las 5 Estaría andando por el paso marítimo, tío Es el típico, tío Quita, coño ¿Se ve tu casa quemada? Sí, ¿no? Míralo, míralo Todo destrozado Molaría intentar poder entrar, tío Pero claro, ya te bloquean la puerta, ¿no? Automáticamente Vale 4 minutos En 4 minutos, ¿en verdad? Hemos quedado aquí dentro En 4 minutos me da tiempo a pillar algo de cero rápido ¿Se ve tu casa? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Eh! ¡Ah, coño! ¡Qué guay! Yo siempre he llegado a tarde. ¡Ay, espera aquí sentado! ¡Qué guapo! ¡Hola! Hola. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. You have to be careful. I'm Nico. It's broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guy. Lo único que odio más que los gordos y los inválidos es a los pobres. ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¡Ah! ¿Cómo fue tu date, hermano? No tan bien. No creo que nos verá otra vez. ¡Au! ¡Tú me supo! No creo que nos verá a nadie. ¡Nikki! ¡Tú eres un animal! En todos modos, tu profile es aún ahí, hermano. Hay muchas cosas de pincelos en ese sitio que puedes entrar. Real freaks, ¿sabes? Yo estaría involucrado en algún internet date y mierda, pero yo solo date botellas. ¡Me van a matar, mongoro! ¿Quién coño es este? Hermano, no me han matado de milagro, ¿eh? Voy a curarme ya. ¡Era un ruso! Pero ¿y por qué me ha pegado? Porque yo le he pegado un tiro al tío, ha venido a matarme. ¡Mira la ambulancia! ¿Era en este juego que si llamabas a la ambulancia te curaban? ¿Y te cobraban o algo así? ¿O también era el GTA V y me estoy liando de nuevo? No sé si me estoy liando, ¿eh? ¡Ambulancia! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Literalmente Estados Unidos, ¿eh? No te muevas y ten la tarjeta de crédito a mano o el seguro médico, ¿sabes? Porque la que te va a caer va a ser chica. ¡Aquí, aquí, estimado! ¡Mira, mira! ¡Estimado! ¿910? El tratamiento médico cuesta 900 pavos. ¿900 pavos golpearme un empujón? ¡America! ¡Fuck yeah! ¡La madre que me parió, tío! ¡Mensaje de Brucie! ¿Lees sobre tu cita sexy en el sitio web de Liberty City? Ah, en Liberty Tree, tronco. Esa mierda decía que parecías mayor. Tienes que currarte los troncos. A mí me hacen fotos todo el rato. No te avergüences de tener un aspecto estupendo. He salido en las noticias por asesinar a una persona después de hacerme pasar por alguien que no soy en internet. Y lo primero que me dice este tío es que en las noticias decían que yo parecía mayor. Esa es su preocupación. Así me gusta. Así me gusta. Pues no. ¡Alejandra! Nunca había saltado esa conversación, ¿no? Por lo menos las veces que he jugado. A ver. Cero correos. Muerte en el restaurante. Es verdad, ya están las noticias. Otro brutal asesinato en la playa de Hove. Hoy se ha producido otro brutal asesinato en playa de Hove. Sin embargo, esta vez la policía no cree que esté relacionada con la mafia rusa que atenaza la zona. La víctima, el señor Tom Rivas, le había dicho al propietario del restaurante que tenía una cita explosiva. Fue visto más tarde en un contexto romántico con un hombre mayor de aspecto extranjero. Momentos después fue hallado muerto. El señor Rivas no tenía empleo, pero se sabe que tenía una serie de novios que lo mantenían. La policía está siguiendo todas las pistas con la esperanza de que alguna de ellas conduzca al asesino. Hermano, ¿cuántos testigos había? No me jodas. ¿Cuánta gente me ha visto asesinar a esa persona? Crímenes de odio. Como si Middle Park no fuese lo bastante peligroso, se teme que han desuelto un discriminador violento. Varios gays han sido atacados en las pasadas semanas. El teniente de alcalde Bryce Dawkins cree que esta espiral de París se debe a la falta de valores familiares. La homosexualidad no debería ser exhibida en parques donde niños impresionables o yo podamos verla. Esto lo ha vuelto a decir el teniente del alcalde. ¿Vale? Niños impresionables o yo. Otros han sido más directos. El comisario de policía advirtió este hombre es un criminal reincidente y debe ser detenido. En nuestra ciudad no podemos tolerar que haya crímenes de odio, a diferencia de los de fraude financiero, de comercio ilegal, de venta de falsificaciones o de corrupción política. De repente dar un paseo por Middle Park no parece tan buena idea. Matrimonio del mismo sexo. División en el Congreso por el matrimonio del mismo sexo. ¿Deberían las parejas gays poder divorciarse en el futuro? Los ánimos se caldearon en el Capitol City cuando el Congreso dejó a un lado el debate sobre la sanidad pública y la legislación de guerra para discutir lo que preocupa a todo el mundo. Las pollas. En concreto, las pollas masculinas y los hombres con collares de perro. En ocasiones, el debate trató las relaciones lésbicas, pero los conservadores aprobaron una enmienda y centraron el debate en los hombres homosexuales. El toma y daca de los políticos duró hasta bien entrada la noche y quedaron agotados y escocidos tras horas de apasionados intercambios. Se espera que los matrimonios del mismo sexo pronto tendrán legislación. ¿Qué coño? Los swingers en huelga. Los héroes millonarios y dopados amenazan con una huelga. Tienen bates, pero tienen pelotas. Los swingers han anunciado a los representantes de béisbol que irán a la huelga si la ciudad se niega a negociar acerca de la construcción de un nuevo estadio. Ah, vale. Los swingers son un puto equipo de béisbol. Los diseños piden una visión radical con solo palcos de lujo y sin graderío. Los patrocinadores y los palcos de lujo son los más importantes en el béisbol y actualmente no podemos atender a nuestros auténticos fans. Por auténticos fans me refiero a los que son capaces de apoyar al equipo con palcos de lujo de 50.000 dólares. A los jugadores les gusta saber que los fans están cómodos en esos palcos con aire acondicionado, bebiendo 12 o 18 cervezas, zampando nachos y ligando con la esposa de los demás. Ha declarado Henry Thorstein el entrenador del equipo. Tío, tío. Ay, espérate. La misión de Brucie. La de recoger el coche. ¿Ya puedo quedar con chavadas y con chavales? Cita. 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 Hay tías nuevas, ¿no? Sobojoy. Estás nueva. Estás enfermera. Espíritu libre. El mejor cuerpo que vas a ver en tu vida. En este momento Carmen es enfermera, pero ella es mucho más especial que eso. Algún día será actriz, modelo o algo de eso. Seguro que será famosa. ¿Quién sabe lo que pasará? Pero Carmen será importante. Si eres un boy sexy, entonces Carmen es la chica para ti. Me gusta estar muy mona. Se ha currado sus aspectos. Ni este culo, ni estos dientes fueron baratos. Se ha gastado dinero en sí misma para gustarte, así que tú deberías gastar dinero en ella cuando salgáis. Le gustan todos los hombres, siempre y cuando la traten como una princesa. No le importa mancharse los dedos de grasa en el Club Inbell o ir a ver a chicas engrasadas de un club de striptease. No le gusta que la controlen, así que no trates de atarla. Cuando era niña, su padre era el único hombre en su vida. Ahora que es mayor, tiene a todos los hombres que quiera, aunque no le gustan ni la gente creída ni los sitios pijos. ¿Vale? ¿Pero tengo que volver a solicitarle la cita a todo el mundo? Ah, vale. Es que esta gente ya me ha dicho que no. Claro, yo cito a Gogetter y ella ya me dijo que no. Vale, la única que he podido citar ha sido a Carmen. Vale, ahora los tíos. Nico Liberty. Hermano, ¿me han vuelto a crear un puto perfil? Importador, exportador, hetero, atlético. Durante los últimos 10 años he estado buscando a alguien para dejar de sentirme vacío. He viajado por toda Europa y ahora estoy en este país, pero todavía no lo he encontrado. Soy un hombre sencillo. Esto lo ha hecho Roman, ¿no? Cuido de mi familia y de aquellos que están cerca de mí. Quiero tener éxito en esta ciudad. No soy codicioso. No pretendo prosperar con nada que no sea duro trabajo. O a lo mejor este perfil lo has creado tú, ¿eh? Busco una mujer que pueda decirme cuándo voy a la dirección equivocada y que me ayude a tomar las decisiones correctas. No me gusta que me mientan. Intento tratar a la gente honestamente y espero lo mismo de los demás. Ahí parece toda buena gente y en verdad es un puto asesino. French Tom, no podemos quedar con él. Nos lo hemos cargado, así que el resto, pues nada. Ahí está la cita tirada. Pues a ver si me responde alguno, ¿no? Voy a casa que pasa en 6 horas y a ver si alguien me manda correíto. Ah, tienes 30 años. Lo pone ahí. ¡Coño, la misión! ¡Joder, hermano! El puto TDAH, ¿eh? Voy. La misión. ¡La del coche! Eh, tengo un correo de Roman. Nico, gracias por hacer esto. No pensé que te importase quedar con un tío tras tanto tiempo en la Marina Mercante. Brucey está muy agradecido. Será un buen contacto para nosotros. De todos modos, escucha. Sé que te vas a enfadar, pero últimamente he tenido mala suerte. El tema es que la suerte cambia. Tal vez pudieras pagar mi fianza. Ninguna chalaura. Imagínate que es una inversión. De ahora en adelante te declaro accionista minoritario de IRB. Ah, Industrias Roman Bellic, ¿no? Yo soy el presidente. Estamos en el mismo barco, primo. Este tío es gilipollas. TDA, no TDAH. TDAH. Trastorno de desviatrición por hiperactividad. ¿No? TDAH, he dicho. Le voy a decir que no. Eres un idiota. Deja de apostar. No es que tengas mala suerte. Es que no eres sensato. Facts. El coche. Vamos a por él. Voy a coger el Felser en los apartamentos Firefly. ¿Eso está en esta isla? Ah, pues sí. Creía que estaba en la otra. Bueno, no podemos ir a la otra todavía, de hecho, ¿no? Eh, para. Tengo 20.000 pavos. Ya me sobra el dinero, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuánto vale un M4? Ah, qué autopsicópata eso, ¿no? Pero ya creo que... Que tengo dinero de sobra, ¿no? Bienvenido al parque Outlook. El parque de la gente. Por favor, disfruta tu visita y mira las reglas. No se come, no se bebe, no perro, no niño, no se juega la pelota, no perritos calientes y no se corre. ¿Dónde va, tío? El puto parque, hermano. Claro, no pone nada de drogas. ¡Y yo un coche! ¡Para! ¡Qué grande! Te has parado justo enfrente. Este coche está guapo, ¿eh? ¿Dónde estaba el coche oculto del juego? ¿Os acordáis? ¿Era aquí arriba? Aquí. Me acuerdo, era aquí. Aquí hay un Sultan RS, creo que se llama el coche, que es el mejor coche del juego. Cuando lleguemos a esta isla, cada vez que vengamos a este punto, detrás de un arbusto, está el sultán. ¡Hermano, no giras ahí, tío! ¿La poli? Hay que huir de la poli. Por lo tanto, vamos a tomar el camino rápido. ¿Jimmy Hopkins era ese? Quiero huir de la poli. Ahí estamos. Lo malo es que ahora no puedo andar porque tengo el coche deformado, pero vale, hay que buscar otro. Vamos por otro. ¿What? Eso es un bug que existe en GTA IV desde que salió y nunca lo han arreglado. Le llaman el columpio de la muerte. Es un columpio que está bugueado, colisiona con el suelo y si pones el coche delante, sale volando. Es un bug de hace años. He vuelto donde empecé, es verdad. Vaya puta precisión, ¿no? A robar el coche. A robar el coche. ¿Otra? Pero lo malo es que si hago otra, me alejo. ¿Sabe? Voy a pillar primero el coche, aunque me van a pegar. Hola. Me voy a subir aquí un segundillo. Buah. Más me vale espabilar, ¿eh? Hermano. Se lo llevo manchado de sangre y con un tiro, pero no pasa nada, ¿no? Vale. Te diría que es hacia allí, ¿verdad? El garaje. Voy a intentar ir al garaje de memoria, ¿vale? ¿Por aquí? Acabo de decir un tío en la radio, creía que mi vida iba mal, creía que era gay o transgénero. Hasta que descubrí que no sé qué, porque no he escuchado el resto, pero ¿esto qué coño es? No me estoy enterando, tío. Le he traído el coche perfecto, ¿eh? Me encanta el kiwi, hermano. Me los meto por el culo del kiwi. Y yo, misión de Brucey otra vez. Little Jacob. Nico, llámame si necesitas pelas. Batman y yo solemos tener trabajo. Vale. En verdad está guay hacer los trabajos y tal. El problema de este juego, como todos los GTA, es que el dinero no vale para una mierda más que para comprar. Me llega a un punto en el que no te vale ya para nada. Molaría que tuviese la opción del Chinatown War de comprarte pisos y cosas así, pero no lo tiene. Así que... ¿Misioncita? Vamos a hacerla. Es con Bruce. Number one. Debería cambiarme la ropa, ¿verdad? Dime la ropa, ¿verdad? Eso suena en un trailer también, ¿eh? Hombre, veo rajotas en el coche yo, ¿eh? ¿Esto era la misión de la carrera? Era esta de la carrera con los coches, que era una carrera todo fácil, en verdad, porque los adelantaba todo rápido. Vale, necesitamos un coche. Voy a ver si pasa por aquí un coche rápido, que me parece a mí que no, ¿eh? Buah, todos los coches que hay. Ah, pero tengo que ir a coger el coche de carrera. Vale, pues entonces pillo este. Vámonos. Con el Comete Amarillo. Vale, vale. Llámalo, llámalo. Estos son los camiones que hay que romper para que te den dinero, ¿verdad? Hostia. Yo conduzco bien, ¿no? En plan, si me dan un coche caro, no creo que lo estampe. O sea, no hay ningún problema, vaya. Puede estar seguro. Joder, quería que cabía, coño. Sex bomb. ¿Puedo quedar con Brucie? Puedo llamarle e irme con él a los bolos, al Villar. Va a ser mi mejor amigo, ¿eh? Va a ser literalmente mi mejor amigo. Guapísimo el coche, ¿eh? Vámonos. A la carrerita. El Comete. Esto no vea cómo acelera, tú. No, no tanto, ¿verdad? Pero conduzco yo, ¿no? Lo tengo que llevar impecable, ¿eh? Se viene el plan. A tope, ¿eh? Va, ¿eh? Todo solo bueno, ¿no? Venga, uno menos. Uy, la poli. Uy, la poli. Espérate, que he sido concentrado. Hostia, menuda cagada. Dios, vale, bien. No estás ni detrás de mí, ¿no? También es que este coche se controla mucho mejor, ¿eh? Número uno. Sí. Ni los veo, tú. Ni los veo. ¡Ahí está el final, ya! ¡Número uno! ¡Estamos solos! ¡Estoy cachondo! ¡Quiero hacer pesas! ¡Le pasa como a mí, tío! ¡Somos muy parecidos este tío y yo, eh! ¡Coño! Bueno, ya destrozo el coche ¡Ah, qué pobre, poca edad! ¡Ah! Es verdad, ¿de qué trabajas? ¡Business man! ¡Un entreprenur! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Por qué necesitas personas que matan? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Por qué pizza este—? ¡El abuelo este! ¿Estás hablando de f***ing ruid rage? ¿Es eso por eso que yo maté a estos chicos? ¡Ugh! Oh pero no era tan buenos niños No me gusta que no me diga nada Estas ellos mentes Pero como negociador No hay que No queremos hacer eso Vamos a tener comienzas en esta calle que hay comisión por pitao que pasa porque todo el mundo pita a que me conocen yo qué hace antonio pedro me va a la familia muy bien yo también muy bien si aquí estoy currando hasta luego todo el mundo me conoce tío es la polla este se quiere liar conmigo o algo voy a quedar con este tío este tío va a ser mi mejor amigo tiene la cabeza como aplastada no vale me puedo quedar este coche y la cosa es que los coches los gta no merece mucho la pena quedarte lo verdad porque es tan fácil perderlo en plan lo puedo dejar el garaje de la casa y tal pero es tan fácil que lo pierda por ahí que lo aparque en otro lado que no lo vuelva a ver que para qué coño lo quiero realmente te quiere quiere que da qué le decimos tío en verdad me viene bien comer para recuperar vida está hablando por teléfono porque andas tan brava lo que he tardado en contestarle y yo vamos a comer vale dirás hermano se ha quedado mongolo no vámonos se va a quedar loco con el coche el jacob es que este coche va muy bien tío se controla fino fino qué tal hostia se me acumulan los planes bros before house bros before house ya he quedado con el little jaco no le voy a dejar tirar mano vámonos tú vayamos hijo de puta uno vamos a comer no vamos yo que sé aquí al lado no hay nada aquí al lado lo bueno que voy a recuperar toda la vida no es sano pero refresca el espíritu gran verdad y no me pongo ah vale digo no me he recuperado la vida vámonos para casa entiendo que llega un punto si quedan mucho con esta gente ya no hay líneas de diálogo nuevas verdad en plan ya te lo han contado todo porque habrá líneas de diálogo limitadas sobre el lore sobre lo que son los personajes y todo el rollo llegará un punto que si quedas con ellos diez veces ya no tienes nada que contarte quedas con ellos están en completo silencio y ya no como que has acabado las citas por así decirlo como que ahí acaba son procedurales casi infinitas te imagino citas procedurales vaya puta pinta de pringao que llevo me tengo que cambiar pero ya tú me tengo que cambiar pero ya lo que quiero es ir a casa pero a la otra claro puedo llamar a Brucey también ¿no? vale ahora puedo hacer carreras también ¿cuántas carreras son? las podemos hacer si queréis ya puedes participar en las carreras llamando a Brucey elige la opción carrera de Brucey en el móvil tenemos las misiones de traficantes del líder Jacob tenemos la misión de taxista tenemos las carreras tenemos lo de pillar un coche de policía y buscar criminales tenemos bueno creo que de trabajo son una basura voy a pillarme un charego antibalas son una mierda las carreras y yo que me he tirado en marcha seres gilipollas bueno estoy bien no me he hecho mucho daño ¿qué le pasa? si acabo de verte y me lo dice en frente de la tienda ahora le cae muy bien a Jacob y puedes usar su habilidad especial puedes llamarlo y seleccionar armas y te llegará y llegará donde está se acerca a ti y te vende armas ahora mismo te voy a llamar hermano armas esto es la polla esto lo he usado yo un montón porque te vende armas mucho más barata que la tienda a que le recoja creía que eso se rompía te vas a hacer el 100% no hombre el 100% no pero voy a jugarlo muy tranquilito y voy a hacer muchas cosas si ah mira está ahí puesto con el coche vale se esconde ahí un poco y te vende cositas que dice el tío mira 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 vale lo primero quiero que me des chaleco antibalas 300 pavos ¿cuánto vale de normal el chaleco? cartuchos de escopeta por 70 pavos creo que valen 100 ¿no? 500 vale vale pues un descuento 200 pavos que está bastante bien cócteles molotov vale el cuchillo lo tengo munición de la mini uci vale luego te vende M4s AKs y todo eso ¿no? lo que pasa es que yo todavía no lo tengo desbloqueado pero luego te lo vende también ¿no? también es verdad que me sobra el dinero bueno si en verdad me sobra ahora mismo me sobra para lo que quieres el dinero me sobra vale vamos aquí y vamos a cambiarnos de ropa y a guardar también vamos a ser maldades pues follado eh hermano hay un emote del alien bailando que va como tolagueado que esto es pequeño quería que se me había jodido el chat vaya este ventalón vaya este ventalón este es el momento del juego en el que Ron empieza a dar por culo ¿verdad? vamos el maldades dale papi vamos el maldades a ver si llego sin chocarme con esta cámara por la pared por la pared easy y follar cuando toca hermano hoy hemos hecho el follar el folle muchas veces con mucha gente bueno con mucha gente bueno si han sido dos personas pero hemos follado coño se quiero decir pero tú que te crees que el seguidor va a follar tío escúchame en este videojuego las prioridades son otras matar por ejemplo cosas así ¿sabes? follar está bien pero es secundario ¿no? me voy a cambiar hermano que es que parezco no sé tío parezco una parca coche vamos a ver tío quítate esto hostia ahora estoy mucho peor ¿eh? que barbaridad que puto susto mira ponte el granate la gorra te la va a quitar las gafas te pegarían con un traje sin gafas mejor y de pantalones ¿cómo vamos? unos más oscuros yo creo ¿no? vaqueros no ¿es solo una cremallera? vale y ponte unos tenis no ponte unas botas así full tripaloski ahora guarda parece mi padre tu padre va así por la calle tu padre es un máquina tío la verdad vaya ausfie ¿sabes? perfecto perfecto señoras y señores me parece a mí que hasta aquí el directito de hoy que llevo ocho horas y media y bien yo creo que bien para mañana por la mañana seco sitio y mañana viene el andresito ¿vale? mañana viene el andresito y vamos a estar toda la tarde charlando con una tengo que comprar cerveza mañana tío porque no tengo cerveza y al andré le apetecerá una cerveza entonces voy a ir a comprar cerveza también mañana que se viene el andré y vamos a estar toda la tarde charlando haremos lo de los juegos de miedo que os dije y haremos lo de domino y el viernes seguiremos con el GTA 4 y si me da la pica probablemente el sábado también a ver mi idea es el domingo hacer el Silent Hill 2 el domingo ¿vale? mi idea es este domingo pasarnos el Silent Hill 2 completo ¿vale? entonces esta semana también quiero seguir con el GTA 5 con el GTA 4 perdón los días que pueda menos mañana que es el único día que no puedo porque tenemos lo de dominos y tal con André el resto voy a estar jugando el GTA o sea que de puta madre así que nada ha sido buen día hoy en verdad me lo he pasado de puta madre hemos hecho un montón de misiones que son la polla hemos avanzado pechada hemos pillado dinerito hemos trabajado no sé qué hemos quedado con esta gente ha estado guapo ha estado guapo así que nada señores yo he guardado ¿no? si acabo de guardar coño lo he guardado hasta pues hermano me da un miedo que me dé el puto bug este de los guardados que no ve a ti muchas gracias a todos de verdad por haber estado hoy lo del vídeo lo podemos ver si el viernes juego el viernes lo podemos ver en verdad podemos ver bien el vídeo pasado mañana y ya está es que es un vídeo que me pega a veces nada tranquilito ¿sabes? pero ahora aquí por la cara pues como que no pero eso muchas gracias a todos de verdad grande Alex Berni Beroitza Kovacov Casito Pan de Gamba 57 meses hermano el Pan de Gamba que basto muchas gracias tío y me acuerdo que tú me mandaste me desde Twitter hace años bueno años cuando yo empecé ¿sabes? me acuerdo tío muchas gracias Trastete también Mea Calle Selena Rey Javi Fender Erico Angé Pablo Explicit Pavo David Miller también por los 3 meses señores me piro a sobarla gracias a todos por haber estado hoy espero que lo hayáis pasado muy bien el ordenador por suerte ya funciona parece que no se me queda pillar la cámara el GTA ya va de puta madre estoy contento estoy feliz a tomar por culo a seguir haciendo lo que estoy haciendo y ya está tío porque estaba ya rayado con el puto ordenador de los cojones tío así que eso grandes buenas noches nos vemos mañana con el Andresito chau